Y dice que yo te quiero, de un modo un poquito bruto En aquella época Así que, bueno, venga, vamos a echar un vistacito a la portada que dice los superjuegos Nos habla de Wonderboy, Paperboy, Charlie Diams, mi puñetire Ah, mira, el amaurote, el amaurote y el voleibol Bueno, el voleibol no sé a qué juego se refiere Y después nos habla también del PC de Amstrad Que también podíamos buscarlo Lo que pasa es que yo el PC de Amstrad Lo veo como un intruso dentro del ecosistema de Amstrad Lo que pasa es que, bueno, Alan Sugar metía la mano en todo lo que podría sacar rendimiento Y bueno, ya que tiene una división de informática y de ingeniería Pues supongo yo que también quería meter la mano en los PC Y al fin y al cabo, el DPC, su función Una de las funciones que tenía era meter el pie en el mundo de la ofimática El que tuviese a todo en uno Era su filosofía Lo llevaba por bandera Entonces, pues bueno, pues metió el piececito en el PC Pero no, nunca destacó realmente el PC Si acaso el PCW, que era un producto mucho más económico que el PC Y mira, también hay jueguencillos para el PCW El Tau Ceti 3, el Colossus 4 Chess Agenda, etiqueta y recibo Esas cosillas son las que el PCW pues le lleva muy bien que era ofimática Bueno, y ponen en portada este D2B Que regalan un póster y le dan bastante publicidad a este juego O lo destacan bastante, está chulo Vamos a pasar A abrir la revista Ahí vamos Publicidad de Amstrad Oye, pues para no ser una revista oficial de Amstrad De primera ya recibimos publicidad oficial de Amstrad A ver un momento Esto es del director Julián Calero Jefe de redacción Mónica Redacción Jefe de publicidad Begoña A mí no me suena nadie Colaboradora No me suena Redacción y publicidad No sé yo que clase de Imprime gráficas Y vas Más no tiene nada que ver con el grupo Alcomenda No sé yo si esto lo compraría después A algún grupo más grande No sé Bueno, pone editorial Por fin A la quinta Llegó la vencida Hemos conseguido salir puntualmente a la calle Bueno, pues parece que Les costaba salir a tiempo cada vez Pero eso no es todo De ahora en adelante las cosas van a mejorar Sensiblemente Y venceremos al duende Que finalmente nos persigue Vamos a preocupar Que ninguno de vosotros Quede defraudado Además Contareis con nuestro apoyo Sin otro objetivo Que vuestro entretenimiento Mes a mes Bueno, iban a darnos No, no a alguna moto Mes a mes Encontrareis todas las novedades del mercado Ya sean buenas o mediocres Siendo puntualmente informados Vamos a seguir mejorando En todos los aspectos Gracias a la madurez adquirida Para todos comienza una nueva etapa El director Que no pone el nombre Pero pone el director Julián Julián Calero Vale, pues está ahí O puede haber firmado A ver el sumario ¿Qué te pasa? ¿Quién me llama? ¿Me llamas tú? ¡Qué gata más bonita! Se ve que no le gusta la revista A ver el sumario Pone pues ahí Una parte de actualidad Otro de un juego del Mac Que supongo que es el tubete Speech Que no sé lo que significa Un discurso Algo parecido Curso de código máquina Es curioso Porque aquí también Estaban dando un curso De código máquina Frank Gallego Estaba dando el suyo Pues aquí ya me Los principales No sé Los principales Serán los juegos Que hay una especie de lista Seguramente será Vortex No sé Qué clase de sección Puede ser Vortex Pokés En la página 42 Carta director Boutique Que normalmente La boutique Cuando pone eso Ah no Es contacto Númer 57 Esas páginas O sea Esas páginas Servían para Contactar entre usuarios E intercambiar juegos Y la última sección La del libro Bueno Hay una sección Aparte Que dedica un par de páginas A PC Y otra Y otro par de páginas A PCW Vamos a estar dedicado Al CPC Casi casi por entero La revista Normal Muy bien Dice actualidad Bueno Esto es octubre De 1987 Ya vimos La vuelta al cole En Micromanía Y en Amstrad Usad Y bueno Aquí nos hablan De juegos Que ya hemos visto Hemos visto El Brit of Frankenstein El Atena Pero habla de la Atena Pero el Atena No está en Amstrad A ver que lo leamos No sé por qué pone aquí La Atena Vamos a ver Qué pone aquí De la Atena Porque Que yo sepa Yo no lo he encontrado Dice Imagínate Preparando nuevos Nuevos Y buenos programas Para lanzar a la calle Atena y Renegade Son los primeros Que saldrán a la venta Con dos argumentos Totalmente diferentes Ambos programas Prometen Grandes dosis Tennis Versión y entretenimiento Atena nos introduce De lleno En una pura ficción Mitológica Mientras que Renegade Mientras que Renegade Más de acuerdo Con la época actual Nos traslada Un mundo moderno De lucha De callescuela Estrecha Y mal olor Punkis Bandas Cadenas Poco panos Bueno pero no Yo Atena Que yo sepa Solo salió Para que el Comodores 64 Y Y el Petrum Vamos a echar un vistacillo Un momento Al The Games Y vamos a buscar Atena Y si no Pues luego puedo hacer Una búsqueda Yo creo que ya lo busqué Cuando miramos Vamos a echar un vistacillo Y jugamos a la versión De Spectrum Atena Aquí no sale Atena Por ningún lado Así es que mi equipo Que lo va a ir escribiendo No sé yo si esta revista Tenía en vista El tema de El tema de que Amstel Estaba a punto Bueno ya habría Ya habría Comprado Y seguramente Ellos daban las noticias Pensándolo En un futuro Y como hemos visto En la editorial Ya estaban pensando Allá en el futuro Así que lo que no dicen Es para que existe más amigo A ver Luego está The Armageddon Man Que no sé Y si juego No me sube nada Absolutamente nada The Armageddon Man Es uno de los últimos Programas anunciados Por Martech Como siempre Esperamos que se encuentre A la venta pronto Aunque Nosotros creemos Que aún tardará Que aún tardará Un poco En aparecer Por aquí Esperamos comentarlo Como se me dice De Armageddon Y el Armageddon Vamos a buscarlo En el CPC Games No me suena Absolutamente nada Muy bien Dice Aburrido de Mega muertas Mega galácticas Y alienígenas Adenoidales Jove ¿Quién es un verdadero desafío? ¿Qué tal prevenir El Armageddon? Es el año 2032 Entre 1987 Y ahora Las cosas han empeorado Bastante En lo que respecta A las armas nucleares No esperaba Que mejoraran ¿Verdad? En lugar de las 5 potencias nucleares De entonces Hay 16 naciones Con el hardware necesario Para hacer que las cosas Brillen con fuerza Eso está gracioso Entre ellas Se cuentan Viejos amigos Como Israel Y la Alianza Islámica La república negra africana Toma ya Ahí lo pasas Tanta Marcando territorio Con la raza Y Sudáfrica Y Libia Contra el resto Contra el resto Bueno Hace que las noticias De las 9 En punto Sean más interesantes De lo que solían Con la raza Como concesión menor A la cordura Estos 16 estados Soberanos Han financiado La ONU Naciones Unidas Nucleares Pero Esa no es la ONU Eso sería Como mucho La organización De Naciones Unidas Nuclear Se faltarán Una N ¿No? Esta organización Es autónoma Y con el respaldo De una sofisticada Red de espillas Que puede Controlar Eficazmente Cualquier país Durante un tiempo Su comandante El Armageddon Man Tiene los medios Para evitar Que 16 naciones Dispares Arruinen la tienda Tanto mediante Despliegue Su ejército convencional Como por medios Diplomáticos Más normales Estos incluyen Cartas Comidas Y los satélites Láser Si Esos satélites Láser Bueno Vale Pum Chico Encaramado En tu Mapron Puedes ver El mundo Tienes Tres satélites Big Bird Para desplegar Dos más De los que tenían Los estadounidenses En el 87 Para observar A todo el mundo Y un sofisticado Equipo de radio Para intercambiar Todas las cosas Interesantas Los países En cuestión Pueden Y lo hacen Pedirle ayuda De decirle Que se pierda O E interactúe De varias formas Interesantas Y solo ocasionalmente Radioactivas Tienes que monitorear Sus relaciones Decidir Cuáles podrían Conducir a la guerra Y hacer todo lo posible Para evitar Que eso suceda Al final Los países No tienen que hacer Lo que les dices Así que tienes Tienes que ganarte Su confianza Actuando como Guarida Será como guarda O no sé Una traducción Esta Vale Y no suman Que todos los países Actúan de forma justa Es muy posible Que sus satélites Espías detecten El sistema de armas Ilegales Movimiento de tropas O estén bloqueado En un país Aparentemente Amigo Oye pues Parece que El argumento Es complejo Y la mecánica Que nos Están dando A entender De un juego De estrategia Pues bastante De gestión No pero compleja Aquí 16 naciones Nada más Y nada menos Que tienen que interactuar Entre ellas En partidas No sé yo Lo largo Que puedan ser A ver cómo se porta A ver si es amigable La gestión Aunque esté en inglés Pone anuncio Vamos a ver Algún anuncio De este juego Porque a mí Es que a mí No me suena Este juego De luego Mira que chulada De anuncio Martech Pues no me suena De nada mal Si os suena A vosotros Enhorabuena Pero a mí No me suena Absolutamente Nada A ver Que más hay Armageddon Alemania Es que parece Que no salió Del mercado inglés Y de Mira que hay Un En Alemania En una revista Mezclado Indian Lion Y el templo Maldito A ver si carga Indian Lion Y el templo Maldito 80 días Rados del mundo Como tú le separas Esa juega No sé Tío Yo soy novito Yo mi vida A poner Armageddon Pero California Games TPC El Ricard ¿Qué juegón? Ah El Ricard ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tío? ¿Cuál es el del yo-yo? ¿El badcat? No sé A ver Aquí hay algunos juegos Por ejemplo El... Es que no me acuerdo El Ricard El Ricard Ese El Ricard Coño Es que parece una C El Ricard Es que parece una C Y digo Ricard No me suena a Ricard Y digo leche Street Pues también está para El CPC El Street No sé qué El jeans ¿Y cuál es el del yo-yo? Dices tú El del yo-yo Y qué pedazo De recopilatorio El Gauntlet El Ace of Age Que el otro día Probamos del avioncillo El líder Howard Winter Games Y el infiltrato Bueno el infiltrato Al menos Porque ese Tenía en mi acuerdo Yo El de cinta Venía cinta Embutida Porque venía Un tocho De instrucciones Así Con una letra Super enana Que para despegar El helicóptero Bueno Te puedes tirar cuatro Ahora Y luego para Aterrizarlo Y para atacar Y detectar enemigos Ya ni te cuento Bueno pues Muy interesante A ver este De Armageddon A ver este De Armageddon De que va Yo este juego No lo he visto En mi vida La música está chula Arriba La Z para abajo La N para la izquierda La M derecha Entre el disparo Joder Lo ponemos puesto Más lejos Vamos a ver Cómo se juega esto Supongo yo Que Lo del disparo Vamos a suponer Porque parece Dice Carrión Bueno no Vamos a jugar Carrión Carrión Bueno Pues esto Tiene buena pinta Se supone que somos Una especie De vigilante De 16 naciones Nucleares Y tenemos que Interactuar con ellas Y con nuestros satélites Tenemos estos satélites Tenemos que vigilarlo Y si mienten Hacer tratados con ellos Y tal Dice O sea Hay movimientos de tropas De la UNN Que no sé exactamente Que le echa De la UNN Unión nacional No sé De naciones nucleares En Argentina Creo que Que es lo que han dicho Que es lo que han explicado En las instrucciones Que hemos leído De 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 La página CPC Rulet Que ha hecho una traducción Google Vale Naciones unidas nucleares Si si así se llama Naciones unidas nucleares Si si así se Dice que se llama Vale Tenemos Nuestra interfaz gráfica Tan chuli Eh Que 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 mal le hubiese dado A Al caballero Alansuga Haber investigado un poco Y haber metido Un ratoncillo Eh Porque se cambian las cosas Redirect No sé lo que es Redirect Pero Vamos a meterlo Venga Vamos a echar un vistacillo A Argentina A ver que está haciendo Argentina Las fuerzas Están que Vale Eh Libia En el país Ha demandado Diez Unidades De comida Por favor Eh Avisa A La república África 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 La negra Joder Es que deberá Estar por 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 Ignore Ya si Venga Vamos a mandar A la Unidad O vamos a Hacer El aviso Eh La república A la Que lo He dicho Los africanos Ha Mandado Bien Por Favise A Libia Ha Demandado También Y tenemos Que A Libia Sí Fíjate Deberíamos A ver Dónde Están Mis Atalitas Espérate Libia España He demandado Otras 10 Unidades De comida Por favor Avise He dicho Que Sí Vale Tú Tienes Que Hacer De Bombero Y Evitar Que Las Naciones Se Den De Leche En Teoría Sí Pero Que Yo También Puedo Liarla Dice He demandado Por favor Avisa A Libia Pues no Vamos a decirle Que no Sí 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 Pero Que No No Se lo vamos a Aconsejar Dice Ahora Que dice La República Africana Ha reprimido Ha echado Al embajador De Libia Pazamos Vamos Criticarlo Lo criticamos Vamos a criticarlo Vamos a preguntar A ver Que Que Lo que Dice Es que Tenemos Espías Entonces Pues Esto Estará Codificado ¿No? No Joder Esto Que Tengo Que Hacer Aquí Dios Tengo Que Matar Alguien F1 No Es una especie De comunicación ¿No? Ponía Algún Código No sé No sé No sé Que es esto No sé Que es esto Dice Libia Ha demandado De unidad de comida Por favor Avisa Otra vez Pues Hacemos Lo ignoramos Vamos a decir Que sí Pero Espérate Espérate Ha demandado De unidades De comida Por favor Avisa Libia Pero Tiene una demanda Pero si Se están pidiendo Comida Una a otra Ha Expulsado A los diplomáticos Yo creo que El embajador Luego Los diplomáticos Y Venga Vamos a criticarlo Pero no No me dejen Hacen más cosas ¿No? Espérate Yo no quiero Hacer esto Todo el rato Dice Libia Ha incrementado Oposición Fanática Hacia la República Africana Venga Neutral Que se liena A usted Semana Uno Comunicado Tú Te han llamado Ha sido Reclamado Para Tierra Inmediatamente Por tu incompetencia Vale Porque he provocado El armagedón Por lo visto Bueno Vamos a jugar una partida Vamos a jugar otra Vamos a jugar otra A ver Movimiento de tropas De la Unión de naciones Nucleares En Argentina Vale Y digo exit Pero yo ¿Por qué no puedo manejar Mi satélite? Espérate un momentito Todo el rato Recibiendo mensaje No me dejan No me dejan Vamos a ir Por favor avise Vamos a ir Libia Ha reclamado responsabilidades Por el coche bomba En la República Africana Soporto Vamos a soportar Pero tiene que haber Más controles No me dejan Porque esto De preguntar Yo creo Estados Unidos Tiene un tratado Con Sudáfrica Soporto Como soporto La que no me deja Pedir negociaciones Vale Los líderes Vale Pues Sudáfrica Y Estados Unidos Están cooperando Hemos conseguido Parece que hemos conseguido algo Pero esto No sé Que le eche Es Parece que son Mensajes codificados Y yo no sé Cómo se Decodifica Se ve que yo No Hace falta algo De fetra No sé Si hay que hacer algo No sé No sé No sé Y esto de Inc Out Estados Unidos Organiza Un intercambio cultural Y visita Y Visita Con Sudáfrica Vale Pues Soport Soport Claro Eso es bueno Inc Out Sudáfrica Organiza Un intercambio cultural Con Estados Unidos Con Estados Unidos Por supuesto Esto que es Ya Ya tengo Los satélites Esto que es lo que hay No tengo ni idea Esto que le echa Esto es para escuchar Y espiar A los países A ver si he escuchado Algún Star Stop Leche Es que esto Tiene que tener Un manual Extenso Pero es muy curioso Mola bastante Hay muchos juegos Desde hace 5 o 6 años De tipo de gestión De este estilo Como el de Paper Please Y juega de este estilo Ejecute 2013 Pero Star Stop Es que no sé Exactamente Lo que estoy haciendo Tuning A ver si Podemos coger Alguna FM Por favor FM Ahora vamos a dejar Que escanee A ver si escanea Por la frecuencia Modulada Es curioso A ver Estos juegos Si vinieran Bien explicados Por lo menos Que tuviese una parte Como de tutorial Pues mola bastante Mola bastante Porque Es una jugabilidad Una mecánica Un poco más profunda Aunque no se da acción Mola bastante Yo no sé Esto de la radio Que le echa A ver esto de ahí Dice Memorando El líder El estado Ha sido visitado Por el líder De Sudáfrica Pues lo aprobamos Lo aprobamos Y aquí Out Ah mira Aquí ya podemos Reducir misiles Incrementar misiles Pero Pero ¿Dónde y por qué? Reprimir Escribir Carta De Apoyo Hablo de la comida Vamos A Libia A Libia De De Sudáfrica A ver si Sudáfrica A Libia Dale 10 unidades De comida A Sudáfrica No Que al revés No Que Mira No 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 En la carta Esa Sudáfrica Tiene una nueva embajada En Estados Unidos Bueno Hemos conseguido algo bueno No Para esto No No Se ve como se Hace Además Podemos grabar La partida Por si No sé Cuanto Puede Dice Tu Tu comportamiento como comandante supremo es considerado como a veras que ir a veras que era bueno el startup es para grabar vale pues hemos llegado a nivel medio bueno nivel medio eso es veraje que rico dice bueno estamos aguantando más tiempo ya para el juego no está mal está chulo la verdad que está bastante bien que tiene una interfaz curiosa el movimiento de tropas de la unión de naciones nucleares hacia la argentina otra vez redirigir porque va a argentina vamos a aliviar la liamos llegan a libia dentro de una semana donde está el tiempo aquí existamos comenta ya pues lo que has dicho américa central alianza de américa central ha reclamado responsabilidad por un coche bomba en india preguntar claro no yo lo quiero saber más porque no puedo saber más alianza islámica ha asesinado un diplomático de eeuu madre mía américa australia ha recordado un tratado no trae de acuerdo con canadá pues vamos a soporto vamos a aprobarlo australia dice claro esto es en tiempo real no te da tiempo a pausar la acción australia y la unión europea que pasa los líderes parecen cooperar vale pues lo aprobamos la argentina en argentina tiene un tratado con su áfrica por su cortamos y esto que es reducir mesiles complementar a ver quién necesitaba comida en alivia entonces vamos a decirle a Sudáfrica a Sudáfrica vale no puedo enviarme una carta no puedo pedirle comida a la nariz vamos a pedirle comida de esto vale no puedo hacer nada creo que no entiendo bien lo de los turnos creo que ahora dice Australia el país ha demandado 10 unidades de tecnología por favor avise a Japón vamos a avisar a Japón a Japón ¿y cómo avisa a Japón? tengo que marcarlo en el mapa Black African Republic ha reprimido o sea le ha le ha reñido al del ah vale 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 ya voy ya voy ya voy no carrión no estoy la semana atrás estoy aguantando averaje todavía soy averaje movimiento de tropas de la unión nacional nuclear a Libia eso es el movimiento que yo hice antes vamos a ir para acá oh a Japón ha sido visitado por el líder de la alianza islámica ¿qué pasa? que quiero mandar la tecnología ¿qué pone aquí? el país ha demandado de unidades de comida por favor avise a Japón ¿yo? vale fíjate sí, yes sí, y yo ahora incrementar misiles reprimir a lo que hay tecnología primero tecnología a Australia se supone que de Japón a Australia porque antes se iba a robar me he equivocado o sea de Japón a Australia enviar cartas ¿vale? y ahora tendría que enviar Japón islámica alianza líder parecen cooperar a ver que les mande la comida ahora a Japón pobrecidad Japón porque está jodiendo la alianza islámica en Japón los líderes parecen cooperar que no quiero lo de mis satélites no sé cómo usarlo oye una cosa Pakistán y Libia los líderes parecen cooperar vale por nosotros guay lo veo bien lo veo bien Argentina ha demandado de unidad de comida por favor avís a Libia oye por peor y por qué a Libia vamos a ignorar eso Argentina ha incrementado su fanatismo para oponerse a Libia cazamos si lo critico lo mismo provocó el armagedón ahí a ver vamos a enviar comida de Japón donde irá a la alianza islámica a ver y lo de y lo de Libia quizás demanda de comida por favor avisa Argentina vale vamos a avisar porque si no espérate lo de inc espérate un momento movimiento de tropas en Libia cazamos lo mandamos a Argentina mejor vamos a mandarlo a Argentina que en Libia está la cosa pacífica una semana tarda en el mapa si le doy que hacen hacen algo Libia el país de manos de unidad de comida que me avisa Argentina vale Argentina demanda de unidad de comida a Libia pero bueno esto que es uno de los de la pues no Argentina ha limitado su fanatismo de la magrica y aquí por favor por favor ahí vamos a enviar allocate food the países improve que significa improve que significa improve venga vamos a enviar comida de de Argentina pero si Argentina me ha pedido comida de Libia a Libia a ver si se lía vale Argentina dale 10 unidades de comida a Libia es que estos son consejos porque yo soy como una especie de consejero que estoy en el espacio envía la carta a ver lo que se lía bloque del del este tiene un tratado con América Central con la alianza de América Central pues que hacemos neutral son comunista dice Israel mob no se lo que significa mob ataca la embajada de la unión europea por la magrica no se lo que es mob por la magrica gramo el 1111 comenta mafia mafia y esto que es dinero vale que claro mira aquí vemos como vamos evolucionando está chulo pero es que es muy complejo como para no estar traducido realmente tampoco hace falta que una traducción muy exacta simplemente saber como que hace cada cosa porque Canadá y Argentina a ver como van a estar los líderes parecen cooperados bueno lo veo bien info a la data mismo Japón ha sido visitado por el líder de Sudáfrica los lo veo guay dice Sudáfrica la mafia ataca la embajada de Japón por lo criticamos no porque la mafia es mala eso es eso estos son recursos naturales Libia como está el recurso natural 70 y Argentina que antes le ha obligado a darle comida 70 están iguales vamos a salir de aquí y esto no sé lo que es dice Memo Canadá tiene un acuerdo con oye pero es que las alianzas islámicas son malos vamos a poner en neutral semana 5 comunicado de las Naciones Unidas Nucleares esto es buena oye he subido la radiación del mundo va a grado vale vamos bien vamos bien y al final cuáles tonterías estoy haciendo lo guay movimiento de tropas a Argentina pero por qué ahora de regirla yo me gustaría eliminar alianzas y la amiga vamos a eliminarla vamos a liarla allí vamos a liarla sí vamos a liarla qué pasa la mafia ataca la embajada de Canadá criticada la mafia quiere decir grupos terroristas argentina se han hecho muy amiguitos del bloque del este se han hecho súper amiguitos son súper socios neutral vengan nosotros neutrales dice reducir misiles qué será esto de incrementar misiles vamos a incrementar misiles a ver quién va a tener misiles en alivio vamos a alivio alivio a incrementar su reserva de misiles en 30 cabezas nucleares venga bueno sí sí Australia tiene un acuerdo con Israel se valía se valía que algo lo soporte lo apruebo porque tiene un acuerdo con Israel bueno sí venga vamos a soportarlo vamos a probarlo China bueno China ya tardaban sabe China es muy amiguitos de la Unión Europea vale eso no conviene vamos a ver y esto de verdad me encantaría saberlo porque son las astalitas ¿qué será esto? espero que termine ¿será que dicen palabras sueltas? me ha enganchado al juego al final y eso que no es de la revista bueno sí es de la revista de esta opción hemos empezado no vamos a quedar aquí eso no vamos a ver otros juegos bueno vale pues yo creo que este ha marido un mola bastante a ver y si le doy aquí a la Unión Europea y China los líderes parecen cooperar lo pruebo eso lo pruebo y si yo marco a ver si marco España China tiene un acuerdo con la Unión Europea como como ha expulsado a diplomáticos de la República Africana lo pruebo y lo lío venga vamos a terminar la partida que se líe los mundiales vamos y ahora le mandamos misiles y atrás Divya ha lanzado total misil y ataque a China ¿por qué? ¿qué ha pasado? hostia la que he liado a ver quién gana y yo qué hago con esto si no puedo hacer nada hay una secuencia y madre mía la que he liado ¿quién ganará? China tendrá que ganar ¿no? bueno venga ya está y no puedo hacer nada oh es que espectacular ah el mapa sirve para para cosas para ver la masacre ya no venga yo quiero participar puedo lanzar un misil hostia pero aquí pone que Libia le ha lanzado un ataque masivo a ver reporte de guerra Libia ha destruido China ha sobrevivido a China ha sobrevivido a la guerra Libia ha sido destruida y China se le pasa por listo vale ahora que te compáis menos a ver vamos a ver un momento la info no me he equivocado a ver Libia está Libia por ahí ha desaparecido Libia del mapa ¿no? pero está cero está cero en todo seguramente Libia 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 cero 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 si japón ha sido visitada por el líder del bloque de leche venga neutral China chungo dice los líderes parecen cooperar de israel nosotros hemos informado a la unión de naciones nucleares que bueno que son muy guays somos muy guays los líderes parecen cooperar vale por ahora no soy guay pero acaba de desaparecer Libia ha visitado líder de Australia vale venga lo critico oye lo vamos a criticarlo no me gusta a mi que me están tanto en el dedo vamos a aumentar misiles a Erran para que la líen un juego súper curioso venga ahora la alianza en la mica la valía también la valía vamos a criticar parece ser que se pincha en el icono de Asset puedes manejarlo el icono de los satélites no sé antes de la noche no he hecho nada bloque del este son súper amigos de Sudáfrica me voy a poner neutral porque no me da tiempo de llegar a ver ponme el 111 comenta el de arriba del todo si 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 lo intento pero es que no no llego a ver si me da tiempo neutral a marquete caes me pone automáticamente eso dice semana número 7 por ahora estoy en el medio mismo vale ahora hace que el movimiento que he dicho antes a ver el satélite selecciono este ahora que lo voy a poner por aquí ahí que está por esta zona vale y ahora vamos a costear que el juego es muy profundo vamos vamos a manejarlo en China que a mi China me parece que la está liando venga donde más donde más argentina que también están dando por saco los colocamos aquí por eso seguramente a radio no me pillaban por eso por eso por eso serían la ojera y esto que es eso no es lo que es eso no es lo que es los que parecen una bola son para parar misiles pues vamos a poner un estado unidad otro en el bloque del este supongo yo que será por esta zona que dice bloque tampoco se yo y los rusos aquí no hablan nada de rusos no no he visto yo a rusia y esto para parar misiles pues me va a poner nada de chanta es que esto claro sin el manual de instrucciones voy a ponerlo por aquí aquí ponemos otro y y esto no se lo que es hay un tricot no lo colocó es que no se tampoco lo que estoy haciendo y se satélite a cobertura de defensa ah vale donde lo he colocado vale vale el manual está en inglés no lo he encontrado en español ya ya si si es raro si en estas páginas no está porque no estará en español no parece que ya ha salido esto pero de juego mola bastante al bloque de su el bloque del este y Sudáfrica los líderes parence cópera vamos a probar la radio ahora a ver si captan algo Sudáfrica y el bloque del este o líder para bien me ponéis Big Bird Message satélite inteligencia vale a ver que lo que dice va a ser secreta hostia están planeando atacar está chulo están están la la república africana está con una base de ser de misiles y secretos no hay a ver memo dice alianza islámica la mafia ataca la embajada de la unión europea la criticamos y esto ya la radio no me ahora a ver si me pilla algo ahora a ver si pilla algo la radio yo esto de la radio no entiendo exactamente que es no sé si es que es para espiar o si nos dan mensajes unión europea y la alianza islámica los lidas partecen cooperados a ver si ahora pillaron no pilla nada no sé esto no sé cómo funciona no sé si es que tengo que hacer una combinación de cosas de esta hasta que yo acierte y se decodifique esto ni idea no sé no sé cómo esto dice exacto comenta exacto dice esa de de inteligencia número uno en Sudáfrica las comunicaciones han interceptado claro tienes que hacer la combinación correcta pero la combinación de que o sea base aquí es que muchos juegos que cuál es la combinación no sé comunicación interceptada indica que su opinión de Japón es promedio buena digamos que media vale pues no se llevan bien para esto la mafia ataca al contra allí en la alianza no sé no que te caso comenta ni buena ni mala bueno digamos que mientras no sea mala es buena esto tampoco sé lo que hago seguramente habrá que buscar alguna forma de alguna clase de esto es que claro estas cosas son las que molan lo de espiar y liarla mundial que pone la unión europea ha demandado diarias de comida por favor avise a la alianza la unión europea sí claro por supuesto satélite de inteligencia dice que la república africana ha aceptado que su opinión de pakistán is fire fire que es mala fire lejana o sea creo que van a atacar van a atacar a pakistán a la comida de europa a que es correcta pues bueno va a ir es correcta para entonces nos van a atacar dice de sudáfrica organiza un intercambio cultural con el bloque del este a neutral a ver si conseguimos una clase a ver esto hay que darle ahí pero hay muchas combinaciones aquí con 7 a ver si hay una a ver ha cambiado algo aquí no no me ha enganchado me ha enganchado nada más que por el tiempo el mundo de la guerra fría y tal pues mola mola bastante mensaje espérate mira ahí que hago combinaciones de todas las F paso 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 bueno pues lo vamos a dejar por aquí mola porque la república africana la valía dice que es buena vale dice es aceptable oye pues yo creo que está bien y mira la radiación del mundo es muy baja o sea lo estoy haciendo del 20 pues muy chulo este juego de armageddon que lo que hacemos es a ver las tropas han llegado a la república pues entonces aquí vamos a ver que la está liando realmente y ella está liando la china vamos a liar la china oye no he visto si está Rusia pero si está Rusia Rusia no aparece o sea será el bloque del este supongo yo supongo yo que es el bloque del este completo y ha dicho Rusia me la paso por los pimplines bueno pues muy chulo muy chulo muy original y creo que en Amstrad muchos de muchos juegos bueno pues tú me has dicho que tuviste juegos de estrategia pero esto no es estrategia es de estrategia pero más bien es de gestión vale además un poco tiene un poquito de rol porque estamos ahí intentando ver quien miente quien que hay que espiar hay que usar los satélites y está interesante es que el juego es de antes de que cayese el muro claro claro es que el juego es de antes de que cayese el muro claro claro hombre pero pondría a poner la URSS o la Unión de República Comunista o algo parecido bueno pues muy chulo muy chulo y vamos a criticarlo vamos a criticarlo todo hasta que se líe la mundial así se pelea y vamos a mandar a la Unión Europea vamos a criticarlo todo todo ha indicado que su opinión de India es buena no a Brash vamos a liarla antes de de terminar podrías haber puesto el pacto de Varsovia podrías haber puesto lo que tú quieras pero hombre la URSS pues tú hubiese estado bien poniendo la URSS lo vamos a criticar todo hasta que se líe lo de los memorándum actos no sé yo como dice la publicación intercepta que su opinión de Japón es a Brash digamos que ni bueno ni mala vamos a incrementar misiles hasta Europa hasta que Europa la liga veas cartas y ahora vamos a mandar más misiles son muy amiguitos bloque del este y Sudáfrica vamos a criticar no nos gustan los comunistas más misiles más misiles a Europa y a Estados Unidos para que se liera mundial neutral neutral venga dice las comunicaciones han dicho que la república africana y Estados Unidos pero porque ya opinan los africanos que son guays bueno ni guay ni no guay sino que pasan de allá que pasar de alguien malo reprimir vamos a reprimir vamos a reprimir a a ver que se lia porque tarda mucho yo quiero que haya guerra venga vamos a liar la guerra hasta que se acabe la partida donde está el bloque aquí está lo ha puesto ahí al final o acciones desafían a no sé qué sé cuánto o serás no sé qué a nada a más mierda japón organiza la unión europea esto sí porque queremos que se lia india ha lanzado ya lo conseguí india ha lanzado un ataque total de misiles a Estados Unidos va a ganar vamos india va a desaparecer eso te lo digo yo oye no se oye el sonido porque ay que puse que puse antimisiles me cago en la más arena a Estados Unidos le va a llegar alguno ahora ha llegado alguno a la india va a desaparecer Estados Unidos yo puse antimisiles en la zona aquella para que no se destruyeran unos a otros pues me voy a cargar a Estados Unidos me van a echar del juego seguramente pues muy chulo muy chulo yo lo que no sé la partida lo larga que puede ser cuál es la evolución supongo yo que será la cantidad de de recursos y no sé yo si esto tiene a ver quién gana yo yo pienso que va a ganar Estados Unidos porque le he metido 30 cabezas más que india cuántas puede tener fíjate solamente dispara a Estados Unidos india está desaparecida y eso que he puesto ahí un aparato a ver india ha sobrevivido la guerra que se han quedado han quedado empate eso es posible una guerra nuclear entonces ahora qué aquí no me he echado de la partida bueno pues la vamos a dejar aquí vale pero es un juego muy molón hemos descubierto una joyita yo este juego no tenía ni puñetera idea así que ya mereció la pena el echar un vistacillo a este a nuestra nación bueno pues un juego de estrategia más vamos a seguir vamos a seguir con la revistilla por cierto que está muy chula la la portada el juego aquí está y fíjate el manual de instrucciones que hay atrás un momento a ver manual de instrucciones a ver si es muy complicado puede ser que ve quizá dentro del manual a ver cover de un disc de un cassette de versión comercial medio support noticia aquí está los manuales vamos a ver manual mapa hay un mapa un PDF un PDF hostia escucha lo que te regalaban que flipi no te regalaban este poster para que tú lo colgases y supieras ah mira el bloque del este pues sí que es la rusa comunista China Europa igual la república africana negra donde le eche está que es el Congo y toda esa parte vale Libia argentina argentina ponen ahí y pero no ponen más pero está chulo el juego vamos a ver vamos a ver más más cositas de armageddon el mapa ese es el mapa y la release del disco es lo que hemos visto antes otro otro PDF madre mía vale pero está la historieta no la historieta M3 M4 satélite información mapa del mundo vuelvo muy curioso lo del juego este lo de la radio hay mira si es que cada banda aquí te ponen el número de frecuencia vamos a seguir con el Amstrad user y hemos descubierto una joyita como es este de armageddon que yo nunca supe de él y además yo creo que no saldría a la venta porque esto es una noticia de que quizá pero no ha salido vamos a seguir reactor esto que es lo último de infogrames la casa francesa que ha creado por Evitium el caso Sidney el caso Veracruz Las Vegas etc es la fair la fair no la fair el no va más en aventuras interactivas en lo que indudablemente los franceses son unos maestros la fair es como casi todos los juegos mencionados anteriormente una aventura detective detective coño detectives joder con una calidad a juzgar por lo visto hasta ahora es pedulante en breve lo confirmaremos la fair suena a ti la fair no me suena la fair venga vamos a echar un vistacito a ese la fair esto esto español a ver tendrá musiquita primera parte joder espera un momento por favor espérate que a esa mujer la han partido el pecho mueva el objetivo de la cámara mediante las teclas de control pulse copy para fotografiar y enter para terminar el emulador esto hostia que cosa más original hay una herida no copy yo no me acuerdo joder tengo la ordenada un poco lajo a ver donde estaba el copy esto es copy copy acaba de hacer acaba de hacer sus constataciones deseo que haya hecho un buen trabajo porque toda la investigación dependerá de ello para salir de esta parte de la investigación pulse la tecla por lo contrario por lo contrario si desea proseguir me he equivocado esa no es igual no sé cuál es el copy será enter que se supone que se supone que te va a hacer fotografías pero no puede nada escoger otra otra tecla mueve el objetivo de la cámara mediante tecla de control pulse copia que pena a ver con el control ctrl que yo de chico se me va a hacer ctrl ctrl a ver si alguna tecla suelta w w w c m que pena que pena pero este título tiene pinta muy guay cuando acabemos las amores de brunilda nos vamos a liar o con una aventura conversacional o con vamos a echarle el pintacillo no podemos echarle el pintacillo ya jugaré ya jugaré ahí ahí pone hacer veracruz a lo mejor no es el mismo a ver un momentito el caso a hacer es el caso y este es el etc es la fer el normal en aventuras vale que es que el hacer es un conjunto de aventuras y aquí solamente tenemos dos uno que es el veracruz el hacer Sydney que de hecho solamente está en francés el único que está en español es el veracruz todos los demás están en inglés y en oye el zor el zorri está en español bueno pues venga vamos a seguir vamos a seguir ya lo probaremos este es el hacer el veracruz vale el reactor reactor de lo que vimos en nuestro número anterior su juego Challenge of the Gobots ya lo hemos visto ese juego va a sacar a la venta de otros juegos a bajo precio los títulos de los 3 programas son porque tiende ese corte creo que tenían algún problema con o el ordenador procesado todo el rato de ad ringer killer ring y monti mix death right joder que vaya por ahora no podemos decir más excepto que quizás merezcan la pena al menos la pinta buena Por otra parte Y el precio clásico Joder Por otra parte y al precio clásico Macaron en Inglaterra Lanzarán en breve Star Fox Star Fox no me suena tampoco Bueno pues A ver vamos a probar este reactor Este sello Que yo no lo había identificado con el Gobots Pues vamos a probar No O no salió aquí en España O no se ha preservado ¿Quién es Rinzi? ¿Quién es Rinzi? Cuando lo lees por primera vez Es entretenido Si no divertido Sin embargo cuanto más lee esto Más dudas surgen sobre el buen gusto del autor De este manual Al menos eso es lo que me pasó También se incluye con el producto La receta de la llamada galleta de anillo asesino Y por supuesto que provee recetas Son bastantes sabrosas Esto que aparte del Es que yo no se si esto lo escribe Dice el juego Killer Ring es una mezcla Bastante fallida de Fenix Mi cañón consiste en un Diamante giratorio Alrededor del cual dos líneas circunan Dos direcciones opuestas Vale es un juego Un arcade Un arcade ¿Qué más se puede decir sobre Killer Ring? Sin duda es rácido Pero es aún más seguro acabar En el rincón más alejado De cada sala De ordenador Tras un breve tiempo del juego Vale que por lo visto No le gustó mucho No hay problema Pero bueno Se trata de dejarlo tan malo Dice jugar A ver Ah mira ahí está hecho en Basic The Bates Manager Hola Epilencia Epilencia para todos Octivado Uno sabe Lo que mola Tener Tener juegos nuevos Con esto Es como Disfruto muchísimo No me cabe pensar Que hay tantísimos juegos Que es como No sé A ver si consigo Para ir en el 4 No ¿Qué ha pasado? Ahora toma bien Espérate Voy a poner con el Java CPC Y un el Capri mejor Porque Lo que tiene el Java Que hay que Mapear Todo el teclado El Capri Venga El Capri Pues estaba chula La música El Capri también se le va Un poco la pinza Pero bueno Eso es bueno Tener varias emuladoras Porque si no En cualquier momento Y además Emula mejor El sonido Emula bastante mejor El sonido El Capri Derecho Mucho Derecho nada que no consigo darle al F eso que es pues si tiene razón es una especie de Space Invader hecho en modo cero un poco regulero ahora me voy a cargar ese hombre la idea no está mal pero si que le falta un toquecillo en la programación no no hay cadencia de disparos que te anima a jugar encima no parece que esto vaya a mejorar tiene como tiene cierta gracia lo de destrozar un amigo no se puede ser la traducción a saber lo que se ha inventado desde la página web de este PC Ruler creo que Guillermo es famosillo en la escena un juego fallido la verdad no me gusta nada ni porque sea en basic ni porque me traiga nostalgia de algo que no no es que esos personas traen y mientras que carga o no carga vamos a poner aquí donde está esto que por eso vida infinita no queremos vida infinita ahora ese es intuitivo el Monty este de un juego de coche que es una especie de Buffalo Bill circo pero modernoide a ver vamos a reactor vamos a leer de que va vamos a ver el PC Ruler yo creo que esto tampoco va a estar a pesar de España vamos a buscarlo aquí en Monty además el único juego se llama así ya quedaba aquí la vantallita no tiene música no tiene música dice a ver a ver vamos a ponerlo en español dice aquí se dice que este juego se trata de la pandilla McClash que ha asaltado el Transcanadien a esperar y huye de Monty Meek le lanza partigones de plomo bomba granada blablabla podemos revelar la verdadera naturaleza del juego por primera vez Monty Meek no es otro que el desesperado Meek Monty viajero y fugitivo de la Rail British la pandilla McClash es un equipo de inspectores altamente capacitado y armado letalmente con una licencia solamente llevan una para matar y una misión para librar a la rat de aquellos que se sientan en vagones de primera clase con ups estándar joder macho vaya traducción meek comenzó su día con una rabia ciega leyó su periódico que debido a que los trenes de intercity estaban demasiado llanos vale bueno pues no voy a leerlo porque está muy mal traducido está súper mal traducido y encima mete estas carrillas y entonces pues aclaro la traducción se vuelve casi incomprensible venga vamos a jugar a este monte mix monte mix dead right a ver a ver a ver que se cuenta a ver si el reactor levanta el vuelo a ver reactor eso si la musiquita se la escurraban un poquito más que el juego a ver a ver ariola soft este juego es español no ariola me suena un montón parece que el reactor era más bien una editora a ver hostia espérate me caigo me muero hostia si me par y me parto en dos hostia comenta ariola leña jajaja ni idea la verdad ariola pues me suena que pasa tío como como te vas como te ha ido el día espero que te haya ido muy bien corre 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 oye pues no está mal el juego está graciosillo hostia que me ha tirado la bomba toma toma hostia pues está gracioso estos que son que quieren asaltar el tren ¿no? a ver toma toma me puedo agachar hostia que se puede agachar y tiene su primer plano ahí oye pues no está tan mal no está tan mal a ver hombre para el raider es que era muy difícil a ver puedo subir si puedo subir puedo subir lo que no sé es que tengo que hacer y hasta el final del tren será ¿no? corre 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 puedo si si pero duro duro más tiempo pongo este juego en el play raider play raider va a mil por hora que es un juego muy chulo también pero yo creo que este fíjate todo el primer plano va guay y el tren también va en otro plano de scroll corre 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 eso sí las animaciones pues tampoco se han currado ¿qué ha pasado? lo he conseguido me han matado ¿qué he hecho? ya he jugado otra corre 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 ¿qué es lo que me pasa? me convierte en una X ¡hostia! ¡no! súbete súbete carabinieri un poli de carabana oye pues el juego está curioso si en aquella época yo me encuentro esto en los juegos seguro entero bueno entero no en aquella época no jugaba yo no me concentraba mucho me gustaba poner juegos y luego quitarlos sí era muy difícil corre 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 ahí ya va aquí me caigo coño yo pensaba que que era otra cosa vale vale que es que me matan al llegar ahí me matan oye pues dentro de su limitado mecánica no está tan mal ¿eh? y se supone que era un juego económico que tendría que costar más o menos entre 300 cuatro acepta pasataz que mucho yo me entratan antes de ni un rotejo toma toma si me toca me matan no no me matan vale tengo que tener cuidado con esto corre 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 no me matan comenta eso se spray son de ocho por dos bytes es un pensamiento mío ni idea ni idea no soy capaz de calcularlo pero ni idea ni idea Eso sí, viendo el tamaño Del campo de juego Pues quizás sí Hostia, que pena Me gustaría acabar aunque sea no, ¿verdad? A ver, se me gastan las balas ¿Cuál es la cadencia que tengo, ver? Eh, uff Hostia, me estaba esperando No, me ha matado por detrás Qué cobarde Qué asqueroso, qué asqueroso Oye, pues no está tan mal Este no está tan mal Vamos a probar el otro que nos queda De reactor Vamos a poner aquí el navegador ¿Dónde está? Hombre, ha sido injusto Pero no, yo creo que está bien Que está bien ¿Dónde está? ¿Dónde está la revista? Nos queda otro, ¿no? La revistilla Porque no se ve la revistilla Aquí está la revistilla A ver, nos queda el Star Fox Yo sí me parece a mí que ya lo probé Del Rite está chulo No está tan mal Del Ringer, caca de vaca Caca de vaca Y el Monty Mix Dead El que hemos probado ahora El Dead Rite no lo hemos probado Del Ringer Star Fox en Amstrad Star Fox, no Hombre Eh, si te fijas bien Es un acrónimo Star Fox Así que, bueno Vamos a probar ese Star Fox Aunque No sé qué esperarme Porque este último no estaba tan mal Y siendo un juego económico Vamos a buscarlo en el CPC Games A ver, vamos Voy a ver si existe Si existe Pues lo probamos Y Probamos el resto de juegos De esta página De estas dos primeras páginas Y ya seguimos otro día Con el Amstradación Star Fox Comentar Arroba Aguelo Multimedia No es Star Fox Ja, 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 ja Si existe Y te voy a decir una cosa No te rías tanto Crowell No te rías tanto Vamos a buscar No te rías tanto Porque es Un juego de Navecitas espaciales Con vectores Y Y que En primera persona ¿No? Entre comillas Ahora, ahora Vamos a poner No te rías tanto Que lo mismo te va a llevar En sus personas Vamos a buscarlo en Amstrad España Que yo creo que este juego A mí me suena Haberlo probado Ahora juego Espérate A ver si consigo Espérate A ver No te rías tanto Tiene aire Tiene aire Airecillo Star Fox Ya, va, sale Venga Voy a poner un momento La data Antes de poner El juego Solamente Hay una reseña Hemos encontrado Otra reseña Arroba Chrome O el uno 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 Yo ya Pregunto Pues sí Pues sí Pues sí Hombre Claro Es que claro Star Fox Tendrá que tener Alguna Referencia Alguna fuente De inspiración No hay nada más Que una referencia En CPC User Nosotros vamos a encontrar Otra Vamos a buscar En CPC Ruler A ver Es que lo que pasa Que las traducciones De CPC Ruler Son un poco Regulares ¿Por qué no te ves tú? Así tiene Mira, eh Que tiene buena pinta Que no A ver No me lo traduce Tradúcemelo Comenta Yo creo Yo creo Que la única Referencia De Nintendo Fue que el Protagonista Era un Zorro Pero bueno Ya vamos Dice Después de siglos De incesantes Garra Entre ellos Los ocho Planetas Del sistema Util Finalmente Encuentran Un compromiso Sobre el cual Finalmente Pueden construir Una paz Duradera Duradera Joder Como tengo En la boca Para proteger Este frágil Equilibrio De influencias Externas Los más grandes Físicos Se propusieron Construir Una barrera Antimateria Que rodea Los ocho mundos El Rubicón Lamentablemente Las mejores cosas Llegan a su fin Para que después De años De inquietud Se encuentra El sistema Ituria ¿Ituria qué? Si no me pregunto ¿Vale? Ituria En alerta Un planeta errante Vigerante Ha trastornado El equilibrio Energético Destruyendo Todos Todos Su paso Por lo tanto Su papel Es A los mandos De un cazador Revolucionario Destruir El intruso ¿Vale? De un caza De un caza El juego Se desarrolla En un conjunto De ocho niveles De dificultad Creciente En los que tienes Que jugar Contra los invasores Pero también Contra los Peligros naturales Que deambulan Por el espacio De Ituria Tormentas Electromagnéticas En tu búsqueda Tienes un conjunto De armas Capaces de fortalecer Deteniéndote En cada uno De los ocho mundos Un mundo por nivel Los gráficos En 3D De este juego Son muy coloridos Tenga en cuenta La representación De la superficie Completa De la nave enemiga Sin cables Lamentablemente La animación No es convincente Movimiento Es palmódico Además ¿Cómo se explica El efecto De falta de inercia En el espacio? Anda que este también Su nave golpea La red Cuando se corta El acelerador El conjunto Está servido Por un efecto De sonido medio Llenísima versión Del mismo juego Comenta El Robicón Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Claro Claro, claro Ya podemos probar Este Starfall Que a mí me suena mucho Este tipo de juego Hay un montón de juegos De este estilo En Amstrad No es una cosa No es una cosa Rara En 3D Hay muchos juegos En 3D Muchos juegos Captoriales Muy chulos Y mira que bueno Gráfico A ver la musiquita Reactor Aquí Sí, sí De corto El reactor Parece que es un poco Regulero Tenía una calidad Media-baja A ver Control Keyboard Y cuál era el control Entra Vale Izquierda Derecha Arriba ¿Qué más? Perdón por la perorata histórica No, nada, nada Al contrario Es muy guay Vale A ver Los enemigos ¿Dónde están? ¿Dónde están los enemigos? Hombre Pues No es Starfall Pero Pero Nada Pero nada Porque no sé Qué te pasa Es que Con Cómo Empiezo a avanzar Esto está quieto ¿No? Ah, vale Que es con La X La X La Z La X Vamos Dale caña Dale Velocidad De Convoy Detectado Venga Vamos a buscar enemigos Hombre Estos juegos están chulos Lo que pasa es que Tienen que funcionar bien Los de atrás Se supone que son O sea Los de abajo son como Como espejos Para saber si alguien Te persigue O si hay algo Detrás A ver Si lo vemos Pues yo no lo veo Tiendo la vuelta Yo no lo veo Ahí está Ahí había algo Ahí había algo Ahí está ¿No? No entiendo muy bien Lo de Los espejos Me podría haber puesto Mejor un radar Que un espejo Pero bueno Movimiento Un poco Caquitas Un poco Como yo no No lo veo No lo veo No lo encuentro A lo mejor Voy muy rápido Vamos a ir mal Me están disparando Ahí está Ahí está Mira Ya lo he encontrado Lo he encontrado Uy 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 Las pantallas Están activadas Es un arcade No un arcade Lo que tienes que hacer Es Intentar Orientarte Que es lo que Se pretende Con las pantallas Saber lo que hay Detrás Lo que no entiendo Son las dos Inferiores Que son laterales O como Me supone Que eso está detrás Mía Si yo giro La nave Me tendría que encontrar Las naves Si yo Si yo las giro Tendrían que aparecer Pero no aparece Comenta No sé si este juego Bebe de Stars Wars Versión 8 bits Que era vectorial En muchos juegos De ese estilo Más bien Star Wars Bebe de Juegos propios De Atari Y No de la película No me refiero Bueno Aunque también Puede ser Que la película Bebe Era En parte De juegos De Atari Que la película De Star Wars Es de 76 No 77 Atari Estaba ahí dando caña A los recreativos Vamos a ir más despacito A ver si Yendo más despacito Me entero yo De las referencias Que me dan No está mal A ver La cosa El juego Yo consiga cargarme A estos bichos Porque si Todo el rato Es así el juego Ahí está Es que el control Súper raro Porque están invertidos En la derecha y la izquierda Toma 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 No 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 Se ha ido Para atrás Pero te vamos a girar Mil veces mejor Hubiera sido Un 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 radar Y lo del 2 3 ¿Qué significa eso? El 2 3 Sí Tampoco Por aquí Tampoco Bueno No está tan mal Sería cuestión De echarle un poco Más de tiempo A este Star Fox Es curioso Que Star Fox El zorro De De las estrellas No sé No sé Por qué Pero me ha venido A la mente El juego Total Eclipse Por el Por los pastores Por el free escape Y ya está No Total Eclipse No era Free escape Free escape Bueno A ver No No me gusta mucho No me gusta mucho No me A mí no me llega No No me interesa demasiado Todavía O sea Yo creo que la mecánica Va a ser siempre así Voy a intentar Cargarme esos pichos Pero es que además El control Tiene La derecha y la izquierda Invertida Que no sé Por qué Pasa eso Y Y luego Lo de abajo No entiendo La referencia de abajo Se supone Que estás detrás Mía O O qué A ver Estoy girando Sobre mí mismo Tendría que En algún momento En algún momento Está En algún momento Ahí 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 ¿Qué va? Voy a probar Un comando Un comando Chiquísimo El comando Bueno Venga Vamos a dejar Este Que está chulo Está bien La verdad Que Reactor, pues bueno, parece una compañía Regulera De calidad media tirando a Eso, eso, eso Ah, sí, sí, sí Las petroperancias cuando salgan petroperancias No salgan petroperancias Todavía Venga, pues vamos a seguir con la revistilla Venga, ahora sí que acabamos De extraer el vistencillo Bueno, Reactor Bueno, para ser juego más económico Desde luego Lo que ha hecho O el Matamarciano Clásico, un ese malísimo Vamos, mejor que no hubiese salido ni a la venta Ahora el Death Ring No, Death Ring es el Matamarciano Ese raro Luego el Star Fox Claro, no, estamos repasando Mira, esta es la revista Pues más, has venido tarde Pues no te enteras Mira Amstradación, vale Y hay una revista que se supone que no era oficial de Amstrad O sea, que dicen que van a ser sinceros Que van a ser honrados Y van a decir los juegos que les molan Y los que no les molan de verdad Bueno, pues vamos a seguir Reactor yo no lo conocía Y la Fer O sea, los juegos de la Fer Que es el caso Son juegos de aventura gráfica De hecho, me lo has comentado tú Me dices tú Que las aventuras gráficas son No sé de quién vive De cuál De la evolución natural Y el hacer De los juegos de aventura gráfica O conversacionales también Porque es una remezcla Ahí estaba la cosa pues fundiéndose Estaba formando Pues se nota Se nota la interfaz gráfica Y cómo van experimentando Para narrarte la historia Y para que tú explores las habitaciones O los calabazos Según lo que has tu llamado Y lo hemos visto Y dan ganas de jugar Lo que pasa es que Bueno, hay que configurar seguramente el teclado Ya lo hablamos otro día Porque lo de la Fer Se mola bastante Vale, aquí nos comentan Una noticia de Solón El Solón que lo jugamos Hace un par de semanas Dice Solón Heusson contraataca de nuevo Con un programa de los más futuristas Solón A nosotros personalmente Nos gustaría que Apathe Futurista Y demás Galí Matías Detrás de Rastra Fuese bueno Como por ahora Lo dudamos Y acabamos de vacunarnos Contra la rabia Esperamos a pillarlo En Heart O Selfie Para dar la sentencia Caput o no caput Madre mía Vaya comentario Vaya comentario De una de las obras Más extras Del diseño de niveles En 8B Que era el Solón Que era un juegazo En casi todo En casi todas Sus versiones En casi todas Las plataformas de 8B El Solón fue un juegazo De Rafael Ceco Y vaya comentario De enteradete Pero bueno Está bien Porque si no sabían Nada del juego Pero a ver Heusson Ya tenía ahí Cierta carrerilla Se ven que no conocían Heusson Bueno dice StarPause De la mano de las creadoras De Dragon Drive Software Está a punto De aparecer Un nuevo título Su nombre es StarPause Y lo que sí Os aseguramos Es que no tiene nada Que ver con sus juegos Anteriores Ni es una tercera Parte de Dragon Slides Todo lo contrario StarPause Es un juego especial Espacial Sin más Si lo escribió Bruno Bruno Tío Bruno Tómatelo Como una exageración Bruno Tío Bruno Ah tú te refieres A Bruno Sol No Bruno Sol Aquí estaba todavía Con el chupete Con el chupete Con el chupete Creo que entró A trabajar En super En superjuegos Fui Creo que fue A trabajar En superjuegos Y era jovenzuelo Tendría a lo mejor 17 o 18 años Comenta Todavía Estaba con el chupete Aún es verdad Bueno el chupete Ya estaba ya mozo Ya era mozito Pero no Todavía no Para trabajar Todavía no A lo mejor tendría 12, 12 años O 13 De hecho es Amstranita De hecho es Amstranita StarPause Bueno venga Dice que es No nos hemos entirado De que va el juego Yo este juego No sé de que Contraba Vamos a probar Este StarPause Que tampoco Lo conozco de nada No sé si lo conocéis Algunos Este StarPause Star Pero Separado junto Porque a mi me parece A mi que se inventan Las cosas Star Ah va a poner Star A ver si aparece Por aquí StarVite StarVite No lo veías No lo veías 88 87 StarVite 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 Pues Star No sé No sé Ensegando 87 StarVite 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 Si que me suena Mata Marciano Creo que Vertical Pues no lo veo Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner así No Por aquí no sale StarVite Vale pues Esto lo vamos a dejar Esto lo vamos a dejar Sin boca Vamos a seguir Nintendo Vuelve a dar la campanada Una vez más La técnica japonesa Se pone de manifiesto Y da un paso gigantesco En el mundo de los videojuegos Que tanto apasionan Nos apasionan A una amplia mayoría De usuarios de ordenador Esta vez el juguete Se llama Nintendo Y os podemos asegurar Que es una auténtica maravilla Atención 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 Como ha llamado A la videoconsola De Nintendo NES ¿Verdad? La acaba de llamar Juguete Dice Esta vez El juguete Se llama Nintendo Y os podemos asegurar Que es una auténtica Maravilla A punto Suponemos que aparecer En España Nintendo Puede acabar Con la hegemonía Que hasta ahora Portaba La máquina La máquina De Juego macho Es que Bueno Menos más Que son independientes No tienen nada Con un abstract O sea Que vienen de la calle Pero prácticamente Que la han pillado A la calle Dice La consola de Nintendo Se suministran Dos versiones La primera Más barata Se entrega Sin el Como No entiendo Esto Dice La consola Se suministran Dos versiones La primera Más barata Se entrega Sin el Robot Que a todas Luces Impacta Por el Atractivo Y la versatilidad De juego Que por si Mismo Supone Y la pistola Que es robot De que coño Hablan La segunda Incluye ya Estos dos Objetos Mencionados Y aparte Dos juegos Más De regalos Robot Se refiere Con robot Un periférico Será un mando No sé Un juego La segunda Incluye ya Estos dos objetos Mencionados La primera Impresión Obtenida De esta Máquina Ha sido Realmente Agradable Conectada A un buen Monitor Podrás Hacer Milquería La veremos Pronto No sé Porque si Habéis inventado Una máquina Con un robot No he entendido Lo del robot Esta gente Me parece Que hablan clave Me ha parecido Increíble Bueno Venga Vamos Vamos a seguir Un poquito más Nada más Leemos Enigme A Madrid Creo que Es un juego De Coctevisión Es un juego De Coctevisión A ver Que juego Es este Además Está en español Dice Si Coctevisión Ha hecho Programas Bastante Regulares No es el caso Joder Que no ponen Ni sino De puntuación Sea Que Un subuelo Loco Si Coctevisión Ha hecho Programas Bastante Regulares No es el caso De Enigme A Madrid Y más Si tenemos en cuenta Que este programa Se podría No podría ser Tachado De juego Como tal Enigme A Madrid No es precisamente Un juego Más bien Es un programa Educativo Cuya utilidad Es muy precisa Y cuya interacción No deja de ser Loable Nos encontramos En un programa Que no tiene Como misión Enseñar Que tiene Como misión Enseñar A nuestros Colegas Francenses En la gramática Española O castellana Como prefiráis No Española Cojones Todo de una forma Muy amena Y racional Casi jugando Con una aventura En la que Nuestro Protagonista Es Julián Un estudiante De ciencias Naturales Que se encuentra Cuchando estudios A la prestigiosa Universidad De Salamanca Julián Se encuentra Preparando su tesis ¿Sabéis Cuál es su tesis? Ni más ni menos Que en los cuadernos De abordo De Cristóbal Colón El programa Comienza Contándonos Las péritecias De Julián Debajo Debajo Del texto Encontramos Un pequeño menú Cállate Que sí Que había Un periférico Con forma De robot Con forma De robot Ah sí Bueno pues Ahora lo miramos Ahora lo buscamos Y así Me dan en la boca Pero aquí Tampoco El robot Comenta El RB Vale pues Ahora lo miramos Ahora lo miramos No me acosteréis Sin aprender Algo más Pero oigo Que cosa Dice El programa Comienza Contándonos Las peripecias Oye Porque no me va a pasar El enlace Y lo pongo Y así Me ahorro El buscarlo Ahora Ya que lo tenéis Por ahí Digo Dice El programa Comienza contándonos Las peripecias De Julián Debajo Del texto Encontramos Un pequeño menú Que generalmente Contiene cuatro opciones Pasar Pasar A página Siguiente Diccionario Impresión Y fin En el texto Encontramos Unas palabras A veces Unas frases Con diferente color Esto quiere decir Que con ellas Podemos usar El diccionario Es decir Pedir información Sobre cualquier duda Su significado Traducido en franza Que tengamos Recordemos Que se supone Que este programa Este realizado Para usuarios Francesas Una vez Que hemos leído Todas las pantallas Pulsamos Fin Y pasamos Al test Gramatical Bueno Pues interesante Este juego Bueno Juego educativo Para un público Francés Así de simple Vale Pues vamos A ver HTTPS Dos puntos Barra Barra W W W Punto Youtube Punto Com Barra Watch Signo De cierre De interrogación V Igual ZK5 Q ZK3 Pero Y esto Que leche hace Esta es el rabo Que dice La revista Y cuanto costaba Y cuanto costaba La consola Conecto Y que es lo que hace Que es A control remoto No será No Con unos botoncillos O algo Pero Que clase Que coño Vale Que cojones HTTPS Dos puntos Barra Barra Es Punto Wikipedia Punto Barra Wiki Barra R O B Ahora Ahora Mira Ahora 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 Pero Que es Que es Lo que hace Esto Porque Esto Tendría Esas Claro No parece Un juguete Así que Era un juguete Yo me he reído Porque creo Que se refería A la A la Consola Pero no No se Se refiere A esto Bueno Pues Nada Perdón Perdón Me he enterado Si o yo Que me río Yo Por mi ignorancia No lo sé Ahora Lo vamos a averiguar A ver Voy a poner hasta Al final del vídeo Porque no Digo que hace No hace nada De nada A ver Que lo ha buscado Crowell Muchas gracias Crowell Muchas gracias Crowell Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Rob Dice Buscar Rob Un momento Nintendo Entertainment A ver este Vale Este es el robot Pero no pone No pone Nada No No pone nada Ah mira Que está Mira Este vídeo Parece que explica Algo más Yo creo que aquí Lo va a explicar Mejor a este hombre A ver Nos está enseñando Lo que es la caja De hecho Tiene los dos Los dos Lo tiene ahí Lo saca Ah Que es pequeñito Y que es lo que hace Que es lo que hace No joda Que juega la consola Que es lo que Litchi hace A ver Que tiene luces A ver Que es lo que hace Que Nintendo Solía hacer cosas Muy innovadoras Pero Y dice Y de Claro Claro Esto venía Con la Con la NES Que por lo visto Cuando llegó a España Vino con el Con el robot Este Que no es muy grande Es pequeñito Esto tiene que Va a la espasta El que lo tenga Vale Cuatro pilas A ver Venga Vamos para allá Dice Dice Let Rob Te ayuda Cuando tú Estás jugando A los videojuegos Pero bueno Que cojones Ya pues Yo es la primera noticia Que tengo de esto Que cojones Que cojones Posa Con el logra A ver Si yo me entero De ahí Dice Cuando tú juegas Lo juego Ah que te ayuda Que te ayuda A pulsar Tengo todos los Final Fantasy O poco Tengo todos los Final Fantasy De PS1 Y no sé que me dan ahora En su día Me pagaban un pastón Hombre poco Quiero decir Poco en relación A Porque son juegos Que se han vendido Tantísimo Que hay muchísimas copias Ahora si las tienen Perfectísimo estado Puede ser que te den Algo más De lo que En su día Valen Y la inflación Pues ha subido Pero Poco Porque los juegos Que se han vendido Mucho Es complicado A ver Querido A ver Es que Pero tiene algo Que ver con los juegos A ver si vemos Una demostración Pues Ah si Es que Según Según Hay juegos Si son ediciones especiales Venga Pero Hay un Hay un cartucho Hay cartucho Para jugar con esto Esto Tiene que valer Un dineral Venga Las destrucciones Buah Son de descubrimiento ¿Eso qué es? A ver Que según el juego Hace cosas diferentes De robo Pues si Lo podemos Lo podemos Buscar Bueno Según la revista También se va a vender Y fíjate Y fíjate lo tarde Que llegó aquí La NES A ver si Hace una demostración Yo no me entero Muy bien Para que sirve Hace cosas Con videojuegos Uno es Norteamericano Y otro Es japonés El japonés Es más bonito Curioso Está curioso Ah mira Está el juego Y en japonés Y en japonés Otro juego Y lo mité Y lo mité Se llama el juego Vale Es que es un periférico De un juego A ver a ver El Duke ¿Cómo? Pero ese es El de la pistola Y lo tocó La Y lo mité Vale Es que es un periférico Es un periférico De un juego No sé exactamente Que haya Es que yo Digo yo ¿Nintendo habría inventado Un robot así Molón? Que se podría utilizar Con juegos Robos serios El Jiromite Realmente Lo que te vas a buscar El Jiromite Completo Que lo mité Con su robot A ver si hay Vamos a lo ya Amigo Esta es la versión Norteamericana Creo Yo creo que Esto tiene que valer Un patrón Solo por la tontería Del robot Y mira El Club Nintendo A ver Chico Cumula Qué chorrama gorda En aquella época Seguramente se lo regalarían A los chiquillos A los chiquillos Lo destrozarían A los 10 minutos Y hoy en día Comenta Si alguien tiene Jiromite Es millonario Hombre Tanto no Tanto no Pero Como curiosidad Para coleccionista Y esto de los disquitos Yo no me entera Todavía Tiene algo que ver con el juego A ver Venga Vamos a darle caña Vamos a darle caña Porque Esta es la versión Que es más bonita La versión Japonesa Pues es más graciosa Son los discos más chicos Mira Otro juego Diferente Stack Up Sea el mismo juego A lo mejor El mismo juego Con otro nombre Ah que es otro juego Diferente El otro es un disco Y estos son como botoncitos Pero bueno ¿Y esto cómo se juega? Yo creo que el juego va De que seguramente tú Le has dado orden al robot Respecto a una clase de mecánica Vamos a poner Espera Si hay otro video de esto Vale Vamos a buscar El Jiromite Jiromite Vamos a poner Jiromite Mira que está La demostración de robot Seguramente tú Movías Le dabas orden al robot El robot estaba mirando la tele Y según Los comandos Él hacía algo Una chorradita Que no vaya Que Hay además Se queda como un trompo Qué cosa más Corosilla 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 La de la van a grande Vale No entiendo bien El motivo del robot Pero Se supone que el robot Sube y baja Las zanzoras ¿No? O las columnas Esas No sé Qué necesidad Hay de esto No sé Qué clase De necesidad Hay de este robot Pero bueno Una curiosidad ¿No? Que pretendía seguramente Pues vender El futuro El futuro Vamos a ver Cuánto vendían Vamos a ver A ver Más adelante Vamos Yo no entiendo Esto cómo va Pero bueno Seguramente Tiene que haber Española Alguien lo explicará Dice Dice Me llegó Una edición Muy rara De Jiromite De Ness A ver Este que lo explique Jiromite Es un juego común Pero Esta edición Es la más especial Ok Es ni más Ni menos La primera edición La primera edición De Jiromite En el cacharro De los discos ¿Por qué Es primera edición Esta Esta calcomanía Esta calcomanía Vale En serio Muy bien Tornar el juego Y no enseñar el juego Nos estaremos viendo En el próximo Vídeo Vídeo Joder Por si quiere Cuesta este Dice Rabos que salvó Los videojuegos A ver Este que lo explique Quien es KK76 A ver que lo explique Este porque yo no me he enterado Compra tu coche De segunda mano online Fácilmente Eso Comprarme un coche De segunda mano online ¿Cómo es que pasas De ser el salvador De la industria De los videojuegos A ser completamente Olvidado Solo para posteriormente Aparecer como personaje jugable En el que es probablemente El crossover Más importante De este mundillo Hola, hola Muy buenos a todos Espero que estén muy bien O más conocido Por sus siglas Como Rob Debemos remontarnos Al milenio pasado Al milenio pasado Puma ya Este fue en su momento Un accesorio Que se vendió Junto a uno De los primeros Dos packs de la NES El pack deluxe Con un precio De 249,99 dólares 50 dólares Más que el paquete normal Este pequeño robot De aquí Era compatible Únicamente con dos videojuegos Jairomite Y Stack Up Sin embargo Solo Jairomite Venía junto a Rob En el paquete deluxe Stack Up Debía conseguirse por aparte En un paquete Junto al resto De accesorios necesarios Rob era Todo lo contrario A lo que uno podría considerar Como divertido Sumamente incómodo de usar Poco dinámico No compatible Con prácticamente nada Y ni siquiera Es que los niños Pudieran usarlo Como un juguete normal Porque podrían romperlo Muy fácilmente Lo que hacía Que su valor al final Se resumiera en algo Meramente estético Que se veía bien Junto a la NES Por lo que no es raro Que rápidamente Fuera dejado desde el lado En los siguientes packs De la consola Abandonando a nuestro Wall-E clase B En el olvido En este punto Quizás te preguntes Pero señor Keikal ¿Por qué Nintendo Venía un accesorio Que era tan poco práctico Y que no aportaba Nada a la experiencia De juego Y para responder Esa pregunta Mi pequeño amigo Debemos hablar un poco Sobre historia Así que volvamos Atrás de nuevo A ver A ver Venga Hostia Es la primera vez Que he escuchado Eso de forma Bien explicada Joder Aquí Muchos Giliperas Constantemente Hablan de la crisis De videojuegos En 1982 De cuando Atari Se fue a tomar por culo Porque era un monopolio Lo que había en Estados Unidos Con el tema De las consolas Y que solamente pasó Allí En el mercado aquel Y circunscrito Solamente al tema De la videoconsola De hecho Comodores 64 Se lanzó en el 82 Y fue un Super éxito ¿Vale? Entonces Pues Cuando dicen Crisis del videojuego A nivel mundial Pues Pues me parece poco Arroba Chrome Hostia Es la primera vez Que lo he escuchado En condiciones A ver Es mentira Lo de la crisis Del videojuego Jamás Estuvo en peligro El videojuego Y de hecho Aunque desaparecieran Todas las empresas El videojuego Seguiría existiendo Porque no es Una industria ¿Vale? Hay una industria Basada en el videojuego Pero el videojuego No es una industria No depende De De Grandes empresas O de empresas Simplemente depende Simplemente depende De que haya Desarrolladores Y gente Que le intese Espresarse Como pasan Las Empresas Relacionadas Con el medio En ese lugar Pero bueno Ya saben Que para Estados Unidos Ellos son Todo el mundo Y el rollo Es que La gente Es tan alfabeta Y tan influenciable Que ellos creen Que lo que diga Estados Unidos Es ley Es como la Biblia Entonces ellos Hablan En los videos Lo he visto Antes de décadas A gente hablando De esto Como Que han estudiado Mucho el mundo Del videojuego Y decían Que en el 82 Estuvo a punto De desaparecer Del videojuego Cojones Dice En verdad Era muy Dicita En la otra punta Del mundo En el país De las monas De hacer La realidad Será Xbox As 5 Con lector De discos Lo de la Estad de discos Yo te digo Una cosa Que en realidad Lo que te dan Es un disco Casi vacío Porque luego Te tendrás que Descargar No sé cuántos gigas Así que Piénsatelo Porque el coleccionismo En Xbox Series X Y en Playstation 5 Va a ser muy relativo Si es por el tema De tener el disco físico Ya es que Eso Pero bueno Si a ti te molan Los discos Y tener el Blu-ray Ahí medio vacío O con el juego Con MacBook Que la hostia Pues estupendo El mismo año En el que inició La crisis En Estados Unidos Allí la Famicom Había sido Recientemente lanzada Claro, claro A finales del año siguiente O sea 1984 Ya se habían superado Las dos millones y medio De ventas Claro que sí Ante el descomunal éxito Nintendo Decidió aventurarse En el mercado norteamericano Así se empezó A gestar un acuerdo Con Atari Que bonita es La La Nintendo original La de Japón Es preciosa Yo me gustaría Tener una Nintendo Pero esa Nintendo Es porque Esos botones Esas botoneras Que bola mucho Ya se habían superado Las dos millones y medio De ventas Me recuerda mucho A la A la LCD Ante el descomunal Éxito Me refiero a que tengo Juegos de Playstation Aquí va en físico Ah, vale, vale, vale De todas maneras En Playstation 4 A Google Multimedia Pasa exactamente igual Casi ya, ¿no? O sea, eso ya pasaba En la generación esta Que anterior Justo anterior De todas maneras El futuro Por el equipo Serie X A mí me gusta mucho Porque es una máquina total O sea Es retrocompatible Con todo lo anterior De forma directa No necesita descargarse Nada Nada más que tener el disco Y meterlo Y luego Tiene una potencia Que Bueno Está diseñada Para jugar No como un ordenador Sino que está diseñada Para aprovechar El potencial Durante bastante tiempo Por lo menos Calcularle Por lo menos Tres años de vida Y tal como está La crisis Y todo ello Calcular un poco más Yo creo que esta generación Va a ser más larga Que la de Xbox 360 Y Play 3 Que fue excesivamente larga Pasa claro Hubo entre media Esa crisis Y pasó lo que pasó En el mercado norteamericano Así se empezó A gestar un acuerdo Con Atari Para distribuir La consola En este territorio Sin embargo Mientras estos dos Estaban en negociaciones Ocurrió el Consumer Electronics Show De enero de 1984 En Las Vegas Y acá Coleco El competidor principal De Atari Había licenciado El juego de Donkey Kong Para su consola Y mostró una copia No lo sabía Esto Atari Le dijo a Nintendo ¿Cómo pudiste? Yo te creí Yo confié en ti Pensé que tus licencias Serían solo mías Bueno No con esas palabras Pero se entiende Es gracioso Final Nintendo Resolvió el problema El trato parecía Ir relativamente bien Hasta que todo Hostia Esta es la versión De Coleco Está súper chula Está muy conseguida Se arruinó Porque Atari Estaba en la quiebra Esa parte de Atari En verdad No venía al caso Para el video Por cierto Que la mejor versión De Donkey Kong Todas sabemos cuál es Es la más completa Incluso más completa Que la de NES Pero reírse un poco De Atari Por sus malas decisiones Nunca viene de más Luego de esto Nintendo dijo Bien Lo haré yo misma Y así nació La Nintendo Advance Video Hostia Esto sí Tío Pues me estoy enterando De que hay un tech Pero hay una especie De ordenador ¿No? Hostia Tío Me estoy enterando Un huevo de cosa Gracias a Amstradación Cuidadito Y así nació La Nintendo Advance Video Gaming System Esta no era otra cosa Que una Famicom Adaptada Al público norteamericano Con distintos Periféricos Y más similar A lo que era Una computadora Que una videoconsola Con teclado Grabadora de cassettes Cartuchos Para programar En Basic Y otro par de cosillas Que entre Para programar En Basic En Basic Para la Nintendo Hostia Yo de esto No tenía ni puñete De dónde sacaste Información Y cuándo salió esto Y cómo De otras cosas Hubieran disparado Su precio Su intención Era la de vender Esto como un producto Más completo Y serio Y no sólo Como una videoconsola Esto en parte Debido a la gran desconfianza Que éstas generaban En la gente Pero eso es cinta Eso que está ahí A la izquierda Eso es Un de este De cinta ¿No? Hostia que tenía Un laptop de cinta Esta no era otra cosa Que una Famicom Adaptada al público Norteamericano Con distintos Periféricos Ahora hay Trascol La crisis Estoy flipado Estoy flipado Ahora mismo Compré un libro Sobre programación De básico Yo compré Un libro Sobre programación En BASIC Para mostrar Menos mal Que mi padre Me dijo que sí Pero hice una capullada Lo vendiste Lo compraste Te lo fumaste ¿Tú estás viendo esto? Tema de entretenimiento O en palabras más simples Lo vendían como un juguete Gracias a la pistola de luz Pero especialmente A el protagonista De nuestro video de hoy Ah Y de aquí viene El tema del juguete Que vendían Con fumata Sí, sí, sí Con fumata Con fumata Con fumata Gracias a la pistola de luz Pero especialmente A el protagonista De nuestro video de hoy El buen Rob Realmente La tránsula De este robot Era infiltrarse En el mercado Para llamar la atención De los consumidores Que habían perdido La fe en los videojuegos La famosa estrategia Del caballo de Troya La NES Rápidamente Se volvió un éxito enorme La confianza De los consumidores Estaba restaurada Por completo Y los videojuegos Se encaminaban A empezar Una nueva edad dorada O eso es lo que diría Si no fuera Porque lo que le siguió A esto Es que Nintendo Se montó Un monopolio A base de tratos Abusivos De gordo Este tío Me queda de puta madre Me voy a suscribir Ahora mismo A su canal Yo lo recomiendo A partir de este video Coño ¿Qué ha pasado? Me voy a suscribir A que no puedo No puedo Me he metido En un navegador Sin cuenta No Ni de coña Lo que tiene Es un nicho Lo que tiene Es un nicho Lo que tiene Es muchas ovejitas Controladas Desde hace mucho tiempo Y lo que sí que tiene Es un sistema de marketing De publicidades De autobombo Increíble De hecho hay géneros Que sus juegos Pues le dan nombre Aún siendo posteriores A la creación Del propio género Pero bueno Sí Imagino que más de un niño Verlo Debió esperar Al nuevo robot Asesinator 7676 Que disparaba rayos Láser Y te hacía el almuerzo Solo para encontrarse Con esto de acá No, ya le quiero un segundito Es que si no El gato este Vamos a terminar con esto Lo único que hace Es dar la vuelta La Switch Es un consolón La Switch Con el tema De todo lo que hace Digo La escena que tiene Es un consolón Yo me la compraré Pero dentro de muchos años Cuando ya Haya bajado de precio Y haya pasado Por lo menos Una generación Pero yo me la llamaré Con ella Igual que con la Wii Tiene una escena Increíble Y a un maquinón A un maquinón Con el tema de De Demolación Este quiero Sería solo el preámbulo De lo que está por venir Que gracioso La renazada de Rob Bueno pues ya sabemos A través del Smash Dojo Ya saben Esta página creada Para causar hype Que yo no Pero seguramente Los más viejos Sí que recuerden Sí que recuerden Durante el subemisario espacial Durante el emisario Subespacial Rob Tenía una subtrama Que en lo personal Considero De las mejores De este modo de historia En el mundo Que este modo de juego Nos plantea Existe una civilización De Rob Liderado Tuvo su teclado Tuvo una unidad De cinta Tuvo un cartucho De base Para programar Bueno me entiendo Un huevo de cosas Pues mola Este canal Mola mucho Lo voy a intentar Guardar por ahí Espérate que no sé Que luego se me pasa Luego digo Hostia es que Es que Pues flipado Me he quedado Alucinado Me he quedado Bastante alucinado De Lo que cuenta el canal Espérate Me voy a ir Me suscribo Y Ah pues venga Vamos a seguir Vamos a seguir Vale Ya está Vamos a quitar Esto de aquí en medio Que si no Pues venga ¿Cómo está esto? Se ha quedado Esto Bueno pues Me han tirado Un montón De cosas guays Muy 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 guays A ver Vamos a seguir Con la revistilla Esta Vamos a quitar Esto Ahí Ahí Chrome Amstad Doser Vale Bueno pues Me he quedado Un poco alucinado Con todo lo que cuenta Nintendo Y todo esto Lo ha provocado Este pequeño De que La presentación De NES Y del robot Que aquí también se vendió No solo en No solo en Estados Unidos Y en Japón Y bueno Nos vamos a quedar aquí Arcade Internacional Vamos a echar un Pistacillo En el 87 Como estaban los precios En este Arcade Internacional A ver Porque pone un código Pone 1050 pelas Eso es Eso es Pasatras ¿No? Mira El Bond Jack He visto el Bond Jack Por ahí ¿No? El Slap Fight 800 pelas Estaban caretas Los juegos Muy caras Los juegos Ahora que lo veo Estaban caretas Estaban caretas Bueno venga Pues lo vamos a dejar aquí Que nos queda Muchos juegos Por echar Un vistacillo Comentar Los precios Y la inflación Actual Pues poco sirve Hombre Si sirve Porque mira 800 pelas Más o menos Yo te digo yo Si la barra de pan Más o menos Ahora está A 1.20 Y en aquella época Pues cuánto podía costar Una telera Una barra de pan Pues cuánto 50 pesetas Menos Que leche Menos Entre 50 Y 25 pesetas A lo largo 50 pesetas ¿Vale? La barra de pan O un poco menos ¿Vale? Y hoy en día Tú coges Y más o menos Te puede costar 1 euro Podría ser Comenta Esa comparación Me gusta El pan Es la que me vale Es que la harina La harina va al respecto Con la inflación Y con todo lo demás Si estoy hablando De pan pan No estoy hablando De la pared Ni de aparecido Estoy hablando Por ejemplo Aquí la pieza artesana Que es la telera Que es lo que más se come aquí Por ejemplo En Córdoba Pues el precio Que tenía en aquella época Podría ser 25 pesetas Entonces Un precio Es una buena referencia ¿No? Para saber la inflación Y tal Yo creo que Estas 600 pesetas Podría ser perfectamente Hoy Calcula 10 euros Yo creo que son 10 euros Más o menos 10, 11 euros La 600 Y por ahí Por ahí Por ahí O la entrada del cine Hombre La entrada del cine No La entrada del cine No Porque está subvencionado Y tiene además Como un huevo de impuestos Que se han cambiado Entonces no Tiene cierta alteración Es verdad que el pan También tiene ahora Cierta alteración Lo que pasa es que Bueno Yo creo que depende más Del tema de harina Porque El beneficio De una telera Es muchísimo Mucho beneficio Entonces Un porcentaje Es casi fijo Si sube el pan Es porque Los costes Han subido un poquito Uy perdón Traba ahí un aire Así que Yo creo que más o menos Se puede hacer a ojo Lo que son Unas 500 pesetas De aquella época Oleo y 15 euros O sea 500 pesetas De aquella época Entre 10 y 15 euros ¿Vale? Lo que lo puedes dejar A 11, 12 Un sueldo medio De hoy en día Que está en los 1200 Pues a partir de ahí Se puede sacar más o menos Quiero No empiezo a dejar A por saco ¿Vale? Vale Pues lo vamos a dejar aquí ¿Vale? No Creo que esta revista Lo va a dar bastante jugo Hemos descubierto Pues cosas Cosas súper interesantes Del mundo del videojuego No solo de Amstrad Hemos descubierto Ese juegazo Llamado ¿Cómo se llama? El Armageddon ¿No? De Armageddon De Armageddon Guadísimo Me ha enganchado Bastante Un poco de gestión ¿Vale? Mi gato El 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 gato Que es muy interesante Que es muy interesante A ver si lo podamos Jugar un poquito Más a fondo Y lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Con paperboy Paperboy de élite Y luego El juego recomendado Que el de Un día Para que van a ser justo A mí me encanta El paperboy El paperboy Oficial Porque hay uno Que ha espectrido Pero bueno ¿Qué ha estado haciendo? Es un niño El chico El gato Este Comenta El cine Cuando iba Con los amigos Recuerdo Sesión Golfa Dos películas Por 300 pesetas Sesión Golfa Pero Sesión Golfa No existía En los 80 A las 12 de la noche Me extraña A mí En los 80 A ver si en cine A lo mejor En las ciudades grandes Porque soy Una ciudad pequeña Y puede ser Que no No te vayas acostumbrado Pero Si acaso A los fines de semana A lo mejor Una sesión Tarde ¿No? Películas de parchís Comenta Películas de parchís En sesión Golfa Comenta Ja 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 Speech Dice Speech Es un programa Que nos va a permitir Hacer hablar A nuestro ordenador Introduciendo En forma de texto A palabra que ha mirado Mucho intensidad Para Bueno Muy interesante Vamos Vamos A dejarlo aquí ¿Vale? Mira Es grisa Cargador para el grisa Y mira Wonderboy Tío Que juegazo Me encanta Wonderboy Como está Aunque sea lento Aunque no Tenga tan No sea tan bueno Como otro Wonderboy Tiene un encanto El Wonderboy De Amstrad Increíble Para mí Para mí Vale Bueno Venga Pues lo dejamos aquí Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta A ver No es un juego perfecto No podemos decir Que al nivel No sea leche Pero Muy bonito Muy bonito Tiene muchísimo Encanto Aunque esté mal programado Este tal A mí me encanta Bueno Aquí vuelven a dar vueltas Con el Don Quijote Porque es la fecha De que lo iban a sacar Y Mira Charly Y bueno Ya me han matado A estos juegos Que tienen muy buena pinta Y está muy chulo Vale Pues voy a hacer un corte Y volvemos Con el Dengan A ver si conseguimos Avanzar un poquito De no lo dejamos La pobledera Como el gato Lo muerdo el cuello Y bueno Vale Ahora vengo Venga Venga Vamos a echar un pitancillo A respecto Vista dos páginas Y la portada Sí Vamos Ahora Cualquier Mira Aquí tenemos Una tienda A ver cuánto está El Amstad Lo que pasa Es que no sé Yo si se veía bien La tienda Aquí A ver cuánto pone Pone A ver Ordenadores Amstad CPC Color Esto es 87 6128 Color 87000 Comenta Ser Sinclair Para mí Don Reto Su inquietud No tenía mucho Que ver Nada 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 Además se cabreaba No De hecho Hicimos una reseña Cuando se murió Hice una semblanza Una semblanza Más o menos De su carrera Y encontramos Bastante cabreo Cuando Él veía Que su ordenador Se utilizaba Para jugar Que él lo había Lo había creado Para instruir Al pueblo Dentro de la informática Mira Te voy a decir Los precios Del Amstad Color No sé yo Cuando lo compraste No sé cuando lo compraste Lo compró tu padre ¿Vale? Pero aquí Por lo menos A la venta Lo pone En el 87 Octubre del 87 A El 464 Que tengo yo también Solo que el mío Venía con convertidor De televisión Y aquí no aparece Convertidor Aparece A 74500 Pasata O sea A 125000 De tu padre Tendrían que ser Quizá en el año 85 O quizá el 86 No lo sé Yo no creo Obviamente No recuerdo Sé que fue Bueno pues En el 87 Estaba a 74000 Pasatas Con monitores A colores O sea Tenía el ordenador Con tu unidad de cinta Con tu doctor Te regalaban el joystick Te regalaban Un montón de juegos El manual Y tenías tu monitor Que lo ponías En tu cuarto Y era un equipo Completo Y era Económico 74000 Pasata Si tu coges A ver si venden Aquí Mira El AME 500 Fíjate El precio Del AME 500 En el 87 Al final del 87 Que casi 88 85000 Y no te daban Monitor ¿Vale? Tenías el ordenador Pero no tenías Donde Verlo Te tendrías que Gastar dinero En otra tele O en un monitor Que salía Un poquitín más caro Pero El monitor En color No El Amstrad No era Una máquina Cara Al contrario Era una máquina Muy bien ajustada Con un precio Muy ajustado ¿Vale? Es que mucha gente Dice que el Amstrad Era de rico De eso Nada Era De gente A ver No De gente inteligente Si no podía Si no podía Hasta compraba El Spectrum Y mira Pues ya está Eso es lo que hay Compraba Hasta 2 Aunque ya lo había comprado Amstrad Y le metí en su monitor De otra manera También Así que Que bueno 74500 En el 87 En octubre del 87 Así que Lo que te dijo tu padre Seguramente Una vez O lo compró En el 86 Que podríamos mirarlo Cuánta Mi padre lo compró Casi al principio De su salida Pero Pero Yo creo que O tu padre Exageró un poquito Para que tú Vieras que eso Tenía muchísimo valor Un segundito Mira Ella me ha puesto la duda Pero yo creo que De salida No salió tan caro Porque yo Eso me parece Excesivamente caro La acciona De mis amigos Nos compartíamos juegos Y veían juegos Que decía Pero ¿Y qué hago? A ver Que precio pone aquí Y ahí pone el precio Tío Esto es Es imposible Que fueran 125 Yo sabía Es imposible Ese precio Es muy caro Son 95000 Y estamos hablando Prácticamente En el año Del lanzamiento De la máquina O sea que Esto era novedad Novedad O sea 70.000 pesetas En monitor Fósforo verde Y Vamos a redondear ¿Vale? 96.000 pesetas O sea casi 100.000 En el de color Y estamos hablando Del primer año Ahora después Oye Una rebaja Bastante gorduta Y este sí A lo mejor Este sí Que le costaba Un poco más caro Porque 134.500 El monitor En color Del 6.128 Eso sí Me cuadra Más que nada Por el sistema De archivos Que era muy novedoso Y eso había que apagarlo O me deja pa'ca ¿Vale? Además fíjate Tiene el doble RAM Y el monitor Bastante más patante Comenta Duda resuelta Pues supongo Que mi padre Se haría con él Por esas casi 100.000 pesetas Pero Que seguramente Tu padre Te diría Ese precio Más que nada Para que lo valorara Un poco más Podría ser No que te dijera Ese precio El tum tum Sino que tenía Su razón De ser Diría tu padre Pues me ha costado 120.000 Así que venga Por la más Y tú Vale Estupendo Sin problema No No diría eso Vale Pues venga Vamos a seguir Con esta revista Que a mí me está gustando El contenido O sea La selección de contenido Está muy chula Pero Dentro de lo que son Los análisis Pues Peca Peca Como la dama revista No tiene No tiene No analiza En condiciones Nada muy honesta Con el Con el lector Que no se entera Muy bien De por qué es bueno O por qué es malo Vimos el speech Que no No lo he averiguado Lo tenés que averiguado Porque tenés que estar chulo Con el Amstrad original Decir cositas guays Yo a mí El que me gustaba Era el Paranoid Que Era un juego Que conversaba Con el Amstrad Y al final Podía insultarlo Y todo Podía decir la cosa Y Y si lo insultaban mucho Se desconectaba el programa O sea Cogía ese y salía Él solo Era muy curioso O sea Era como que se cabraba Un poquitín Bueno Jugamos ayer al Wonderboy Juegazo al Wonderboy A mí me encanta Podía proponerlo Alguien para Para el reto De la semana que viene Y si no Pues yo lo propongo La semana que viene Porque Wonderboy Mola mucho Jugamos también Ayer al Desigirizan Que está bastante chulo Lleva un análisis Curiosón Del Wonderboy Luego aquí Hacen otro análisis Del Don Quijote Y Slap Fiker Nos la vamos a saltar Porque fijaos En el Don Quijote Se coge Y dice 8 y 9 Gráfico a un 8 Y adición Un 8 A la toma viento Como una aventura conversacional No tiene acción No tiene sonido Ni hay movimiento Pero si que tiene funcionamiento ¿Verdad? A la toma viento Y bueno A Slap Fight Le dan una puntuación altísima No entiendo Lo de las puntuaciones No entiendo Lo de Oye Yo nunca escuché Estos programas Pero en los programas Que ponían De informática O de videojuegos De aquella época Que por lo visto Había bastantes Yo no Yo no escuché ninguno Ponían juegos Regalaban juegos Ponían Le decían Grabad a partir de ahora Y eso Tenía que ser flipante Comenta Ja 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 Ya ya se hubiera sido El tío Bruno Las puntuaciones Serían un poco al voleo Sí Un poquito Pues Oye Es curioso Tú llegaste a escuchar Algún programa de esto Que era muy curioso Porque yo he oído Nunca los escuché Pero que en un momento Del programa Cogía y decía Venga Poner a grabar Que vamos a regalar Este juego Y la gente grababa Sus juegos Luego los cargaba Yo me quedo alucinado Digo Hostia Pero eso Eso era un poco Fuerte ¿No? Para la época Tiene que estar chulo Eso de coger Escuchar un programa de radio Que te hablen de un juego Y tú Oye Que lo pongan Y dices tú Joder Mira nada Que estás durmiendo Qué chiquita eres Es que no Eres tan chiquita Mira paca Que te voy a coger un poco Si es que Si es que no se puede Ser más pequeñita Ay qué gata Más pequeñita Bueno ¿Te has sueño? Está muy gracioso Se queda aquí durmiendo Y de vez en cuando Me da con la patilla Para que la haga caso Bueno Sábado Chip Yo nunca escuché El Charlie Diams Vale Pues vamos a probar Este Charlie Diams Y vamos a ver De qué va Yo en mi vida He escuchado este juego No sé de qué va Y le han dado Por lo que Es que quitan Unas puntuaciones Que te queda Un poco alucinado Le han dado En gráfico Un 8 En movimiento Un 8 En sonido Un 8 Adición Un 9 Y acción Un 9 Pero De qué va Este juego Ese santo Y te vamos A ver De qué va Esto A ver A ver Qué clase De aberración Nos encontramos Dice Charlie Diams De Lorisier Lorisier Que es Una de las Grandes Empresas De De Southwar Para Abstract Bueno Para Abstract Y También Para Otros Sector Nos encontramos Ante un nuevo Totomundo Es un nuevo Bob Winner En versión Reducida Esto lo decimos Más que nada Por los gráficos Nos encontramos Ante un nuevo Totomundo Es un nuevo Bob Winner En versión Reducida Esto decimos Más que nada Por los gráficos Que por supuesto No tienen nada En comparación Con el mencionado Sin embargo Una cosa Nos ha quedado Muy clara Charlie Diams Es un juego Con el que te Acaba Encantando jugar Es un juego Que he visto Por encima Comenta Joder Lorisiel Tenía su cosa Buena No estaba mal Mirada Todo lo contrario No, 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 no Bueno, era regulera Bueno, yo creo que era una gran empresa Lo que pasa es que en los primeros inicios Hacía cosas que no sé Yo por ejemplo no lo veo tan bueno como lo ponían Pero bueno Eso pasa como con Dinami Con las personas españolas que las ponen por las nubes Y luego hay juegos que A ver La jugabilidad era un poquito Era un poquito limitada Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir Dice El nivel de adicción es muy alto Y desde luego Justificado La misión es la siguiente Tú, Charlie Diams Te encuentras a la búsqueda de captura Del macaco De los mil diamantes azules He chocado un insulto A un macaco De verdad Sin embargo Antes Deberás encontrar las siete Flores milagrosas repartidas A través del mundo El camino es muy largo Y como hemos dicho Exactamente igual que en Bobcuner Deberás recorrer el mundo En busca de los diamantes Y las siete flores Desde el Golfo de Bengala En el cual No te quedará más remedio Que buscar para lograr cruzarlo Lograr cruzarlo Hasta el desierto de Tenere Es aquí donde encontramos A uno de los potenciales enemigos Que nos acosarán Durante Durante todo nuestro viaje Un ayatolá jubilado Vaciará todo su cargador En nosotros Si no somos capaces De lograr saltar Justo tiempo De esquivarlo A palazón Como entre meses Nos faltarán Escorpiones Con ánimo de echarnos Una firma Estamos a punto De encontrar La primera De las siete flores milagrosas También veremos Que una Uri Mora Con una jarra de agua ¿Eh? ¿Cómo? También veremos Una Uri Mora Con una jarra de agua Perdón Lo mejor será Quitarle la jarra Y bebernos el agua Sin compasión Por mucho que Patalee nuestra socia No entiendo esto Esto es un análisis ¿Qué me están contando? ¿Ha tenido un sueño? ¿Qué? El análisis viene ahora Esta y mucha aventura Os esperan En este juego Totalmente recomendado Muy entretenido Muy entretenido Vale Vamos a ver Este Charly Díams Vamos a ver ¿Se lo inventan todo? Muchas veces Te escribían Tanta historia Y en la pantalla Te ponían un píxel Te decían Que era un coche Del futuro Y nos lo creíamos Bueno Perdón Pero es que Este análisis Me parece a mí Que Nos toma por tontos Es que en la revista Nos toma por idiota ¿Vale? Te decían Venga Escríbeme 500 palabras ¿No? Para rellenar la columna O 200 Y resulta que 180 Eran de estupidezas Porque no habían jugado No habían jugado nada Habían puesto el juego A lo mejor 5 minutos Y lo escribían En eso Y ya Ya cobrarían A lo mejor El análisis Si es que cobraba Si es que cobraba Vamos a poner un momento La ficha de este ¿Cómo se llama el juego? Se me ha olvidado ¿Te haría? Pues sí Pues sí ¡Oh! 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 Pero bueno Esto tendría que estar prohibido Para los chiquillos Eso sí Charly tiene una cara Un poco rara Es un poco La cara un poco Bob Winner era muy bueno Pero no era para todo el público Bob Winner no era muy bueno Pero Pues no sé Pero este aquí Ya de por sí Era para público adulto En teoría Porque yo no sé Esta moza Tiene una ilustración Ahí un poquito Totalmente desequilibrado Hay un cabezón gigante Una mujer enana Y una cabeza de un hombre Y no sé Dice Previamente La verdad Cubrir Y recoger Las siete flores milagrosas Diseminadas por el mundo En tres líneas Me acaba de resumir El molondrongo Este que no ha echado ¿Quién ha sido? No sé si es una moza o un mozo El que ha escrito El mocito este No pone Quien hace los comentarios Lo pone al principio de la revista Bueno No lo firman No lo firman Dice Desde el Golfo de Bengala Al desierto del Sáhara Del corazón de Francia A la cordillera de los Andes Desde el lago Titicaca A los más disparos lugares El camino es largo Y peligroso Porque deberás escapar A todas las trampas Que te tenderán los hombres Y los elementos Para evitar Que te hagas Con el fabuloso tesoro Charlie Diams Es un juego de acción Que te dejará sin aliento Bueno Eso ya lo logra A ver Aquí no hay No hay instrucciones Esto La carátula La quitaba O simplemente Le daba la vuelta Y esta es la información Que te da No te da mal Hombre Las instrucciones Te contaban una historia Te dan una premisa Y eso es lo que hay Tampoco es muy larga A ver La tacla Dice De derecha F No F derecha De izquierda K salto Mejor hacer que la letra es más rara Y L No me entiendo Salto Porque ponían el salto separado De la derecha y de izquierda Y el disparo Y no disparo Para alargar los saltos Pulsa Space O el botón de disparo Porque ponen Space En vez de espacio Venga Vamos a poner en CPC Games Charly D'Am's A ver si lo encontramos Porque claro Yo aquí vi Tissue Tendrá musiquita Vida infinita No Yo que no A ver No Ah pues Tendrá musiquita Septiembre Pone Pone el mes En que ha salido el juego Septiembre de 87 Hostia Pues a tener buena pinta O a tener mala pinta Eh Ya está Hostia ¿Qué está haciendo el baile? Hostia Se está cambiando de ropa Se está cambiando de ropa Odia Pues a tener muy buena pinta Este juego Háguelo multimedia Comenta Billy la bandera De Lorisiels Tampoco me acuerdo Del nombre exacto Del juego Ya pues Billy Tú dices Billy Es barrabajero Hostia Esto está chulo Está muy curiosón ¿Puedo ir? ¿Podemos ir pelotas? Y qué gracioso Y cuando pebas el agua Mira el verdecito que da Venga Vamos a jugar Todavía estoy jugando Esto es una demo Es que no sé Qué tenga que pasar Vamos a darle a jugar Venga Vamos a darle a jugar Le estoy dando a jugar Ah vale Que he puesto el control alternativo Perdón 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 Control alternativo No hay que el control alternativo ¿Cómo se juega esto? Vale Ya estoy jugando O sea Para saltar esto Y Este Para la izquierda O sea Vale Venga ¿Qué tengo que hacer? ¿Este hombre ¿Qué hace? No me canta nada ¡Ostia! Me ha dicho antes Que me disparaba A alguien Pero No sabía por qué ¿Será que tengo Que ir corriendo? Es de mundo abierto ¿Eh? Que me puedo poner En pelotas Vamos desnudos Por ahí Por el mundo Ah Que puedo Que puedo bañarme A ver Que hay que ir Al fondo Este juego No es por nada Pero es muy curioso Estoy nadando Estoy nadando Estoy nadando Hostia ¿Puedo bucear? Tengo Muy chulo Muy chulo Este juego Es muy curioso Tiene una mecánica Super original Para que suba Corre 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 No sé No sé Que tengo que hacer Realmente Tenemos que buscar A la A la mujer Que tiene Este de agua Una especie De jarra De agua No sé Si aquí Debajo Habrá una sirena O algo de eso Debo 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 De botón Pues muy Muy original Y los gráficos Están muy chulos Tiene un montón De animaciones De cosas curiosas Aquí no hay nada Yo no veo aquí nada Adel 87 Y va con sus gafas Debajo del agua Eso es interesante Eso es importante De hecho Yo lo veo bien Lo veo correcto Sube para arriba Y los controles Son super curiosos Mira Se me estaba gastando La energía Salta No puedo saltar No puedo saltar Ahora Qué gracioso A ver Vamos a vestirnos Vamos a vestirnos Comenta En muchos De este tipo De juegos Te frustrabas Las pistas O no las pillaba O yo qué sé Hombre Aquí Viene para acá No Hombre Aquí lo que te deberían De dar Una clase de instrucciones Para Para saber Qué le está a hacer Era el oxígeno Se suponía Que estabas Debajo del agua Sí, sí Era el oxígeno Miren cómo baila Qué gracioso Lo del agua No lo entiendo Y lo de Las joyas No sé dónde están las joyas Y dónde tengo que colocarlas Hostia Me cago en la más serena Eso de ahí abajo Es una joya de esa El macaco Pero yo no sé Cómo superar a ese hombre Es muy original Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre Uy Hay que esquivarlo Hay que esquivarlo Corre Coño No puedo pasar Ah, sí He pasado He pasado Dame agua Jejeje Qué marido más gracioso Lali, lali, lali Más contento Oye Es agua infinita Qué cosa más graciosa Tenemos que cambiarnos de ropa Y está muy curioso eso de cambiarse de ropa El pato ese ¿Qué pasa? ¿Me hace algo? A ver Cramuel 1111 A ver Comenta Es como el baile ese de los rusos Sí, sí, sí Es curioso Uy, para matarme Espérate que hay que darle espacio A la vez Mira Tacla son A L D F D F para moverlo Y para saltar hacia Curioso, ¿no? Que en vez de adaptar la mecánica A Dos taclas Me cago en la masena A lo mejor consideraban que dos taclas era poco O sea, dos taclas el espacio Pues ya han considerado que pasa No puedo subir ahí Porque Te voy a sacar con él Nada, que no subo Que te voy a sacar Ya sé Me estoy quedando sin fuerza Voy a Voy a recargar Vamos a recargar Corre, corre, corre Tendré que cambiar de ropa Yo he visto Creo que tenía frío Comenta Y arroba Cromwell 1111 Buenas noches Aquí estamos Rememorando El mundo Amstragnita Como mola Como mola Ah, eso, eso Buenas noches Cromwell ¿Qué pasa? Como te he ido el viernes Ha sido un viernes guay Ha sido Mulo Creo que no Creo que pasó frío ¿No? No Todavía no pasó frío Aquí Porque A ver No llego No Cromwell 1111 Comenta Hola Arroba Aguelo Multimedia Este juego Tiene buena pinta Sí, sí, sí A mí me está molando mucho La mecánica Super original Se acerca mucho a Mierda Me caigo No consigo No consigo Ponerme al filo A ver si consigo Pasar de aquí Buah Qué por qué ¿Qué te oí? Nada No se pone No sé qué tengo que hacer aquí Comenta Pero es lo que estamos hablando Arroba Cromwell 1111 Muerto Al menos a mí me frustra Por no saber por dónde tirar Hombre Hombre Nos han dicho Comenta Un Metroidvania Ja, 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 ja Hombre, no Nos han explicado La misión Nuestra misión Conseguir Una joya Cheta joya Espérate Que el viejo este Me mete disparos Te voy saltando Pegando saltitos Cuando me apunte Disparo Uy Uy Maldito sea Anda, dame mi agua Y llámame Totote Hostia, que es muy gracioso Tiene un montón de animaciones Vámonos Corre, maldito ¿Cómo se llama este Charlie? Corre, Charlie Corre Lo que yo no sé Cuando consiga La La joya Es que no puedo subirme Ahí arriba ¿Será que tengo Un saltado Desde más lejos? Espérate Que me estoy encabezonando Un saltado Desde cerca Y a lo mejor Desde aquí No, no No lo consigo Por aquí no es el camino Voy a tener que volver Para atrás Venga, que vamos a intentar Hacerlo bien Y conseguir por lo menos Un pedrolo Un pedrolo precioso Vamos, Charlie Bueno, pues yo creo Que este juego está muy chulo Y es muy original Quizás las notas De Amzal Acción son Absurdas Comentar Sí Pero eso es lo que hace Que el juego Dure mucho tiempo En cuanto sabes Lo que tienes que hacer Los juegos Duran 30 minutos Hombre Es que eso es parte De la mecánica La mecánica A ver Es que eso es jugar Al juego Conocer el mapa Aprendértelo Si hay ensayo y error Pues así Pues sí Es verdad El juego dura más Uy Claro Es que si no Aquí me puedo cambiar A lo mejor Es que me puedo cambiar Aquí de ropa Ah sí Aquí me puedo cambiar Tiene que cambiarme Por eso no llegaba Corre 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 Charly Mal tratamiento De los gráficos Muy original No usa El estilo De Spectrum Que siempre Delineaba Los gráficos Y aquí no Aquí usan Los catacolos Y fuera No Coño Y como Llego yo ahí Estoy vestido De montañero Pero Nada que no llego A ver si Aguanta Vale Pero a esa Plataforma Sí A la plataforma De ahí Sí que puedo llegar Espérate Vamos a intentarlo Una última vez Y hombre Yo creo que Hemos descubierto Otras joyitas Otras joyitas Esto Venga Dame el agua Hombre Otros días Descubrimos El Armageddon Y hoy Hemos descubierto Este Charly D'Arms Que hombre Por lo menos La mecánica Desde luego No puede decir Que se parezca A otra cosa A mí me recuerda Mucho A las aventuras De Aventuras gráficas ¿En serio No aguanta ese salto? Y como le he hecho En el vaso esto Seguramente Tendremos que ir A esta zona Háguelo multimedia Comenta Vale Creo que lo pillo Has de cambiar De ropa Según el escenario Claro Claro Vamos a buscar Por aquí La joya Pero a lo mejor Por aquí Hay una joya Del mono Nosotros Vamos a nadar Por aquí A ver si encontramos La joya ¿Los pacios Vienen a por mí? No, no Vamos, vamos Bien, vamos Bien Pues esta gente Aguanta un montón Corre, corre, corre Yo no veo Ninguna joya Por aquí Parece dibujo Japonás Que con este mismo motor Podrían haber hecho Alguna aventura gráfica El Manian Mansion Era 2D Y era así No lo hubiese causado Ningún dolor Hacedlo A ver si cogemos El agua De esta zona Ahí Vámonos Nos cambiamos de ropa Cámbiate Y el sonidito Vale A ver si viene para acá Oye, pues sí Que me ha subido Corre, corre Dame agua Dame agua Moza Y báilame Báilame A dar agua Cámbiate 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 Comenta Los juegos De Larry Tenían peores gráficos Claro, el problema Quizás sería la interfaz Pero, hostia No Uy Corre, corre, corre Corre, corre Vamos a disparar más Sobamón Cámbiate Cámbiate No puedo pasar Ah, no puedo pasar saltando Tiene que ser Me ha cagado Oh, qué pena Qué pena Podríamos haber descubierto Algo más por esta zona Bueno, pues el juego Está muy chulo Invita a explorar Y Oye, es muy original Y los gráficos me encantan Ojalá Hubieran utilizado Este estilo, ¿no? Que en vez de delinear Los gráficos Joder Usan manchitas de color Que se queda más bonito todo Y Oye, una videoaventura Muy original De lo más original Que he visto yo En bastante tiempo En Amstra Aunque el otro día También descubrimos El Armageddon Que me encantó También Que con muy poquito Nos hacía Pues Soñar que Hacíamos la guerra mundial Comenta Los juegos de Larry Y su ascensurred Ja, 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 ja Yo tuve copia en inglés Y tuve que pasarme Su control de adultos Con preguntas en inglés Sobre Estados Unidos Un pasote por mi parte Pues sí, pues sí Pues Larry un juegazo Yo no lo juego entero, ¿eh? Lo estuve jugando Cuando yo El PC lo tuve muy tarde Y yo jugué a muchas Todas gráficas Pero que yo sepa El Larry En Amiga El primero no salió Creo que no salió El primero Creo que alguno Después también Pero que no sé Por qué no me No me llamaba Atención el Larry Mal hecho por mi parte Porque son juegos Muy divertidos A ver Vamos a Vamos a seguir Con la revista Yo creo que hemos Descubierto Una joyita, ¿eh? Yo para mí Esto es una joyita Preciosa, preciosa A ver Tate quieto Ratón maldito Venga, vamos a seguir Vamos a seguir Pues hombre Yo creo que el Larry Vamos a quitar El Charlie Diems Que como mínimo Es curioso, ¿verdad? ¿Qué juegos hacían? Con unas mecánicas Muy experimentales Y bueno El Buckwiner también Que tiene una mecánica Un poco rara Yo cuando lo he jugado Yo digo Sí, ¿qué clase de juego es este? No me entiendo Y bueno Lo que pasa es que Graficamente impresiona Por el uso Que hacen del grafismo Vamos a seguir El Crystal Tales Que no sé yo si es un análisis Bueno, ahí sí Tiene puntuación Y al lado está El terror de las profundidades De Mirrorsoft Os acordáis de Mirrorsoft, ¿no? Que en la historia Espero que esa película salga Comenta Yo no digo que Bob Wiener Fuera malo Es que no era Para todo el mundo Yo incluido Yo sé tu opinión Yo sé A mí también me parece Un poco extraño La mecánica Y lo que pasa Es que con asos gráficos Y supongo yo que Una vez que te vayas Metido en el mundillo Porque estos juegos También necesitan Un periodo de adaptación Para ser inmersivos Parece mentira Pero hasta que no entras Dentro de su mecánica Y necesitas pues Poner a veces Mucho de tu parte Porque también implica Un poquito de imaginación Y decir Vale, ahora lo controlo He aprendido, ¿no? Cómo manejar al personaje Entonces eso costaba A veces un poco Bueno, pues A ver Vamos a probar Este Crystal Tales Que tú me dijiste Ah, un juegazo Pues yo no No lo conozco tampoco Será porque yo Lo tuve más tarde Y tú lo tuviste antes Vamos a buscarlo también En la ficha De Ampestad de España A ver si en la cara Tú le pones alguna instrucción O nos pones alguna información Que no sé Que sea importante Esto no va a tener instrucción Oye, pues está chulo, ¿eh? Esto se ven que son De las astuchas Aquellos negros grandotes Que se podría meter En el disco O la cinta Dice Una edición limitada A mí no sé qué Bueno, no, no, no Yo no me voy a enterrar Porque dice Cuando la primera vez Que yo vi al Cuando vi Crystal Castle Me sorprendió Me dio un golpe En mi cara Mi nariz Bueno, no voy a intentar Estar un cito Porque voy a quedar fatal Así que ¿Vale? Porque la historia Genial Porque si ya en español No va a tener sentido Ahora las teclas son O, P, Q, A Y M Saltar Y M saltar Qué curioso Ya, pues vamos a ponerlo directamente Porque la extracción Yo no me voy a enterrar de nada Tampoco nos han explicado mucho Comenta Aunque están en inglés Bueno, bueno No importa Porque por lo menos Las teclas Ya me han ahorrado El tema de buscar el salto Y tampoco creo yo Que haya falta Haya Haya falta Tener Tener una historia Para esto Venga, vamos a poner El CPC Games De aquí Oye, pues tiene buena pinta Lo que pasa es que Se ve un poco lentillo ¿No? Bueno, ya estoy jugando Pues sí Espérate Venga Venga, vaya, vaya Voy a darle a jugar Creo que ya estás jugando solo Voy a moverlo Vamos ¿Qué ha pasado? Ah, que tengo el control alternativo O puedes jugar con Jotty Vamos a jugarlo con control alternativo Así puedo jugar Bye, bye Venga, bye, bye Y ando en el disparo Yo no sé Podría jugar con Jotty Yo he visto eso Vale, abajo Uh, pero Este La animación Está un poquito Regulera Podría haberle dado Un poco de animación Ay Esto sí que es un portaco Bueno, no No es lento Venga A ver si nos pasa igual Que Que a los que han visto A revista Vamos a subir un poco De musiquilla Este es otro de la música Venga, vamos a intentar otra vez Me gusta como se construye El escenario Ándale acá Corre, corre, corre Comenta Yo lo recuerdo Más colorido No así O lo sé Hay segunda parte A lo mejor hay segunda parte Un comecoco Directamente Un comecoco Oye, pero los enemigos Me siguen directamente Corre, corre, corre Corre, cernito Uy Hostia Que chungo, ¿no? Y ahora ¿Cómo escapo de esto? Ah, que puedo saltar Vale, vale, vale Lo sudo para arriba No A ver Bien Venga Que eso, ¿qué es? Ahora va súper lento Antes iba a una velocidad Pues respetable Estaba bien Pero ahora no puede con su alma Es un port De espectro Y poquito han tocado De código Pero poquito Poquito Corre, corre Corre ¿Eso qué es? ¿Lo puedo coger? Y ahora que soy súper poderoso Uh, ahora Ahora dime no puede Con su alma Bueno Es un fuego Para darle como mucho Un 5 Un 6 Es jugable No engaña a nadie Pero está chulo Oye, está entretenido ¿No? Es un comecoco Entre dimensiones Donde te siguen árboles Con patas Digo yo que son árboles Que lo mismo es marihuana Que te está persiguiendo Puede ser lo que te dé la gana La imaginación al poder Eso Yo a este juego A ver Le daría un poco más de tiempo Porque tampoco puedes analizar Los juegos De esa forma ¿No? Pero hombre No tiene animación El cerdito Ni porque somos un cerdito Bueno Un cerdo ¿No? Oye Y el mago ese que está ahí Esa es malo Me lo tengo de cargar Tengo que hacer algo más ¿Dónde estoy? Cramuel 1, 1, 1, 1, 1 ¿Puedo entrar por aquí? Comenta A ver ¿Puedo ir por aquí? Se supone que es un oso Un oso Parece un cerdito ¿No parece un cerdo? Más que un oso O sea Baraja de cerdito Ah Tengo que darle eso Al mago Me ha engañado Me ha engañado Sí Pero tiene más cosas ¿No? Aparte de la mecánica De De Pac-Man Tiene aquí como Para subir ¿No? Tengo eso que hay Ahí Toma el El pop Bye bye Pero si llevaba El saquito No, no perdió El saquito ese No ¿Qué es lo que me da? Nada ¿No? Bueno Está curioso En el juego Hay que ver La perspectiva De Las cosas De aquella época Tenía este Lo jugaba Y lo disfrutaba Fíjate que se ha movido El mago este Pues Cerdo O 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 Ya me lo he pasado Este El control No es precisamente Muy Muy Preciso El gorro ese Da poderes ¿Ah sí? Pero ¿Con qué fin? No lo sé Cara sonriente El cerdo poderoso Se convierte en oso Hostia Bueno Está curioso Está curioso El juego Tampoco Yo le daría A lo mejor Entre un 5 5 y medio A lo mejor El saquito No puede llegar Al saquito No puede llegar Al saquito Nunca En la vida Más que nada Porque no funciona Del todo Va como Muy lentito Y tendría que Funcionar bien Porque gráficamente No tiene absolutamente Nada Pero el planteamiento Está bien Original Hay monstruitos Así Chulos A ver Si salto Me caigo No Me caigo Tengo que buscar La zanzón Hay tiempo Está bien Está bien Está bien Es un pull de acción Pues curiosón Está chulo Ahora las notas Que le han dado Son un poquito Absurdas Y el comentario Al final Tenía cierta justificación Nos ha decepcionado Pero luego Nos ha gustado Un poquito Comenta Una bruja Se supone Que el gorro Te da invencibilidad Durante un tiempo Invencibilidad Que soy Imbécil Soy súper imbécil Me da Invecilidad Me da Invecilidad El oso imbécil Tengo un montón El nombre El oso imbécil Que pasa Que pasa Que pasa Para arriba Para abajo Venga 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 Mareo A ver Necesitaría un poquito Más de fluidez gráfica A ver Me cargo Me cargo Este Me cargo Claro Me lo cargo A todos Esto es como El come coco Sería como La pastillita Oye A ese ¿Por qué no lo he matado? No puedo matarlo No puedo matarlo Bueno Yo entiendo Bueno Yo entiendo Que Está chulo No está mal No está mal Aquí usan Doble buffer Para la pantalla No hacerme caso Estoy desvariando Doble buffer Que lo hice Porque es todo La pantalla Se supone Que es todo La pantalla Lo hice Por eso No lo sé Ni puñetera idea Ni puñetera idea Porque no va fluido Realmente el juego No sé Yo sí controlaba Mucho Técnicas Personajoides Lo que sí controlaban Es la caradura Porque esto es un port De espectro Que le han modificado Cuatro cositas Y supongo yo Que lo del doble buffer Pues no sé Pasaría por allí Me falta algo Yo no veo ningún puntito Vosotros veis algún puntito Hay algún puntito por ahí Yo no veo ningún puntito Punto Contra Estoy echando De menos Se mueve De que la partida Se mueve Comenta El caldero El caldero Tengo que cogerlo Se supone que es miel Miel radiactiva Lo típico Vale Vamos a cogerla Miel radiactiva Pero si tengo que cogerla Cojo Bueno Bueno Un juego Está bien Oye Uno más De Puzzle Es que no es preciso El control preciso No va Háguelo multimedia Comenta No va fluido Porque al manejar Tanto sprite Esperar el reloj V-Sync Los efectos de sonido Doble buffer Vaya Eso consumía memoria Bueno No va fluido Porque no la programan Con video Que coño Con doble buffer Se pueden hacer cosas Muy chulas Y no sé Qué más tengo que hacer Ah Me falta ese Había una gema Ahí escondía Bueno Es agradable Es que no está mal Vale Ahora Pues le falta animación Le falta de todo Al juego Yo por lo menos Lo veo así Que es un juego Un portaco De Petrum Que lo único Lo he metido A intentar Es como si Hubiese intentado Reescalar Han pasado El código De Spectrum Y porque seguro Estoy seguro De que este En Spectrum Vamos a buscarlo En Spectrum Tiene que ser Mil veces más rápido Y exactamente igual Es que me ha puesto Lo que tú quieras Hay que ver también Las políticas Que hacían En aquella época Para la editora Para rentabilizar ¿No? Como el producto Desarrollaba en juego A ver Como se llamaba El game Crystal ¿No? Hacían juegos Para un formato Y luego lo pasaban A los demás Sistema Y los demás ¿Qué tal? Castle Crystal La verdad Tiene que estar por aquí Castle Aventure Black Star Coldy Castle Master No, no tengo ¿Qué tal? Crystal Coño A ver Vamos a buscar En Crystal Coño Estaba buscando En Castle Me ha aparecido De golpe Digo Ya está Voy a mirar aquí Seguro que aquí aparece El Corsario Ha salido el Corsario El Corsario estaba chulo Crystal Crystal Cricket Está por aquí Cricket No está Ah Que es con Y Aquí está Crystal No está No está No está Ah sí Está aquí Comenta Es un juego De recreativa De hecho Tiene música Y en Amstrad No tiene Ahora Vaya música Comenta Corsario Un juego Decente No es De lo mejor Que hicieron Venga Le he dado Al curso A ver Como va Va a mil por hora Va a mil por hora Han cogido De espectro De espectro De espectro Han dicho Mira Le damos color Al cerdito O al oso O lo que sea Eso Este sí que es jugable Este sí que parece Más divertido Porque es más preciso Y eso Y eso se ve Super borroso Porque se ve Tan borroso Mola Mola Me gusta más La versión de Spectrum Que la de Amstrad Porque pierde Al perder Tantísima velocidad Esto funciona A mi maravilla Aquí hay un poquito De ralentización Pero vamos Nada Que no permita Que sea parte Del juego La mecánica Que sea más lentito Para que tú puedas Pensar más Pero fíjate Es que mola Porque Porque Me recuerda Un poquitín A un Umi En las curvas Puedes Torear un poquito A los enemigos A ver Te puedes Malentorar un poco Y acercarte En Amstrad Es muy complicado Pero aquí me queda Banja de más A un porcentaje Además tiene Más indicadores En pantalla Pero la versión De Spectrum Es más fea Pero funciona Mil veces mejor Y tampoco es que La de Amstrad Sea Muy bonita Pero bueno Se supone gráficamente Algo mejor Porque tiene colores Y se diferencian Pero es que esto Es bastante chulo Este juego Este juego Se puede jugar Bastante bien Y es muy entretenido Bueno Mi sospa está confirmada ¿Vale? Por A lo bestia Porque si ponemos El ¿Dónde lo hemos jugado? Zajaba ¿No? Si ponemos El otro Veamos aquí esto Y Es que no es lo mismo ¿Vale? Aquí parece que va bien De velocidad La primera pantalla Bueno Digamos que es la velocidad Más lenta Del otro Y es jugable Aquí es jugable Pero es que incluso La inclusión Del tema del color Yo creo que hace Que se vea peor O sea Que distinga Peor Porque este azul Por ejemplo Cuesta un poco Ver las curvas ¿Vale? Pero bueno Está bien Tampoco Tampoco Está tan mal Un juego De eso De 5 o 6 Que la ponía Te divertía Unas cuantas tardes Incluso te puede hacer Que te picasa Y además Recreativa Oye pero Qué chulo Vamos a ver La mecánica Eso sí Es un oso Una especie De persona Disfrazada de oso Pero porque Te lleva botas Y todo Pero bueno Tampoco es que el juego O sea nada De otros juegos Pero Está bien Porque no coge La agenda Que tiene Hay dos espacios ¿No? No hombre No te vas a pillar Ah vale Bueno Está curioso Está curioso Se podría haber hecho Bastante mejor En Amstrad Seguro Pero claro Si pierde la velocidad Pues Está chulo Está divertido Mira Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Porque vamos a seguir Con Con los amores De Brunilda Todo y que Y esto ya Gasta el monster La venganza Y bueno El juego está bien Pero Tampoco No sé No sé Yo le daría eso Como mucho Un cinco y medio Y va que rula Y entretenido Bueno Pues no sé Yo sí Encuentro Venga Vamos a ver El último Y terminamos Con esta página Vale Este Antes de seguir Con los amores De Brunilda Terror Of the deep Terror Of the deep El terror De las profundidades Se necesitan Nuevos voluntarios Terror De las profundidades Vale Venga Vamos a ver El rollo que nos cuentan La gente Tiene buena pinta ¿No? De Mirrorsoft Que son los que tenían En teoría Los derechos del Tetris Espero Que salga la película La gente dice Una película del Tetris Eso que es de pisa No, no, no No es de las piezas del Tetris Siendo buenos amigos Es de cómo salió el Tetris Y de lo que pasó Lo que pasaba En la Guerra Fría Y con el telón de acero Aguero multimedia Y lo que Comenta Antes se aprovechaban Más los juegos Había pocos Antes del pirateo Y lo estirabas Al máximo Sí, sí, sí Duró poco Eso sí El pirateo Ya te hacía Coleccionista De juegos Punto Sin usar Ya, bueno Yo te digo una cosa Yo muchos juegos Los conocí A través de las colecciones Yo no los llamo pirateo Porque Es denigrar algo Que era simplemente Compartir con tus amigos No había intención económica Yo nunca compré juegos A nadie Yo siempre intercambié Y o le dejaba mi original Para que lo grabaran Y de hecho Muchos juegos Los he conocido A través de las colecciones De cintas de cromo De 90 o 60 Y muchos de ellos Yo menos Que me gustaban Muchos me los compraba Porque Es cierto Que por mucho Que lo grabas Con el volumen bajo O con Yo qué sé Las supersticiones Que había para grabar Los juegos Al final El juego dejaba de salir De alguna forma Parecía que no se grababa Bien del todo O con el tiempo Iban perdiendo Cierta calidad La grabación No sé Si era por cosa De la cinta virgen O el material La cuestión es que Al final Terminabas Comprándote El original Y luego El original Muchas veces No te salía Que es lo que he contado Yo en mi experiencia Con Golden Axe Y con otras Muchos que también Me pasaron Originales Que no salían Que decías tú Con esto A mitad del juego A lo mejor No dejaba de cargar Porque se habían Desmagnetizado Porque A saber por qué A saber por qué Bueno pues Vamos para allá A mí me da mucho coraje Lo de Es que No lo Era compartir Es que Dice Es que eso no está bien Como no va a estar bien A mi amigo No le voy a dejar El juego Que le eché Y si puede tener Una copia No se la voy a dar Pues se la voy Solo que hay Bueno venga Atarrad a la profundidad A ver con lo que nos cuenta Y seguimos Venga En nuestro número 0 Hicimos mención Por primera vez De este juego Ahora ya lo tenemos Y podemos hablar Con más sentido De la propiedad Según tiene sentido Esta frase Será hablar Ahora ya podemos Hablar con propiedad Y aquí dice Hablar con más sentido De la propiedad Esto es una traducción Y qué clase de Bueno venga Terror of the Deep Es un juego Un principio atractivo Pero también un poco lioso Y engorroso de jugar El mayor El mayor problema Comenta Sí claro Terror of the Deep Lo vas a probar Es que me suena Y mucho Dice Cramuel 1111 Comenta Suena a traducción De Google A traducción de Google Pero contra En 87 En octubre de 87 Google El espíritu El espíritu de Google El mayor problema Trima fundamentalmente Es la necesidad De utilizar Constantemente Una gran cantidad De mandos Para el control Del pequeño submarino A ver Una PC de simulador Comenta Arroba Aguelo Multimedia Es un simulador De batiscafo Buscando Al monstruo Del lago Ness A ver Móvenlo Móvenlo A ver La historia A últimos A últimos Pero bueno ¿Quién está escribiendo esto? Un indio Siux De las películas Pero los indios Tampoco hablaban A últimos Del siglo A últimos Pero será a finales Un excéntrico Echalado Ingeniero Escocés Ve como Sus largos años De trabajo Empiezan a dar fruto Durante todo Esto creo que Es una traducción Es una especie De traducción Porque además Tiene invertido El orden De los adjetivos Tiene el adjetivo Antes del sustantivo Dice Durante todo este tiempo Solo hubo un pensamiento Rondando su cabeza Sondear las profundidades Del lago Ness El anciano Ingeniero Sería El ingeniero Anciano O un ingeniero Anciano O sea Primero el sustantivo Después el adjetivo O sea Primero presenta El objeto Y después Cualidades del objeto O del sujeto El anciano ingeniero Que desde el principio Concibió como posible La aventura Mica Es que el aire Es un tormento Comenta Pues no lo sabía Me sonaba el juego Eso sí Vamos a seguir Vamos a seguir Dice Creó sobre el papel Una nave subacuática Capaz de surcar Las profundidades Del lago Ness Con un mínimo De posibilidades Hizo falta mucho tiempo Y esfuerzo Para que acabara Su proyecto Y aunque por fin Lo había conseguido Seguía existiendo Una duda Aguantaría el pequeño Submarino Desarrollado Muy ingeniosamente Joder Si tenemos en cuenta La limitación Que ya de por sí Ponía la escasa Tecnología Victoriana Ni a un puesto Ni a una puñetera Como vaya Super soto Hasta el momento Las pruebas Que había realizado En un intento Descubría Los espantosos Monstruos Que emergen De las profundidades En el silencio De la noche Habían sido Esperanzadoras Pues de verdad No me van a ver Decir de que va el juego El caso Es que algo O alguien Ha provocado La muerte De varias pescadoras Lógicamente Fíjate que aquí Hay teosofía De todo ello Ha recaído Sobre el que El Joder Sobre el que El científico Cree más inofensivo O sea Es si Para demostrar Su inocencia El viejo escocer Ha decidido bajar Todas las noches Al fondo del lagona Bueno Aquí comienza tu aventura Porque tú eres El científico más loco Del mundo Cuño No se falta insultar ¿No? Además Cree Que además Era escocer Lo que traducido El castellano Significa Más terco Que una muna Sí Pero tú sabes Español Si quieres Vamos a decir eso Para tu tranquilidad Te diríamos Que el enano sumergible Esto es Que Es una traducción No sé De dónde le he hecho O cómo lo ha hecho Pero es una especie De traducción El enano sumergible Tiene unas características Sobresalientes En materia de defensa Y ahora va Un poderío ofensivo Elegante Pero como suele ocurrir Todo ello Puede ser insuficiente En algunos momentos Pese al potente Campo generador De electricidad Que rodea la nave A los arpones De aire propulsado Y a la bomba Los temidos Monstruos marinos Siguen Mandándonos a pique Así puede Aprende a manejar Tu sumergible Te llevará tiempo Hacerlo bien Y demuestra La eficiencia De Nessie Todo un reto Vale Y de aquí va el juego De manejar Un sumergible ¿Cómo? No nos han explicado Nada No nos han dicho Los gráficos Porque son Porque tiene un 8 No nos han explicado Tampoco el movimiento Que coño Tampoco Es que no sé A qué se refiere No hay movimiento De sonido Tampoco me he escuchado Que no han hablado De nada Una mierda Que se han inventado Porque seguramente Han puesto el juego Lo han quitado Y dice Yo no invento Esta mierda Que hoy me he fumado Un buen puro Habano Y me ha sentado mal Venga pues Vamos a ver Este Terror of the Deep Vamos a poner Voy a buscarlo Es que vaya Ahí sí Que con razón Luego Luego Hay gente Que habla de estas revistas Como si fuese en Totem Y luego los likes Te quedas flipado Dices tú Pero Si es que Era un poco vergonzoso Leer esto Era un tormento Un niño Que está aprendiendo O un muchacho joven Lee esto Y qué va a pasar luego ¿Vale? Qué va a pasar Porque se vuelve Un psicópata Un terrorista O un asesino Sobre todo Nada más No puede ocurrir otra cosa Venga vamos a poner Dónde está Vamos a estar De España Ponemos este Deep Deep Sí, sí, sí Venga ponemos Este juego A ver Qué bárbaro Y luego La nostalgia No hay la nostalgia Que es muy mala La nostalgia Pero coño Hay que ser sincero También Que mucha basurilla Venga vamos a echar Un vistacillo Aquí En la La destrucción A ver si nos Entramos de algo Para que destrucción Y parecen que están En español Vale El juego Tramuel 1111 Comenta Los controles Son complicados A ver Lo que estoy viendo No voy a leer Todo esto Porque esto es El mondongo Que más o menos Parece que ellos Han leído Y han hecho Una especie De pequeño resumen Loco Y hay unos números De teléfono Y eso Para invitar Esos números De teléfono Que pintan ahí Sería de la editora O algo De la editora Porque le eché Ahí un número De teléfono Vale Aquí están las teclas ¿Vale? Controla del teclado Z Izquierda X Derecha Shift Hacia abajo ¿Por qué? Vamos a ver a ver Vale Pero a lo mejor El shift De la derecha Puede usarlo Shift Hacia abajo Hacia arriba Porque hay un espacio En blanco En hacia arriba Controles de la palanca De mando Se aplican Los controles Normativos Del movimiento De la palanca De mando Vale Me están diciendo Que tengo que combinar Justic Y Y tecla F7 Pausa F1 Recomponer Permite el uso De la palanca De la F3 De mando En la forma habitual Para apuntar Las armas Apriétalo de nuevo Para volver al funcionamiento Del panel Bajo control normal Madre mía Venga Vamos a darle Los instrumentos Cuando entres En el aparato Te encontrarás Con los siguientes Controles De Controles De izquierda A derecha Bomba Vale Que hay una especie De panel Con iconos Bomba Hace Circulado Oxígeno Empujero Hacia arriba Y hacia abajo Para llenar Los depósitos Oxígeno Vale Tenemos que controlar El oxígeno Calibrador Y pica El suministro De los cristales De regeneración De oxígeno Aguelo multimedia Joder Pero porque lo complican Tanto Comenta Demasiado Rebuscado No Los controles Es que Parece que lo que buscan Es que sea una especie De simulador De submarino Simpático ¿No? Con un submarino Pequeñito Y sin la complejidad De un submarino Grande Pero Joder Han puesto Prácticamente Esto al nivel Del infiltrato Comenta Es que han querido Hacer un simulador Claro Un simulador Simpático ¿No? Un simpático Intentando que no fuera Un submarino grande Por un juego Que a lo mejor Una vez que te habituas Al control Es lo que he comentado ¿No? Una vez que te habituas Al control Hace un pequeño esfuerzo Y lo mismo Está bastante bien A mi me pasa con Renegade Que yo Renegade Es un juego Que siempre digo Es que es muy difícil El control Y tal Pero una vez que te habituas Dices Coño Esto es extraordinario Pegas palizones Pegas palizones A esta gente Mola bastante A ver Vamos a buscarlo El dip Graham o el 1-1-1-1 Renegade Un juegazo Comenta Pero con ratón Se puede hacer Con teclas Es más complicado Claro No sé No sé Bueno A ver De dip Espérate No uso call De que nada Este juego Creo que no lo tengo ¿Eh? Que es terror Vamos a ver terror A ver si por terror Lo encuentro Aquí está Aquí está Lo he encontrado Simulación Lo tiene marcado Como simulación Y Mirrorsoft Era una Una editora Curiosona Ya he comentado ¿No? Que Mirrorsoft Tenía los derechos Entre comillas No sé Si lo sabéis ¿No? El tema de Tetris De Del Tetris Y sacó El Tetris En Amstrand De hecho Hay bastantes Tetris Diferentes En Amstrand A ver esto que es Java CPC Java CPC Muy bien Pirateo No Nos gusta el pirateo Toma Pirateo Pero es buena pista La carga está bien Háguelo multimedia Comenta Yo lo hubiera jugado Tres minutos Y lo hubiera dejado Y tengo la duda De haberlo jugado ¿Qué te pasa chiquito? Tengo hambre Ahora vamos a comer A ver Ya no me acuerdo La tecla Que tecla era En contra Z X Shift Espacio Y los controles Del Jotty Tengo que quitar El control alternativo La música es rarita Hay que manejarlo Con Jotty Y con Con teclado Vale Ahí tenemos Nuestro dedo Dedo y que Full Estambul Se supone Que esto La B Pues yo esto No me voy a entrar De nada Vamos a entrar Toma Toma Me recuerda un poquito Al Capitán Bloch Solo que el Capitán Bloch Tenía más sentido Que esto Esto que es Que esto que es Arriba Al espacio Ahí A la izquierda A la derecha ¿Qué tendré que hacer de aquí? Esto es para acelerar Y frenar Vamos a frenar Y para subir o bajar A ver Aquí que es Abajo A ver Hombre Interesante Una vez Una vez Que supongo yo Que Esto que es ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vale Hemos perdido Hemos perdido la partida No sé ¿Qué he hecho? Esto que es Para Hostia Ahí están cruzando Esto que era El oxígeno Espérate Se supone que De izquierda a derecha En la bomba Hace circular Oxígeno Empuja hacia arriba Y hacia abajo Para llenar los depósitos Pues Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Ahora esto es para jugarlo Con Con la instrucción Al lado A ver ¿Qué más? Ahí pone aquí Pone Calibrador Indica el suministro de los cristales de regeneración de oxígeno Que me han matado No me ha dado tiempo Aprenderme Está curioso Lo que me gustaría saber Si aparte de manejar El submarino este Podemos Hay No sé Un radar o algo Podemos perseguir a alguien Calibrador Gatillo Momento Cuando entran el aparato Te encontrarás Con la siguiente Contrón De izquierda De derecha La bomba Abajo Arriba Abajo Arriba Ahí lo dejamos Esto no se lo cae Abajo Arriba Tampoco Eso simplemente Y esto cae Norte Y esto que es la marcha ¿No? No sé Que esto exactamente Dice Gatillo Es el actor de armas Esto que es Esto que es Una especie de radar ¿No? Estoy girando Brújula A ver ¿Qué tal la brújula? He muerto Esto es complicado Esto es complicado Esto es complicadísimo Lo intuitivo No es nada Esto que es Esto es Matar gente ¿No? ¿Y esto qué es? Ah Esa es la bomba De oxígeno He muerto otra vez Es que Tampoco te pones Que es Cada cosa ¿Qué es el follón? Con esto giramos Ah no Que giramos Es que giramos Que complejo Este juego O sea Tened en cuenta Que en teoría Estoy con el justice En una mano Con la mano derecha Y la mano En el teclado Intentando averiguar ¿Esto qué es? Velocidad Velocidad absurda Claro Si le damos a velocidad Ya estamos En un lateral ¿Vale? Hostia Me he encontrado Bichajos No entiendo Lo del justice ¿Y el shift? ¿Qué hace? ¿El shift? ¿Bajar? No No tengo ni idea No controlo esto O sea Esto necesita Un periodo De aprendizaje Bastante alto Interruptor de lastre Es que no del lastre ¿Qué es? Yo nunca he navegado El lastre Supongo que es para hundirse ¿No? ¿Dónde está La luz del lastre? Este La brújula Vale Ahí me está poniendo La brújula Hostia ¿Eso qué es? Un pescadito Bueno Lo he intentado Lo he intentado No es intuitivo Por lo menos curioso Por lo menos curioso Vale pues A seguir Aquí tenemos Pues la típica página Que copia a Micromanía O a Hobby ¿Cómo era? ¿Cómo era la de Micro Hobby? ¿No es Micro Hobby? Realmente Esas dos revistas Lo que hacían Era copiar Las revistas En glasas Entonces bueno También ponen aquí Una especie de Los mejores ¿No? Dicen los principales Los auténticos principales Dicen Copiando a A los 40 principales Y nos dicen Que de ahora en adelante Es como una amenaza Yo creo que es toda una amenaza Que iban detrás de la gente A pegarle un palizón Si no lo creían De ahora en adelante Os vamos a indicar Los que a nuestro juicio Son los mejores programas Son nuestros recomendados Hay que destacar una cosa De esta revista La redacción En algunos de los análisis Es horrible Yo sospecho Que algunas son traducciones Yo sospecho Que algunas son traducciones De artículos inglesas Porque están tan mal Tan mal redactados Que dan un poquito De vergüenza ajena Es muy malo Muy malo Supongo yo Que cogerían a Analistas Entre comillas Muy jovencitos Que les gustaban jugar A videojuegos Y los obligamos A escribir A saber en que curso DGB estaban Bueno pues ponen aquí El primero a Bob Williams Ya lo que he dicho Yo es que este juego No El Bob Canador este No llega a conocerlo El Hydrofall Que es un juego esométrico Bastante interesante Que venía en el tripack De Elite Y era un pack Que venía con tres juegos Uno de ellos De David Perry Que era una especie De Gladiator Muy interesante ese juego Este Hydrofall Y el otro creo que era de navecita Y no me acuerdo el nombre Ah ya me acuerdo El Airwolf 2 Muy chulo Muy interesante A pesar de que es un portaco De petroñeros De petrunch Totalmente petrunch O sea he dicho petrunch Con pescadito al final Pues totalmente Pero muy entretenido Y divertido Y siendo un juego Un pack Que te venía en tres juegos Pues yo creo que es interesante Por lo menos Elite lo lanzó así Así que Bueno el tercero Ponen a Barbarian Supongo yo que ya llevaría Un tiempo en el mercado Cuarto ponen a Paperboy Comprensible Quinto Fernando Martín Vázquez Supongo yo Que también llevaría Bastante tiempo En el mercado No lo sé No recuerdo exactamente Cuando se lanzó Sexto Wonderboy Bueno está bien Yo creo que Wonderboy Nuestra versión Es bastante decente A pesar de que Quizás sea un poco Más lenta No sé No sé Creo que pusimos Wonderboy De Spectrum No estoy yo muy seguro Si es mucho más rápido Más lenta Que la de Spectrum Bueno luego El Bubble Como es No no Perdón El Amarote Amarote Que lo ponen como un juego Baratucho Pero yo creo que es un gran juego Y siempre No sabía que tenía que hacer Pero eso de ser una tarántula Y tenés que cargarnos A otros bichejos Siempre me llamó un montón La atención Luego el Two and Two Que no lo conozco Y el Bubble No sé tampoco el Bubble Ah si El Bubble este Lo hemos probado Vamos a probar El Two and Two El Amarote No lo vamos a probar Porque más adelante Hay un análisis Y vamos a aprovechar Y lo vamos a dar Pistacilla El Amarote Porque el Amarote Siempre he tenido Muchísima curiosidad De que le cheva Ese juego Bueno pues Vamos a probar El Two and Two Que parece un juego De baloncesto ¿Qué pone ahí? Gameboy y Appance A ver si tiene musiquita A ver si tiene musiquita Vamos a quitar La lista musical Tendrá musiquita No tendrá musiquita Justic O cae war O cae war Cae war Ah Como elijo Como elijo Yo tío Que war Que war Que war Como elijo El teclado Tengo que hacer algo Tengo que Sobornar a alguien Ahora Ah que como el espacio Vale Muy bien Un game Vamos a practicar mejor Player Vale Abajo Arriba Esa está en control La N M La K R Tampoco La P No es A Vale Para tirar la Z No tiene sonido Ahí Vale Las teclas son Super horribles La Q A Z Para disparar Bueno Para lanzar No sé si es Saltar Y lanzar No Hay que dejarla pulsada Cuando la lanza afuera Hay que darle dos brazos Supongo No tiene sonido Ningún sonido Tiene Vale Voy a comprobar A ver si ayer le quité el sonido Yorka París Porque hacía mucho ruido En un juego A ver Donde está el Caprice Caprice No No Está ahí El Caprice No me quité Nada Venga Vamos a seguir Bueno Estoy practicando Ha hecho un gancho Es automático Como va a ir A ver Ha hecho un gancho Igual Vale Bueno De jugabilidad Promete Porque si A ver Según el tiempo Que pulsas Va un poco lentillo ¿No? Un momento Qué buena ¿No? Muy buena Vamos a intentar Tirar un triple Prometido No sé exactamente Cuál es la mecánica A ver ¿Puedo ir y salir? Vamos a salir Vamos a salir Vamos a jugar Un juego No sé contra quién No sé si hay una liquilla O Novato Venga Novato Somos novato Son dos contra dos Vale ¿Quién soy yo? Yo soy flip Ah vale Ahí lo pone Pero que Que me pone Vale 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 Interesante Venga Vamos a intentar pasar Voy a tirar Vale Solo maneja una Como el N Ve allá Vale Oye Pues no está mal ¿Eh? No está mal ¿Esto qué? No sé qué Arriba abajo Yo qué sé Eso ¿Qué significa eso? Vale Ahora cambian Y son Nosotros Defandamos Pues está muy De jugabilidad Está muy bien ¿Eh? Corre 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 Si le hubiera pillado Esto yo En aquella época Con mi hermano Que le gustaba mucho Como se roba Como se roba No puedo Pero no puedo No sé Que se pilla Se da Despacio Bueno Se la puedo quitar Ahí Corre Corre Venga Aganos atrás Dice Defensa No sé Qué significa Exactamente eso Será que Nos están Explicando ¿No? ¿Qué pasa? Ah Pásame la Hostia Estoy equivocado En el Pues no está mal No está mal Funciona bien No es lento Precisamente Es un poco Rarillo Podían haberse ahorrado La secuencia De subir El balón Pero bueno Corre 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 Pero está guay Está guay Has metido Automático No se cuente Me lo voy a chupar Yo solo Muy bien ¿Cuánto vamos? Que no lo he visto Muy interesante Lo que pasa Que sin sonido Por lo menos Un pip pip De botar Del balón Pero está guay Si hubiese una liguilla Pues Lo he cogido ¿No? Tampé Tío Me apena un poco La música Así que la triste Oye Es muy interesante Este juego A ver si tiene Alguna clase Muy alta la música ¿Verdad? Ahí va bien Ahí va bien Bueno pues Está guay Pero no está mal Muy básico A ver Se la cambia Y si se las chupa Todas Y además las mete Pues no sé Porque las meta Voy a ganar Supongo yo Que porque No hay liguilla Creo Ni nada Pues es muy interesante Muy interesante Este juego Este yo ahí defendiendo Se la cojo Cójela Coño No 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 molestéis Una a la otra Vamos para allá Que hemos cogido rebote Corre, corre, corre Vámonos Vamos Quiero disparar yo Quiero lanzar Lanzar No hay Travelling Hay que 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 doble Bueno pues Incluye las normas Supongo yo Que a los pasos No se pueden Pero incluye las normas Y a pesar de que Es esquemático Si incluyese una liguilla O algo parecido Con este Modo de juego Con esta forma de jugar Con esta mecánica Con esta mecánica de juego Pues estaría interesante Pasa que No veo yo Que esto estuviese liguilla Pásame Pero bueno Desde donde ha disparado Fuera de Bobux Fuera de línea Bueno pues muy interesante Este Este 212 Que será ¿Cómo se llama? Gran Basketball ¿Qué? La Que le he hecho La Bueno aquí tenemos La carátula A ver si Podemos leer un poco Las instrucciones Bueno esto te lo anuncian así Por fin el auténtico juego De básquet de equipo Vive el auténtico Básquet americano Con las grandes estrellas Ganchos Bloqueos Mates Rebotes Bueno Ya lo dicen No abusas de la individualidad Recuerda que tenés Compañero de equipo Si el partido Se te pone cuesta arriba No dudes En pedir tiempo muerto Cuando termines El encuentro Relájate Viendo la repetición De la mejora jugada Bueno eso Por Dios Que exagerado Oye pues no era caro 880 para aceptar Como novedad Lo que pasa es que Bueno los juegos No sé yo Si ofrecía demasiado Increíble No verás un simulador De básquet Tan perfecto Bueno Que exagerado La leche Vale bueno Pues Quería ver las instrucciones Por si había algo Que se me había escapado Ahora si digo lo mismo Y algo ahí Que se me había escapado Dice baloncesto El vertiginoso deporte Que únicamente juegan Los superatletas Vale Vamos a pasar De como se cargar El juego Justy Los usuarios De antes de PC Pueden utilizar Cualquier Justy Compatible con su equipo Vale Los controles Los controles son horribles Adelante Atrás QA X X A la izquierda Y la Z Para la derecha Y disparo Pues con la Z A ver que pone los controles Bueno Seicenando la opción de juego Seicen el juego que deseas Pulsando la barra Esplaciadora Hasta que la opción Elegida Este iluminada Pulsa entonces La tecla Enter Sesión de entrenamiento Vale Ya lo hemos probado Un jugador Puedes trabajar Desde dentro Y fuera del área Y practicar Ganchos Saltos Matas Tiros Suspensión De rebata Dos jugadores Bueno pues nada Dos jugadores Alrededor del mundo El jugador Uno Intenta Enceptar desde la línea De base Cada vez que un jugador Consigue una canasta Se desplaza a lo largo Del final del área Pasando alrededor De la línea de base Hasta la otra cara De la canasta No entiendo eso Burro Ah que hay tipos de juegos Son modos de juego No lo he visto El juego Puedes escoger Entre varias modalidades Así Yo eso no lo he visto A ver Vamos Vamos Un momentito A La prisa Venga Seleccionamos Keyboard Un juego Un jugador La dificultad Yo no he visto Que haya más Más nada Novatos Y ya estamos jugando Yo no sé Donde dice esto Se lo han inventado Hay algo que yo Y por qué pone 24 Y por qué pone 24 Que tengo que El primero que llegue abajo O sea El primero que reduzca La diferencia Y como le eche Se selecciona Todo eso Que dice Yo creo que se lo han inventado Yo creo que se lo han inventado El juego Podéis coger Entre varias modalidades Esto es Dos jugadores Supongo yo que es Con dos jugadores Quizás Charging Un jugador Te mata Dos jugadores A ver si vas a con eso A ver Voy a reiniciar Vamos a reiniciar Vamos a ganar Tiros Tu compañero de equipo Controlado Nunca subestima A tu compañero Es rápido y inteligente Si tienes la oportunidad De acertar De encestar Lo hará Utilízale Cuando juegas Para ganar No es una buena idea Jugar individualmente Nunca conseguirás Alzarte con el triunfo En la GBA A menos Que juegues En equipo La pantalla GBA Campeonato de baloncesto 2 a 2 Muestra tan solo La mitad de la cancha Cada equipo Debe atacar La canasta contraria Y defender la propia Así cada vez que cambias La posición de la pelota O se produce un enceste La pantalla mostrará La otra zona de la cancha Dirigiendo a tu equipo Ah vale Eso es lo que Lo que hemos visto Que cuando cambias De campo Puedes Dar como una especie De orden Alineación Y pérdida De la pelota Yo creo que Esto es más rollo Vale Yo no he visto Nada de esto Lo que voy a hacer Lo voy a reiniciar Fíjate tú Ni siquiera Pasó el tiempo Generalmente Yo es que tuve que dejarlo Así de golpe Bueno pues Estamos en 1987 Nos hemos leído Pues tres cuartos ¿No? De la revista Por cierto Esto está mal Esto está mal Configuro Eso Eso Vamos a ponerlo Así Que sea guay Así Esto que suena Es el Nubio azul Vale Hemos visto Todos estos juegos Don Quijote Ya lo vimos En Micromanía Creo Y en Amster Acción También creo Que vimos algo Curioso También hablamos Sobre El programa De radio Donde Ademas Regalaban Juego Avisaban Y Nos decían Poner Ahora vamos a poner Un juego Y A lo mejor Se tiraban Otras minutillos Regalando Juego Así por la cara Que luego Eso salía Ya vimos A Charlie Diams El Crystal Castle El Terror Of Deep También Ayer nos quedamos Por aquí Y bueno Llegamos a esta zona Donde está Detuve Que es el juego De portada De esta revista No Yo no digo Este juego No tengo ni idea De que va Nunca lo he visto Y No me suena A ver No sé De que va Pero De nuevo Lo hemos puesto Aquí En este octubre Donde salieron Juegos Iconicos Como Como hemos visto Antes Como el Don Quijote Por ejemplo Creo que Ese juego Se merecía Una portada Aunque La aventura Conversacionales Nunca fueron Superventa Nunca 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 Lo fueron Pues se vendieron Bien Algunos títulos Pero no Nunca Dieron Digamos No fue Un vendedor Zanada A la especie Dice ¿Puedes desafiar A la máquina De tuve? ¿Puedes desafiar A la máquina? Sí Entonces Binary TheSing Ha creado Este fantástico Arcade Para ti Juega solo O con un amigo Admire su scroll En toda la dirección Escucha su música Pon a prueba Tu rapidez Y trinque No Parece una especie De Yo qué sé Parece un Pum Renodación ¿No? De tuve Tres fases Arcadas Diferentes Total Scroll Tres fases Música David Whittaker David Whittaker Es un compositor Bastante famoso De aquella época Bueno Y de esta época David Whittaker He hecho un pitocillo Vamos a he hecho un pitocillo David Whittaker Hizo Grandes bandas sonoras No sé si del ciber No hizo algo David Whittaker David Whittaker David Whittaker ¿No? Conocido por la composición del numeroso Vale David Whittaker Es un compositor Que hizo bastantes juegos famosillos Pero A ver Dice La 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 Por la composición de numerosa Melodía de videojuegos Escrita la mayoría En los años 80 Y 90 Mientras componía la música A menudo programaba Directamente Incluso sin utilizar Ninguna herramienta De composición musical La plataforma Más frecuente De David Whittaker Fue el Comodoro 64 Pero donde consiguió Mejor El resultado Fue el Comodoro La vida Una gran composición Fue la de Shadow C.Veas Y entre su mejor Composición Esta Obliterator Shenon Y Speedball Para Miga Vale Vale Mola mucho Mola mucho Esa calcantilla Vamos a escuchar alguna De David Whittaker Por ejemplo Las de Uff Las que son muy buenas Ahora Ahora que os recuerdo Escuchad esto De David Whittaker Las de Speed Speedball Son las original A ver Seguro que alguien La ha subido Tanto la primera Como la segunda A ver Como se ve Yo se habla de Speedball De Amiga Aunque yo creo Que a lo mejor Lo compuso O sea A lo mejor La tal Y si te hizo algo A ver La segunda Yo creo que la segunda Haz más favor Si llega La primera Espérate que esto Es un anuncio Esto si mola O no mola Que David Whittaker Hacía cosas muy bolonas Bueno 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 Pues este David Whittaker Os podemos Dejar de fondo Que la amiga Tiene unos Musicones Y unos Compositores Flipantes Flipantes A ver Que más hizo David Whittaker David Whittaker Porque Vaya Vaya tela Vaya De tuve A ver Estas de tuve Si ya tienen Por aquí A ver De tuve A ver Esas dos De veas Serían Más Famosilla Esta como la intro A ver La musiquilla Bueno Pero es que esto Más ambiental Que música Que vamos a sonrar Yo creo que la de Speedball 2 Es mucho más Más icónica Que Que la de Shadow of the Reads Lo que pasa Que bueno Shadow of the Reads Fue un juego Que impactó mucho En su época Porque aparte De que demostraba La potencia De Amiga 500 En todo su esplendor No había nada Que igualase En ese momento Al Shadow of the Reads De Amiga En ese momento Y ni en música Ni en gráficos Ni en nada No había nada Pues aparte La música Pues en Patum También Como Parque Jurásico La música La dirección De la película Todo Va conjuntado Y entonces Pues Como tiene tan alto nivel No sabe A donde mirar Y a quien culpar Del éxito Pues ese sería el caso De Shadow of the Reads Que la música Todo Todo La programación El diseño De niveles Todo Pues está A un nivel Altísimo Bueno Pues este es de Tube Que tiene música De David Whittaker Además lo ponen ya Como una estrella El tío Al 87 No sé yo Si había hecho Cositas ya En Comodores 64 De hasta cablas Y esto que es De Min City La Federación Y el Enclave En la guerra Tras el Holocausto Atómico Entra en la ciudad Y el juego comienza Min City Te permite jugar Simultalmente Como un amigo Pero esto es otro juego ¿No? Lo anuncian El de Tube Y Y Mian Pero que son parte Del mismo juego No entiendo esto Bueno Más adelante Ahora va a regalar Un póster Aquí se ve el póster Que chulo Que yo no entiendo No llego a entender Lo de Mian Es otro juego ¿No? Ha puesto de fondo El de Tube Pero de Tube Parece que Está compuesto De los juegos Son tres juegos Min City De Tube Y el Pi al cuadrado Ah pues son tres juegos De Tube De Tubo Son tres juegos Bueno pues me acabo De entrar Fíjate tú A ver más adelante A ver si hablan Del de Tube En la propia revista Vamos con un poquito De música Vale Vale Vamos para adelante Mira que juegos chulos Aquí Lo vamos a probar El Volleyball El Cosmic Shock Absorber También Todo eso Pero eso Lo vamos a probar A ver si hablan Del de Tube Y me entero De que va el de Tube El de Tube Este no lo juego En mi vida Lo ponen en portada Así que algo Tendrá que haber Aunque sea Una guía Para pasarlo O algo ¿No? Pues solamente Pues creo que solamente A ver Dice A ver Ni si de Tube Poster En página central Y me Es que de verdad Esta revista Parece que está hecha Por amateur Llevan ya Cuatro números Tened en cuenta Que tiene hasta su Su número De O sea que El depósito legal O sea Esto costó Bastante dinerito El imprimirlo Pero han destacado Es la primera vez Que me pasé esto Simplemente Porque regalan Un póster Han destacado El póster De Tube De Tube Poster En páginas centrales Pero no hay análisis Del juego No Ni Yo no he visto Por aquí Análisis del juego Estoy sorprendido O sea Te compras la revista Por De Tube De Tube Que chulo Una nave Entrando en un tubo Y de repente Resulta que no hablan De De Tube Yo pensé que iban a hacer Un espacial O algo Pero Que va Que va Que va El anuncio Toma Y buscamos Distribuidores Tenemos ahí El Joyblade Que de hecho Es un juego Que también me interesa Porque es muy curioso A nivel gráfico Pero no hablan De Tube Amarote A ver ahí Hablan de algo Oh no No Los juegos Ya no son Lo que era Libbyton Supongo El Flight El ajedrez Toh Centauri No No hablan De De Tube Bueno pues Vamos a descubrir Nosotros De Tube Ya que no quieren Hablarnos de De Tube Nos venden una revista Con la portada Y un póster De De Tube Pero no hablan De De Tube Mira que rico No se si hablarían En revistas Pero desde luego Vender la revista Por un póster Era Mean 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 Como Mean Mean City Tampoco parece Bueno pues Nos vamos a dejar ahí Como cosa curiosa Como mínimo curiosa Que la revista Nos venden Una revista Un número entero Con el reclamo De un juego Que yo por lo menos No he visto Ninguno Ni siquiera capturas No se si es que Estaban haciendo promoción De algo Pero el leitmotiv De esta revista De octubre De Amstrak De Amstrak Acción Era De Tube Con un póster Ya está No te cuentas Nada Ni De De Tube Ni la cursa Ni la cursa Del post Que está muy chulo Está muy bien Pero a mi me suena A estas veces Que se hacen promociones Y que Creo que también Dinámica Hacía cosas parecidas De Publicar O promocionar Algo Que estaba todavía En cierna Supongo yo Que pasaría eso Que estaría en cierna Y bueno Pues nada Pues ya está Si no puede ser Pues no puede ser Venga Pues vamos a seguir Con Joey Con Joey Black Interesante Pero que no toques Se me está poniendo Loco Todo Ahí está Vamos al Joey Black Que es un juego Que yo a veces He intentado jugar A ver si De forma intuitiva Sin tener que Leerme Yo no sé Porque tengo Tengo algo En contra de Leerme la destrucción A ver Joey Black Hey soldado No crees Que este No es tu camino Busca las llaves Que te abrirán Las puertas Y adéntrate En la custodiada Fortaleza Del malvado Grax Bloodfinger Está un poco alto esto No 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 Bueno Este juego Yo lo he puesto Muchas veces Y a mi Me suena De que la mecánica Es muy parecida Al dusting O a the great escape No Bueno Es la misma historia No Tienes que escapar De una especie De cárcel Y la gracia Que tiene el juego Es que Es en dos dimensiones No No es como El otro Que es en vista Isométrica Bueno El dusting Es isométrico Pero en dos dimensiones Con los gráficos Con los personajes En dos dimensiones Este es en dos dimensiones Simplemente lo que hace Pues es ir de niveles ¿No? Está en una pantalla Ahí hay puertecita Y va subiendo Bajando de nivel Pues esto es igual Esto es igual Lo que pasa Que bueno Tiene cierta personalidad No sé exactamente De que va No sé exactamente De que va Pero a mi me recuerda mucho A la mecánica de dusting Vamos a leer De que va Y después nos leemos La fichita En Amstrad de España Espérate Vamos a buscar Aquí Estoy por aquí Como ponemos Joy Vlad Joy Vlad Hay dos partes La segunda está mejor Que la primera Creo Hay dos partes No sé Aquí en Amstrad de España Solo me aparece una Y no tienen Las instrucciones Ya tienen ¿No? Sí De la instrucción Ya pues venga Vamos a leer De que va Dice De la mano de players Nos llega este Nuevo juego Cuyas características Más o menos Atractivas Pueden procurarnos Unos buenos ratos De ocio Y no es que Joy Vlad Sea mejor que los demás Que cuente con mejoras gráficas O tenga un Sonido estupendo No Que va Simplemente es un juego Entretenido Es decir Cumple perfectamente Su función No puede Me lo están pintando Tupendamente El juego es Muy posiblemente De los que en principio Dicen poco Pero que a medida Que pasa el tiempo Nos va atrayendo Como si de un imán Se trotara Sin grandes apaveantos Joy Vlad Consigue picarnos Y picarnos Hasta que caemos Sumidos en su garra Para entonces Solo nos quedará Una salida Apagar el ordenador Yo Yo voy a decir una cosa La redacción De esta revista Es que es horrible No solo El contenido De cada análisis Sino Es que Yo creo que Un infante No lo haría tan mal Por supuesto Puede ser que sea De los peores estudiantes De primaria Que Toma Escribe sobre videojuegos Y le han dicho Escribe Y ala Pero ¿Cuál es nuestra misión? Vamos y lo voy a continuar ¿Vale? Pero es un poco desastrosa Esta revista Pero ¿Cuál es nuestra misión? ¿Y en qué lío Nos vemos envueltos? Tú como es lógico Eres Joy Vlad Un Vladí Un valiente Y experimentado mercenario Entrenado En un monasterio tibetano Ha llegado tu fama Tan lejos Que los gobernantes De una potencia extranjera Han A ver A ver Me continúa Ha acudido A ti Sin duda Ni un Sin dudar Un instante El motivo De que sean Reclamados Tus servicios Es el siguiente Seis líderes mundiales Han sido raptados Por una banda terrorista A cuyo mando Se encuentra Cracks Bloodfinger Para que sean Puestos en libertad Solo se exige Una condición Pagar 30 billones De dólares Por supuesto Los gobernantes Se han negado Rotundamente Pero a la vez Se han propuesto Liberar A los seis personajes Secuestrados La única forma De hacerlo Es noéblate Supongo que más o menos Ya os imagináis Por donde van los tiros El efecto Tu misión será Liberar a los seis Secuestrados Para ello Lo primero que deberás Hacer Será infiltrarte En la superfortificada Fortaleza de Cracks La base De Cracks La base está custodiada Por la guardia personal De Bloodfinger Y sus secuaces Evita el contacto Con ellos O de lo contrario Tu nivel de fuerza Descenderá Alarmantemente Para no correr Peligros Innecesarios Acaba con ellos En cuanto se pongan A tiro Por la fortaleza Encontrarás llaves Que te abrirán puertas Comida Que te ayudará A recuperar fuerza Munición E incluso uniformes Enemigos Que una vez puestos Por simple contacto Te harán pasar desapercibidos Y podrás andar sin peligro Lo malo de los uniformes Es que al poco tiempo Desaparecen En fin Eso no es todo Hay mucho más Pero tendréis que descubrirlo Vosotros Rescata a los prisioneros Conecta Joder Rescata a los prisioneros Coma Conecta los explosivos Y huye Vale Bueno pues ya está Dice que está entretenido Y le dan una notaza De gráfico 8 Movimiento 8 Lo del movimiento Y la acción No le van tantas Y sonido 9 Y adicción 9 Y lo de adicción Si tiene lo de acción Y lo de movimiento Tampoco se entiende Porque dice Si se mueve bien Y lo de acción No sé No sé lo que significa Movimiento en pantalla O que se No sé No sé O respuesta De los controles Que también podría ser Un factor ¿Verdad? Que responda bien La interfaz Que se ha diseñado Bueno este es Joyblad Joyblad es un juego Muy curioso Con unos gráficos Así pues muy Muy tipo TVO O cómic Como lo queréis decir Y que tiene muy buena pinta A ver Voy a abrir aquí Una pestañita Vamos a coger Las instrucciones del juego Ahí está Vamos a abrir La instrucciones del juego Ahí Pero esto está en inglés Esto está en inglés Vamos a ponerlo en español Por favor No estoy en español Hoy me he encontrado A una mujer A una muchacha Digo mujer Vale Mujer Porque era más arcilla En español No Esto está en inglés A ver si lo tenemos En español Vale Bueno Nos vamos a entrar Aunque sea de De los controles ¿Vale? Aquí tengo un nuevo italiano Y parecía que estaba Estaba gilipotado Tengo un nuevo italiano Tengo un nuevo italiano A ver Los controles dicen A Para arriba Z Para abajo Para La izquierda La izquierda La izquierda Dice que es La barra para la derecha Y la barra para la izquierda Pero Yo aquí Claro Yo tendré que buscar Las taclas Vale O yo estoy Intentaremos jugar Con yo estoy mejor Porque si no Oye Sale el hombre Con la lengua afuera Sale con Sale con Sale con la lengua afuera ¿No? Ah no Que está con la lengua Vale Venga Pues vamos a probar Este Joey Blade Joey Blade La musiquita Que tiene esto Espero que no pegue esto Un zambombazo Zambombazo A ver si carga O a ver Que tenemos que hacer Por favor Por favor Que pase Se ha quedado tonto esto Ah vale No No quiero Dice Tiempo No Que hay Voy al Cursor Nosotros Cursor Vamos al Cursor No suena Desafina La música Vale Aquí tenemos A nuestro Joey Blade Que lleva un microtón Que no veas Salta Dispara Hostia Que digo Que estamos Una metrallita O sea A ver Me recuerda Mucha mecánica No es una cárcel Yo creí Que era una cárcel Pero no Pero me sigue Me recuerda muchísimo Como entro Dentro De A ver Que es el intro Que es arriba Que es pulsando Alguna tecla Hay que hacer algo Esto ya para la izquierda No Exit Vamos para allá Tú más Me lo he cargado Tú has encontrado Una llave de una celda Ahora pues venga Nosotros nos vamos A matar Parece que es muy simple Pero supongo yo Que habrá que hacerse Alguna clase De mapita Vamos a abrir este ¿No? No Este no se puede abrir Estos son locos Parece Spectrum Buenas tardes Crowwall ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa? Ya pero Muy interesante el juego Funciona bien Y Lo que mola Pues Bien 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 ¿Cómo te ha ido El miércoles? ¿Cómo te va la semana? ¿Te va bien? Ha sido una semana guay Chachipiluri Pero ¿Cómo? Tú has encontrado Un uniforme enemigo Vale Ahora podemos pasar Desapercibidos Entre ellos Vale Nosotros vamos a encontrar La llave No sé cuánto dura Dura un tiempo Ya casi es ver Eso es lo que yo he comentado Eso es lo que he comentado Eso es lo que he comentado ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Se me va a gastar El uniforme Hostia Se que no es Pero bueno Y se va con un cuchillo En la mano Es lo que he comentado Que estamos Ya hemos pasado El meridiano De ¿Se va con un cuchillo? ¿Cómo? Y a esto No los puedo liberar No tengo ninguna llave Ya Oye Yo a esta gente Tengo que liberarla Pero si tengo una cara de loco Bueno Vamos disfrazados ¿Eh? Por ahora no nos ven ¿Y esto? ¿A dónde va esto? Nosotros vamos tranquilamente ¿Me lo cargo? Vamos No se darán cuenta Otra llave Venga Vamos a coger la llave El juego parece muy sencillote Pero Yo creo que mola bastante Ya Una videoaventura Pues Eh Que me matan Y eso Vamos un poco psicópatas Vamos aquí a saco Y nos cargamos Y nos cargamos A padres de familia Que estarán trabajando Para darle de comer A su hijo Y yo Con su bigote Entra aquí Y le harían Una vez que a estos juegos Me internecen mucho Con matográficos Tan chulos Y nada Aquí ha empezado Ha empezado La sesión de hoy Fuera de Sin munición Vale Pero Vale Y si voy saltando Vamos a saltar Eso que es Ha encontrado Un reino Pero ¿Dónde estaba el reino? Espera que tiene que ver Encontrar Que a ver si no me encuentra El espacio Vale Este Vamos a saltar Bueno pues Eso es lo que estaba Que estaba comentando Hostia Pero los locos Pajares Todos Me están guiñando Un juego de Esto de laberinto A mi A mi es que La mecánica Esta De Que porriles Te tienen que Quitar la energía Que no hay forma De evitarlo Me mata A mi eso me mata Porque eso Yo siempre pensé Que un poco de jada Es no por parte De los que han diseñado El juego Me han matado Me han matado Que música Más Más Pues Este es Joey Blake A mi me parece Que está muy chulo Está graciosillo Que te tienes que hacer Tu mapa Espera De encontrar la llave Pero este me está dando Candela Ya he rescatado A una persona Sin darme cuenta No sé Como Ni por qué Porque tenía forma De caja Bueno Eso Eso Crowell Que estaba comentando Que Ya hemos pasado El meridiano En semanas Vale Me han encontrado A un Pablo Como Ascarosos Que son Ascarosos Y a mi He estado más cerca Del fin de semana Ya que es del lunes Que hemos pasado El meridiano O sea Tío Y lo que no he encontrado Todavía es munición Son cajas Se podrán abrir Lo que no he visto Es si cuando estamos disfrazados Nos quitan energía Porque entonces Podríamos ahorrar munición A ver si puedo Hombre Desde luego Parece muy simple ¿No? El juego Lo que habrá Es que hacerse Un mapita Bueno Bueno pues De este título Se ve que Tu ¿Qué es? Autodestrucción ¿Qué código Que tengo que hacer? La explosión Activada Ahora que tengo Tiempo para Yo creo Que este juego Yo creo Que Este juego Este juego Es más complejo De lo que parece Un momentito Vamos a ponerla A ver A ver Yo creo que Un poco más complejo Dice la misión Tiene Joe Blade Está armado Con Una metodera Semi-automática Te tienes que Infiltrar En La fortificación De Blowfinger Blah, blah, blah A lo de los explosivos Hay seis Trampas explosivas Que tú Debes De activar Y tienes Veinte minutos Para completar Antes de que Blowfinger No sé qué Se cargue a todo el mundo Vale pues ya está Hay que activar La bomba Y rescatar A lo A los ravenes Bueno pues este juego Está curioso Está curioso A ver Hay tres partes más No lo vamos a jugar A fondo Porque todavía nos queda Bastante revista Que echar un vistacillo Pero a mí me encantan Los gráficos Y sobre todo La interfaz Y que yo creo que En la segunda parte Por ejemplo Pues la cosa se va Complicando un poco más En lo que es la mecánica Esta es la Videoaventura Se va Haciendo cada vez Más compleja Interesante Y este Joe Black Que sigue siendo Un portaco Aún así Utilizan bastante bien El modo 1 De Amstrad Y tiene muchos detalles El juego Que eso es lo que me gusta A mí Que si tú haces El port de Petron Oye pues Llévate todos los detalles Por delante Encontrar No tiene sentido Pero pasar de Amstrad No aprovecha Las colores Según A ver Tú ten en cuenta Una cosa Si se usa El modo 0 Y sin saber Los trucos Que después Se han visto Que se pueden hacer Es muy complicado Aprovechar el modo 0 Y tener También detalles ¿Vale? Ya que la resolución Es muy baja Respecto al modo 1 Entonces Si tú lo que pretendías Era una videoaventura Reflexiva O una videoaventura Con detalles Con muchas cositas Con objetos Que se vean claros Y tal Y quería presentarlo Pues Podía utilizar perfectamente El modo 1 Y que fuera muy bien Y seguía siendo Amstrad Seguía siendo Amstrad Ahora Si tú usas el modo 1 Que son Me parece que son Cuatro colores Y no aprovechas La resolución Dando muchísimo detalle A todo Pues Tenemos un problema Fíjate tú Es War of Yana Aunque mezcla modos Usa principalmente El modo 1 Y mira como queda En el seguro Fíjate A ver Esto no sé lo que es Dice Joy Black 2 Más músculo Más acción A mí este me llama La 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 atención Con el tema De los gráficos A ver si podemos definir Si era con Al cursor Digo yo Venga De plot Lo de plot No sé lo que es Y a ver Nosotros ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? ¿Qué pasa? Salta Salta Aquí se ve Que no Nos han esforzado Mucho A ver Si puedo moverlo No puedo moverlo A ver Ando para antes Creo que no ando para antes Ya te lo voy a tener Que reiniciar No lo tengo Que reiniciar Vamos a reiniciar El dentillo A ver A mí no me importa Que sean Por Por tacos Jamás Llamarlo así Por Por dueños de mierda Por truños Son por truños A mí no me importa Que sean por truños De espectro No No me importa Siempre y cuando Pues Intentar respetar El juego original Que lo lleven al máximo Este por ejemplo No ha No ha Mirado bien El código Y el entorno Pero bueno Como es una videoaventura Que no necesita Tampoco de mucha opción A ver si se carga ya Que va a rotar Un montonazo Cuando paramos con Jotty Jugamos con Jotty Y este Joe Black Mola Pero es que el tercero Va un poco más allá Y complica un poquito más La A ver Controles Que igual import Lo que no entiendo Es por qué pone import Uno Import Dos Que fíjate Es tan port Es tan portraño Tan portruño Que han metido conceptos De espectro Porque Amstrad Solamente tiene un puerto Para introducir Jotty En el 88 Que yo sepa No había En el 6128 Era solamente un puerto De Jotty Entonces esto es Del Kepzone Y del otro De Spectrum Son como son Vengan para el Jotty En el 1 Supongo yo Y lo de De plot No sé lo que es Que eso de plot Joder De plot Que es la historia ¿No? Ah, verdad Es la historia Vamos a jugar Toma, toma El Sinclair 2 Mira, fíjate Que gráficos Más graciosos Y Y Además Los sonidos Los sonidos Los podemos coger Eso No sé ¿Puedo disparar? Tengo que elegir algo Para disparar No sé cómo se dispara Aquí los enemigos Son Punky Malditos Punky Hay calles Tener un tiempo Para hacer algo No sé exactamente El qué No sé por qué No puedo disparar A lo mejor En diagonal Puedo disparar O tengo que elegir algo Ciudadanos Tengo que salvar A Ciudadanos No sé exactamente Cómo se puede No sé exactamente Cómo puedo Disparar No puedo matar A esta gente A ver Si me quedo Quinto Los mato No Solamente salto Bueno Eso que a mí Me parece un juego Curiosón Que tiene Pinta de tener Un mapa Bastante grande Y si tuvo Además fíjate El detalle Que tiene En los escenarios Que mola bastante A mí me Me atrae bastante Alentor Yo supongo yo Que en Spectrum Esto irá A mil por hora ¿Vale? Y hombre Por lo menos Un vistacillo Yo creo que se merece Además tiene sus tiendas Creo Parece Un mundo abierto Esto Dice Subgame Muerte No sé qué Coño Tengo que darle En el momento apropiado Ahí Es curioso Es curioso Ah sí Ah pero ¿Tú lo has jugado? ¿Tú lo has jugado? Pues este es Joey Black 2 Y luego está El 3 Que Intenta rizar Porque yo no conocí Yo no conocí ninguno Este es del 89 Este que vamos a ver Es el Joey 3 Que tiene Bueno yo creo que Gráficos con aún Más detalle Y Tienen una pinta Pues Bastante espectacular Yo esto lo veo En su En su época Y yo Solamente por ver Qué es lo que me están Queriendo contar Con esos gráficos Lo hubiese jugado Seguro Seguro Me hubiese preocupado Un poco por intentar saber Sí Hombre Pero era 87 Sí Sí Fíjate Este ya La animación Está mucho mejor Y fíjate Qué bien está pulido El código Y lo rapidito Que va todo Este Ya es más respetable Sigue siendo Un port de espectro Pero fíjate Que le han pasado Estos Son los ports Que a mí me gustan Porque Pasan la versión De espectro Funcionando A la misma velocidad Toma Toma Y se ve Que tuvo éxito En esos días Porque Tres partes No se hacen así Por las buenas Fíjate Que se mueve Mil veces mejor Que Las dos personas Anteriores El uno Se movía bien Mucho mejor Que el segundo Sí Sí Exactamente igual Exactamente igual Bueno Bueno pero Yo A mí lo que me importaría Ya que va a ser Un juego En modo uno Y va a ser feote Y a mí lo que más me interesa Es que el juego funcione Que sea exactamente Como mínimo La versión de Spectrum Exactamente Con la misma velocidad Con la misma Adición Y que no sea Como un juego De Spectrum Pasado a Amstrad Que vaya peor Incluso No tengo las dotadoras Este juego Te da muchas más ganas De jugar Viendo que funciona rápido Mira como mueve las patitas Mira que es gracioso Joy Joy Con su bigote Como mueve las patitas Y como salta Pues eso Yo lo prefiero Que tenga colores Y no puedo Con su alma No puedo Con su alma No puedo Esta puerta está abierta No puedo entrar ahí Cojo la llave Más o menos Parece que es la misma mecánica Una videoaventura De coger llave Y abrir puertas Bueno Yo lo recordaba Cuando lo probé Hace dos otros años Que era más tipo Dusty Pero no 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 tiene nada Con Dusty Dusty es una videoaventura Mucho más formal Donde sí que hay que Resolver ciertos Rompacabezas Con los objetos Aquí no Aquí por lo que veo Es coger detonador Matar bichos Y aprenderte Mapeado Ya está Bueno Es interesante Esta saga ¿Vale? De género Pero bueno De videoaventura De acción Videoaventura Acción De abrir puertas Y hacer cosas Concretas Que no solo Es matar Sino tener que Resolver el mapa ¿No? De explorar un mapeado Que prácticamente Parece un mapeado De mundo abierto Que está bastante bien A mi me llama la atención Este Joey Blade Ahora Pues no sé Esta primera parte A mi no me llama la atención Y los análisis De esta revista Me están poniendo De los negros Son horribles Y esto de Detube Que no encontramos Al juego Es sospechoso Porque Si fuesen Títulos conocidos Que le hubiesen Pagado publicidad Pero es que Aquí solamente Fíjate Nos regalan Un póster De Detube Que resulta que Detube Es una especie De recompilatorio De otros juegos Donde está el Pi al cuadrado Detube Y Meancity Pero lo más fuerte Es que no tiene distribución Así que Es sospechoso Parece que lo han programado A ellos Y están vendiendo la moto A ver si Alguien lo quiere distribuir Bueno vamos a seguir Hacen ahora El análisis De Volleyball Que parece un juego De Amsoft No sé Vamos a echar un vistacito A este Volleyball A ver el que nos cuentan Aunque a mi los análisis De esta revista Me están poniendo un poco Los de micromanía Al menos son cortitos Son panfletillos Pero son cortitos A ver este Volleyball Por fin Uno de los pocos deportes Que le faltaba En nuestro ordenador Ahora disponible Desde Francia De la mano de Chip Nosotros Como buenos deportistas Somos también Unos grandes aficionados A los programas deportivos Que es Lo que todavía No se ha hecho Para un ordenador Amstrad Bueno la verdad Es que queda muy poco El Volleyball Era precisamente algo Que no se le había ocurrido A nadie O quizás la idea Pareciese poco atractiva No ya solo Desde el punto de vista Del programador Sino también Del jugador Ahora ahí Desperdiciando análisis ¿Sabes? Desperdiciando Media columna Con pensamientos Vagos A ver Vamos a hablar ya De las características De este programa Porque supongo Que no tendremos Que explicar La regla del juego ¿No? Y se se pregunta Se se pregunta ¿No? Comenzaremos Por los gráficos Bueno No mucho Y además Mejorables Toma ya Los gráficos De Volleyball Son súper sencillos Pero no resultan Desagradables Todo lo contrario Colorido Es bestial Toma ya Es bestial Han dicho Que es una mierda A los gráficos Pero es bestial El colorido Por lo que al final Llegamos a la conclusión De que se le puede Perdonar la falta De gráficos Quizás más detallados A nuestro Para hacer la combinación Es más que Acertada A ver ¿Son malos? ¿No son malos? Yo no me he enterado Yo no me he enterado Le ha dado un 7 en gráficos El movimiento Tanto de los jugadores Como de la pelota Es el normal De este tipo de juegos ¿Y eso qué quiere decir? Y con este tipo de gráficos Es lo que decíamos En el número pasado Respecto a Tu and tu Si los gráficos De los jugadores En el número pasado Tu and tu Lo han analizado En este número De hecho Lo probamos allá Este es el juego Este de baloncesto Que bueno Que a mí no me parece mal Está bastante Entretenido Si los gráficos De los jugadores Hubieran estado Más definidos En el movimiento Habría ganado muchísimo Con los jugadores De voleibol Ocurre 3 cuartos De lo mismo Se ve claramente El estilo propio El estilo propio Del deporte Pero al faltar Al fallar La figura Del jugador El movimiento Acaba perdiendo puntos Otra cosa Es ya la dificultad Que plantea El simple hecho De golpear Con nuestras manos La pelota Hasta que no se le coge El truco La verdad Es que resulta Bastante difícil Contestar A los envíos Enemigos Cuño Envío Enemigo Si le hace el contrario Joder Enemigo Cuestión de práctica El sonido Queda limitado A los ruidos Que simulan La culpa de la pelota El ruido del público Y al pito del árbitro Nada extraordinario Oye Lo de extraordinario La palabra Es el día De esta persona O de este niño Porque yo creo Que esto lo hacen Niños pequeños Bueno No sé No sé Pero esto Yo creo que esto A la vez Si lo hacen Chavalillos Lo hacen Chavalillos Porque ha repetido Un montón De Y de De palabras Y extraordinario Extraordinario Lo de nada Extraordinario Que ya de hecho Una contradicción El nivel de acción Queda situado En una buena posición Y la adicción Es bastante alta Por lo demás Voleibol Sin ser una maravilla Un juego entretenido Bueno Voy a decir una cosa Se nota A la lengua De que la persona Que escribe Este análisis Y el anterior Como he leído Y el anterior Que hemos leído Los anteriores Son gente Muy entusiasma Muy entusiasta Perdón Porque desde luego Si que hay detrás Un intento De justificar Tu Crítica O tu análisis O tu opinión Sobre el juego Ha empezado Con los gráficos Movimiento Sonido Edición Cosa que Uno Cuando ve la nota Le pediría A los de microvanía Que jamás Justificaban su nota Simplemente Contaban un rollo Que te caga Y luego En las últimas dos líneas Podían decir algo Que podían justificar La nota En este caso Lo he intentado Lo he intentado Lo que pasa Que le falta Por lo menos Pues no sé De cagar a bachillerato Todavía no De cagar a bachillerato Bueno Pues vamos a probar Este voleibol A mi no me suena De haberlo visto En ningún sitio Vamos a ponerlo En 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 España Vamos a poner Voleibol Bueno Saldrá un montón De juegos Porque de Voleibol Hay que salir Bastante Vamos a poner Un poquito De musiquita Que me aburro Ahí Voleibol Lo he puesto Mal Oiga Ya no he encontrado Nada O que Como no va a salir Hombre Beach Bolli Tendría que salir ¿No? Bolli No voy a poner Bolli Solo Bolli Bolli Tendría que salir Por lo menos Ah Bolli Boll Simulator Este ¿No? 87 De MCM Software ¿Vale? Que era A este ¿No? No Este no es No Este no es No Este no es MCM Que era parte De Herbie Pues este no es ¿No? De chip Pues este Voleibol No No existe Oye Que ¿De dónde Se acaban Los juegos? Este es De MCM Y no es De chip No tiene nada Que ver con chip Y se ve que no tiene mala pinta No tiene mala pinta No tiene mala pinta Este no es Este no es Este A ver Vamos a ver la captura Yo creo que no Además dice que es de chip Y hay aquí 4, 5, 6 jugadores Y además se ve En modo 1 Parece En modo 1 A ver si chip Tiene algo que ver A ver la instrucción Madre mía que instrucción Tiene esto Pero bueno Chip No sé yo si chip Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no 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 Vamos a buscarlo En En otro sitio Vamos a poner aquí Esto Fíjate tú Vamos a buscarlo En En CPC Wiki No CPC Ruler A ver si en CPC Ruler Esperamos más suerte Pongo Voleibol Aquí En juegos franceses Hay más juegos franceses Voleibol Hay unos cuantos Voleibol Voleibol simulator Vale Pues Vamos a copiar Esto Vale Aquí tenemos unos cuantos Tenemos el Voleibol Pero Voleibol Voleibol Como suena Voleibol Buenas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo tú? Ah vale Pues nada Ten cuidadito Ten cuidadito Ten cuidadito Ten cuidadito Y termina jueves Bien Correctamente De forma honrada Sin pegarte morrazo Sin pegarte morrazo En el suelo Que haya sido un jueves estupendo Y un miércoles también estupendo Y que tengas próspera Finos de semana Voleibol Playa Vale Este es Voleibol Es que me ha traducido la página ¿Cuál será el simulador de Voleibol? Puede ser este Ah, si es Ah, si es este No, este no es Este es de Erbe De que Pogujo Erbe Voleibol Playa Voleibol Compilación Voleibol Yo creo que es este Vamos a probar con este Ahí Este es Este Lo hemos encontrado Lo hemos encontrado De chip Dice A ver A ver lo que dice Porque aquí No te dan las instrucciones A ver si hay instrucciones en español Ah, mira Está en español Pues no lo le damos en español Tengo musiqueta el resto, ¿no? Esta musiqueta es chula Ball in ball Esas son las instrucciones Hay que saltar Saltar Ah, no Espérate Espérate, espérate Me había cargado bien Que tiene más cosas Estas son las instrucciones Chip Este sea Este sea Me falta una, ¿no? Una Disco Ya está Estas son las instrucciones Ah, que estas son las instrucciones Que no hay más nada Vale Oye, a mí me da esto Esto tiene mucho encanto Porque me recuerda mucho A los juegos de estuche De estos negros Que te ponían las instrucciones A la vuelta De, tenías que sacarla De, de lo que era El guardacinta El estuche Y tenías que abrirlo Y sacarlo Y de atrás venían Unas instrucciones Vamos, que estamos Escritas de la máquina Prácticamente Vale Pone Arriba Derecha Paso Largo Bueno, esto es más complicado Que Es más complicado Bueno, pues Vamos a intentar jugar Vamos a echarle Un vistacillo Pero toma Que está guardado, ¿no? Está aquí el juego A ver Se ha anunciado esto En español En español No, es lo mismo Pero pone Release Tape Español Pero ¿Y el juego? Vale A ver A ver si Está en el cpc game Vamos a poner el cpc game Oye, es curioso Que estos juegos A mí no me suenan De nada Venga Ponemos Volley Volley Pone Volley Volley Yo creo que es Este Vamos a ponerlo Sí Vamos a ponerlo aquí Java Vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver si tiene musiquilla Que música más chula Vamos a bajar Cpc A ver Que tal Este Este Volleyball Es que estos títulos Es como si fuesen nuevos Para mí Está hecho todo En modo En modo Cero Música No tiene Musique Originales De Carlo Perconti Pero Espérate Espérate Esto no se oye Por qué Mostrar Ajuste De sonido Pues tiene Tiene Música Porque no se oye Pues está puesto todo Porque no tenía música No se oye Habrá que darle a jugar ¿No? A ver Pone joystick Coordenadur Macho Esto es muy complicado Esto no lo han publicado En España Ni de coña Por lo menos Lo podrían haber traducido Al inglés Joder Joder Es jugar en Franza A ver Oye pues no tiene tan mala pinta ¿Va? No tiene sonido Tiene sonido A ver Tengo esto Con algo A ver El lentillo La pelota gigante Tú imagínate La proporción De la pelota Es como si Jugasen con la luna A ver Si podemos jugar Joystick Sí Venga Vamos a jugar con Joystick Y joder Vale Pues venga Lo damos a ajustes Control alternativo Y venga Vamos a jugar Vamos a jugar No tiene sonido No sé por qué ponía Música compuesta Por 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 Casper Por Casper Toma 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 Vamos a manejar Todos los Beachvolley Como mucho ¿Qué ha pasado? No Ah Que si le damos Al espacio Hostia Hostia Que me he equivocado Ah Pues mire Que chulo Toma Da la caña No Que me he equivocado Me he equivocado Oye Pues no está mal Eh A ver Vamos a ir Muy lento El problema Que le veo Que es muy lentito Pero está chulo Venga Venga Recibe tu Y cago En la masa No me he podido Colocar en el sitio Es lo que digo ¿Sabían que el Amstrad Se podía poner Gráficos muy bonitos? ¿No veis? Pero bueno ¿Dónde vas tú? Que difícil Es poner a jugador Debajo Ah Cuestión de Píjale tranquillo No te de sonido Aquí Pero bueno No lo consigo Los juegos Cuanto más lento Mejor Los juegos Cuanto más lentos No hombre No 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 Más tiempo Te dan Para pensar Que leche Pero esto no era De forma intencionada Esto era porque Los juegos Lo iban cargando La gráfica Y poco a poco Como pasaban En Plaga Galáctica No sé si os acordáis De Plaga Me cago en la mano Pero bueno Le he dado Le he dado Le he dado No Ya En Plaga Galáctica Contra menos elementos En pantalla Más rápido iba Pero eso era cuestión De que no se sabía Programar bien No dale Desgraciado Son todos De la Alemania Oriental Joder Que rubio Corre 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 Ahí Ahí Quito Pero si me he puesto Le he dado Esto está Esto da un tongo Están drogados Los jugadores Están drogados Todos Es lo que digo Lo pintaban Todo muy bonito Venga Métale caña Métale caña Métale caña Pero Métale caña No paga el salto Porque el juego Tal como está Podría funcionar bien Ahora Tiene que ir más rápido Porque a esta velocidad Yo me canso De esperar Que llegue la pelota O sea Te aburres De intentar Controlar el juego Y al final Pues Dice Bueno Bueno Pero Yo creo que Era una buena Intentona Voy a llevar Al voleibol Ahí Pero Pero Métale Métale No No Va ahí No O sea Tendrá que dirigir La pelota Cuantos toques Eran dos toques No Conseguido A ver si lo tapo Uy No Hostia Le he dado Casi Oye Pues Tiene buena pinta A esto Cuando se maneje bien Pero eso Le falta un poco De velocidad Un poquito Hombre No Corre Colócate Colócate Toma Se lo voy a pasar A mi colega Toma Le he pasado A mi colega A otro campo Punto Para mi ¿No? Mira Mira Y hace la rotación Como en el voleibol Que chulo Un poquito ¿No? Dale Dale Ya El experimento De Minghele ¿Qué ha pasado? Es un punto Para mi ¿No? Eso se puede hacer Uy No Bien A ver A ver Ahí Ahí va Afuera Lo que Los chicos Del maíz Bueno Oma Punta Vamos Olimpiarte Oye Pues no Está mal El juez ¿Eh? Bolibol En aquella época Nos hubiésemos Conformado Ahora Yo creo Que hoy en día No Esta jugabilidad Se ha quedado Un poquito Preña Y ya Se ha quedado Preña No es la palabra Que yo quería usar Que yo Se ha quedado Un poco Ya Anticuada ¿No? Demasiado lento Demasiado lento O sea No has divertido Yo estoy de boli Y no entiendo mucho Pero si le das a la red Claro Yo de boli No entiendo mucho Pero si le das a la red Pierdes puntos Claro Yo eso es lo que entiendo Pero le ha rebotado Y han seguido jugando Algunas Algunas normas Habrán entregado Pero mira Están todos los jugadores Está en la rotación A ver si le puedo dar Me gustaría pasársela A algún colega mío Es que Lo chulo Lo chulo Es que puedes dirigir La pelota A tus colegas Para hacer remates Y cosas así Pero tampoco veo Mucho movimiento En mi amigo Solamente el que maneja Es el que se mueve ¿Cómo que tal? Ala ¿Llomamiento? ¡Hombre! Y en otras toques Que yo sepa son dos Puedes darle dos toques Una para orientar Y otra para Toma Se la he taponado He bloqueado el tiro Uy Está graciosillo Está graciosillo Hombre A doble esto Tengo que estar graciosillo ¡Uy! Algo no más Bueno Está interesante Está interesante Al juego que yo Le daría como mínimo Un cinco Un cinquillo A lo mejor No tiene liguilla Ni nada Comenta A lo mejor Hay alguna tecla Para cambiar De jugador No Se cambian De forma automática Se cambian De forma automática A ver El juego Lo que le falla Es la velocidad Ya está No es otra cosa Porque Y tú Puedes calcular La trayectoria Pero al ir tan lento Intentar colocar Al jugador Pues pierde Un poco De la misma Toc Yo intento Tras tocas Tras tocas No Ah Son Son Dos tocas Bueno Yo creo que está chulo Pero para jugar Uno contra uno Mejor solo Esto no De campeonato Yo no he visto Un campeonato Aquí Ah Está curioso Está curioso Vale Está curioso Yo creo que Este es súper Bueno Por lo menos Mira Tiene las normas Del juego Que son Porque yo no he visto Campeonato ¿No? Puedes cambiar Puedes poner Alguna El nivel Puedes cambiarlo Pero no tiene Ninguna clase De competición En aquella época Pero lo de la música No lo entiendo Aquí se oye Espérate Tiene música Pero yo no la oigo A ver si es que No estamos perdiendo Aquí La melodía De nuestra vida Está máximo No se oye nada Sin embargo Aquí el Java CPC ¿Tengo un mute o qué? Bueno Yo no oigo la música Pero Fíjate Que tiene el campo El campo se ve precioso Muy bonito Este es el Volleyball De Chip Un juego francés De Volleyball Que tiene las normas Casi todas las normas Por lo menos Las rotaciones Incluso la rotación Y mola bastante Bueno Pues nos vamos a ir a Vamos a continuar Con la revista Ideal Ya hemos visto este Además lo ponen Como recomendado Bueno Habría que ver Vamos a pasar A este Cosmic Shock Absorber Y a ver Esta revista Una de las cosas Que me está interesando Muchísimo Es el contenido De los videojuegos Estos juegos No han salido En las otras revistas Ni en broma Ni en Amstrad Usar Ni en Micromanía Pero ni de coña O el Volleyball Pasaría corriendo Por la edición De Micromanía Vamos a probar Este Cosmic Shock Absorber Que me expliquen De que va el tema Y lo entenderé O acaso este juego Es tan aburrido Como aquellos que asolaron Nuestros ordenadores Durante tanto tiempo Esa pregunta Que significa No tengo ni puñetera De lo que hablan De que hablan Juegos aburridos Durante tanto tiempo No se No se de que hablan A ver Cosmic 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 Shock Absorber Martek Es de la marca Martek A veces Uno se encuentra Con juegos Con los que no se sabe Ni que hacer Pues si Pero porque no Tiene la detunción Se supone Que un juego Se compra Para que Nos entretengan No para que Nos aburra Miserablemente Como podría ser El caso De nuestro querido Cosmic Shock Absorber Cuantas contradicciones Cuantas contradicciones En esta frase Dice Que nos aburre Miserablemente Y luego le dice Querido Bueno No se Se acostará con él Dice La verdad Es que el título Si nos paramos A pensar un poco No le conviene No le viene nada mal ¿Cómo? La verdad Es que el título Si nos paramos A pensar un poco No le viene nada mal Es más Le viene al pelo Cosmic Lo relacionamos Con las nubes ¿En serio? Shock Podríamos Esto lo ha De verdad Que lo ha escrito Un niño pequeño Pero un niño pequeño Con ínfula Esos niños pequeños Con gafas redonditas Que dicen Me tranquila Todo perfectamente Y los coge del cuello Y dice ¿Qué niño me ha enterado? Cosmic Lo relacionamos Con las nubes Shock Podríamos relacionarlo Con el impacto Que nos causa El juego Después de haberlo comprado Casi sin mirarlo Y absorber Perfectamente Podría encajar Con los deseos Por nuestra parte De coger Al temerario Vendedor Y absorberle La cara A guantazos Por la timada Que nos acaba de dar Joder Pero esto es legal Decirlo así Y es que No se os va A poder dejar Solito Un consejo Primero Mirar Y después comprar Que por hacerlo No os van a cobrar nada Pero bueno Y esta bronca Que nos está echando Pero si todavía No sabemos ni De que va el juego Cuidadito Lo voy a repetir Voy a repetir Esa parte Que ha sido Un poco fuerte Atención Cosmic Lo relacionamos Con las nubes Shock Podríamos relacionarlo Con el impacto Que nos causa El juego Después de haberlo Comprado Casi sin mirarlo Y absorber Perfectamente Podría encajar Con los deseos Por nuestra parte De coger Al temerario Vendedor Y absorberle La cara Por Aguantazos Por la timada Que nos acaba de dar Además por el litismo De la violencia Y es que No se os va A poder dejar Solito Aquí viene esa Y ahora me está diciendo Que somos gilipollas Porque estamos leyendo esto Esto es claro Que somos idiotas Por haber comprado Esta revista Un consejo Primero mirar Y después comprar Que por hacerlo No os va a cobrar Nada Bueno Vamos a dejarlo ahí Es muy fuerte Volviendo al cósmico juego Lo que mejor le funciona Es la música Si bien Es de las que se repiten Y repiten Hasta marear Al personal Pero bueno No deja de ser Música cósmica Vamos a dejarlo No voy a hacer más comentario Que si no No acabo esto El resto de sonido Es el concerniente A disparos Proxiones Etcétera Los gráficos Es de otra de las cosas Que destacan Pero no porque sean extraordinarios Sino porque Los demás puntos Quedan bastante por debajo De lo que sería de esperar De Martech De todas formas Están más o menos Bien trabajados A ver Están trabajados O no Están más o menos El movimiento Es algo verdaderamente Pavoroso Para acertar A cualquiera De nuestros atacantes Nos la paramos Negra Y el caso Es que si se tratara De dificultad No habría problema Alguno Es que no podemos guiar Nuestros disparos Hacia nuestros atacantes O nos lo encontramos En el punto de mira Por inercia O Tararí Que te vi Joder Que análisis La hostia La acción Y la adicción No alcanzan la mínima Cosmic Shock Absorber Es un juego Muy pobre Desde luego No es de los mejores Que ha hecho Martech Muy regular Joder Pues para ser muy regular Le da unas notazas Que no veas En gráfico La da un 8 En movimiento Un 7 En sonido Un 8 Acción 5 Y adicción 5 Bueno Por lo que veo En teoría La acción Y la adicción Es muy importante En esta revista No sé De verdad Yo creo que esto Lo han hecho Los hijos De alguien Con mucha pasta Que hizo una revista De videojuegos No lo digo En internet Y detrás De De Esta redacción Tan desastrosa Y de esos comentarios Tan horribles Hay algo Que veo Una intención De De querer Hacer un análisis Por lo menos Crítico Pero De luego Así no Así no Porque Diciendo que el juego Es una mierda Y luego decir Que los gráficos El juego es una mierda Pero los gráficos Están Muy regular El sonido Está regulero Pero bueno No está mal Y No sabe exactamente Cómo analizarlo Bueno pues Lo que Lo que Expone Es la falta De Conocimiento O de Recursos Del que Escribe Pero bueno Vamos a probar Este Absorro A ver si es tan terrible Como nos Cuenta este amigo Que yo creo que es un niño Yo creo que es un nene No tendría a lo mejor 14 o 15 años Y no tiene ni puta idea De escribir La verdad La que vamos a mentir A ver Esos comentarios De texto Es básico Simplemente Formar Un texto Y justificarlo No tiene más A ver Este cómo se llama A ver Madre mía Cómo ha puesto Este Cosmic Shock A ver Cosmic 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 Aquí está A ver si este juego Tan malo Este lo distribuyó En España Aherbe Y nos parece Un juego tan horrible ¿No? A ver Vamos a las Las instrucciones Además están traducidas Al español Cosmic Shock Absorber Eres el absorvedor De choques cósmicos Salvador del universo Esperamos El tiempo Y el espacio Se están derrumbando De nuevo Metido en la carlinga De tu nave CX CZ Perdón CZ Neurotro Joder Neurotro Capitalismo Puro Fantasía capitalista Sin embargo La llamada del presidente No podría haber venido En peor momento Tu nave CZ Neurotro Neurotro Zapper Necesita una puesta a punto Urgentemente Al intentar volar Al máximo De las posibilidades De tu nave Varios circuitos Se van a atropear Sin embargo No tendrás a quien Recurrir para ayudarte Por lo que tendrás que hacer Tú mismo Las reparaciones Para poder seguir Tu viaje Lo antes posible Pero Un minutor Es más grave que eso Con las prisas Del despegue Te has olvidado Del manual de reparaciones Toda una catástrofe Catástrofe Puede sobrevivir La humanidad Instrucciones Las has perdido Pedazos de idiota Solo te quedan Unos dibujos Vamos a seguir Con las instrucciones Vamos a seguir Esforzado Ahí poniendo Estas son las instrucciones La energía De fotones Si está a cero Se destruirá De cita Neurotruzaper Poder de escudo Si está a cero Se destruirá Bueno Punto El porcentaje De la máxima puntuación La temperatura Del fotón Si dispara demasiado Se recalentará Comenta Si empezamos con los insultos Mejor dejarlo Hombre Un poco fuerte El comentario Un poco fuerte Como ha empezado El amigo El nene Le da un nene Porque yo creo que nadie En sus sanos juicios Sabiendo que se va a publicar A lo largo Le hablaría Hablaría así De esa forma Vale Puntuación actual Vale Pues aquí el manual Aquí el manual no hay Bueno Pues venga Vamos a poner este Cosmic A ver Que A ver Pues no tiene mala pinta Mira el micrófono 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 Ramwell 1111 ¿Cómo vale esto? Comenta Eso es que no pagaron publicidad No, no, no Yo creo que esta revista Está hecha por niña Así lo digo De PC Games Estoy con el Volleyball Oye Volleyball Yo no lo veo más juego Yo no lo veo más juego Hasta que habría que darle Tiempocillo Venga Cosmic Cuidado que me he equivocado Cosmic Dice Cosmic Que se refiere a la nube Y ahí lo deja El tío Cosmic No, esto no es Shark A ver De que va Parece un juego De vectores Y tampoco Tiene mala pinta No creo que es un juego Que hay que darle su oportunidad Leerse bien las instrucciones Y yo creo que este Más o menos Tendría mi edad A lo mejor Cuando escribí esto Lo mismo O a un superdotado A ver A un superdotado A lo que se le puede Llamar superdotado A ver 1 Instrucción 2 Empieza la juve Y la tecla A ver Instrucción Los iconos Enfrente de la pantalla No, no, no Vale No me voy a inventar La reparación Bueno Ni puñetere Y Dark boning Yes Quiero música Sí, sí Quiero música Yes Yes 1 2 Continuo 3 Oye Pero no se oye La música ¿Eh? Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Espérate 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 Comenta Por cierto Anunciaban el juego Spitz Eso sí Que era un Metroibania Antes de los Metroibanias Hay muchos juegos Que no te explicamos Las cosas Antes de Metroibanias Se le pide un juegazo Y el Sanorama También Un juegazo Muy chulo Y no No tenía tanto rollo Es que El Metroibanias Es una videoaventura Y punto Lo que pasa Que tiene Narra Porque tiene Mucha narrativa Ese juego Le van Contando Historiata Y está Bastante bien Y claro El éxito Que tuvo A nivel mundial Ese juego Bueno Se justifica ¿No? Justifica Que nombre Que nombre Hace género Al género Tramuel 1111 Comenta Pero el Espíritus Tiene la misma Perspectiva Sí Tramuel 1111 Comenta Y además De la Español A ver Vamos a quitar la música Dejamos la música Ok Con que leche Muevo esto Vale Con el cursor Se puede Lo que yo No sé Que tengo que hacer Aquí Ni Nada ¿Dónde está Mi punto de mira? A ver A la derecha Podéis A la izquierda A la derecha Pero no podéis Ni adelante Ni atrás En el tiempo A ver Y no Chiquito Ah que no puede salir Ahora Ahora Lo voy a abrir Ah vale Estamos disparando Vale No tengo ni Ni idea De lo que tengo que hacer No 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 Si lo que digo Yo de la revista Lo que no A ver Es como Un niño Que juega mucho Videojuego Al final sabe mucho De videojuego Pero no sabe Pesarse Y hay Es lo que he dicho La intención Es honesta Él quiere Darnos Sus razones De por qué El juego es malo Y es malo Vale Al contrario Que a lo mejor Micromanía O Amstrad User Que Tenían Intenciones Púreas Malvadas Esto que es Coño Ha cambiado de repente De una nave A otra Se mueve la nave Y no se mueve la nave Yo no veo que se mueva Ni para arriba Ni para abajo Ni a la derecha Ni a la izquierda Y seguramente Tiene razón Tiene toda la razón Del mundo Ahora La forma de explicarse Pues habla de un nene Y No tantara exactamente De por qué Es tan malo El juego Tengo bien Sí pero No veo que se mueva Esto Esto se mueve No se mueve bien Quédate Quiero No se cuáles son Las teclas Ni nada Quédate Se vuelve loco Esto Con el cursor No lo muevo Y con el joystick Disparo Pero no veo Movimiento Con el joystick Yo creo Que simplemente Tenemos que disparar En el momento Apropiado Y yo creo Que el juego No va De nada De acción Sino más bien De gestión De la nave Pero no entiendo Era un mapa Tiene Tiene un rompecabezas Pero que tengo que hacer aquí Bueno aquí tengo un ratón Y es una especie Para arreglar la nave ¿Y qué tengo que hacer aquí? No entiendo Nada Yo creo que es más bien De gestión De la nave No es un juego De acción Sino de gestión Pero no sé Pero no sé Que tengo que hacer Las iconas Estas son pequeñitos A ver A ver ¿Qué tengo que hacer? Está el título No sé Que tengo que hacer Ya voy Ya voy Quiero A ver Un segundito Voy a desaparecer Un segundito Bueno Lo he intentado Que coste que lo he intentado Pero No puede ser No puede ser Tienes razón A ver Los de la nariz El problema que tienen Sal Chiquito Corre Buscate la nariz Corre Que no tenga Gasto El problema Es que Es la forma Tiene toda razón Del mundo El que ha escrito El análisis Pero no No es un análisis Es Pues ha despotricado Este juego Es una mierda Pero hombre Le ha dedicado el tiempo Porque lo mismo El juego Hay más de estrategia Que De acción Y Bueno Puedo tener Sus gracias Pero Yo no se lo he encontrado Pero Todavía Y tampoco sé exactamente Que es lo que caza Tenemos ahí El mundo Yo creo que Es más bien Que Tenemos que disparar En el momento apropiado ¿Ves? No El problema Es que Que lo ha escrito Un niño Y no tiene Ni puta idea O lo ha escrito Una persona Que no sabe Escribir Y entonces Pues cuando hace El trabajo Una persona Que no está Cualificada Pues pasan Estas cosas La verdad Está horrible Y sin embargo Hay una Intención Honesta De que el juego O algo Pero yo me compraba En las revistas Del mes Que salían Mega Sega Hobby Consolas Y Todo Sega Me acuerdo Yo que había Una que era de Todo Sega Había unas cuantas Que aparecían Desaparecían Pero Mega Sega La época de Megagolfo Que salía precisamente Bruno Sol Que yo no sabía Que salía Bruno Sol Pero la época buena De Megagolfo Cuando de verdad Criticaba La propia Sega Pues te recordaba Me recuerda un poco Esta revista Que había mucho interés Mucho entusiasmo Pero luego La realidad Lo que pasa Tienes que comer Y las que pagan Esa revista Pues Son los que se anuncian Y es muy complicado Decir que este juego Es una mierda Porque lo es O por lo menos A mi no me interesa nada Porque es un juego Donde tendrás que disparar En el momento apropiado Y luego Cuando la nave Se estropea Pues porque ahí pone Pone que puedo dirigir La nave Pero no sé a dónde No hay una brújula No hay nada Que me indique Hacia dónde va Hasta un juego Que yo perfectamente Le hubiese dado Un 3 Un 3 o un 4 Vale un 4 Porque primero Parece que intenta Que sea un juego de gestión Con pullla seguramente Pero no sabes No hay nada intuitivo La interfaz No te indica Cosas obvias Como por ejemplo Pues el objetivo Que tienes que hacer O hacia dónde Tienes que ir Si disparas mucho Se calienta la nave Ahora Entramos seguramente Los más matados Y ahora Entramos en otra fase No sé si he pasado Una fase Y lo único que hago Es darle al botón Para que los disparos Cuando entran dentro Del rango del disparo Porque es lo único Cuando entran dentro Pues mueren Un juego Absurdo Ah vale Bueno Oye Y cómo era eso Y cómo era eso Lo de la club Nintendo Porque yo sé Que regalaban cosas Y que Lo club Nintendo Era interesante Interesante Lo que pasa Es que era una revista Del club Nintendo No creo yo Que fuera muy crítica Con sus propios juegos A lo mejor Por lo menos Con los de la Propia Nintendo No iba a ser muy crítica Sería Fabuloso ¿No? Toda la análisis Dirían Un nuevo juego De Kirby Mario Qué maravilla Mario 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 Es lo mejor del mundo Pues supongo yo Que todo lo que saldría Lo pondrían por las nubas Pero bueno Al menos había información ¿No te regalaban nada? Ah Pues vaya Pues vaya Al final Lo que te mandaba Era un pafleto publicitar Que bueno Pero muy bien maquetado Porque Nintendo Eso siempre le ha cuidado mucho Bueno pues Este juego Yo no sé exactamente De qué va No No hemos leído Las instrucciones Por encima No sabemos Qué leche Tenemos que hacer Y yo creo que Este fue un título Que se lanzó Sin revisión ninguna Seguramente Estaba La idea Estaba ahí Seguramente La de viajar Por el espacio Y hacer Una especie De élite Más arcade Pero que yo creo Que la idea Se quedó ahí Y por lo que fuera Lo publicaron Un juego Pues sí Un juego Yo le daría Yo le daría Un 3 3 o 2 O sea No son No recomendables Sino evitar Y el análisis Está bastante Bien hilado Otra cosa Es muy mal escrito Pero al menos Claro Claro De los 90 No era fácil Claro 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 Bueno Venga Vamos a seguir Que vaya tal Este juego Muy malo Y la revista Pues A ver El muchacho Que lo leí Que lo habrá escrito No se equivoca Pero este análisis No se hace así Sobre todo Cuando hay que criticar Algo Pues hay que hacerlo Pues yendo Muy directo Hacia los puntos Justificándolo Para que nadie Se siente ofendido Si no Oye Yo he recibido esto He analizado esto Y esta es mi criterio Pero claro Esta historieta Que nos cuenta De que hay jugados Que aburren Que no aburren Que no sé qué Pues vaya tenito Con el gato Hoy el gatito Allá fui yo Que me tuve que ir corriendo Pero hoy el gatito Está pesado Joder Miaoni 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 Te cago en la leche Kiro ¿Qué te pasa? ¿Va a entrar o sale? No es el gato Más pesado del mundo Yo no voy a salir Yo no voy a salir Bueno Venga Vamos a seguir Vamos a seguir Que ruido ¿Qué haría yo Si me quiero? El gatito Que más me quiere En el mundo Vamos a seguir Bueno A ver Ahora viene un reportaje Que supongo yo Que estará un poquito Mejor escrito Digo yo Y nos hablan De la aplicación Que no nos importa Pero Si yo por mí Que aparecieran por aquí A mí no me importa Si de hecho Yo pongo aquí un gato Pongo aquí un gato Y de fondo Pongo un vídeo A un gato Aquí en frente De la cámara Y tendría millones Millones De De Suscriptora Al canal Sería Sería multimillonario Seguramente Pero No quieren Si que no quieren Si lo que Me está llamando Para que salga yo Fuera Si tú que crees Que yo no le hago caso Si es él Que no me hace caso Yo le hago caso a él Él me dice Ven aquí Y yo voy allí Y juego con él Y de todo Si que te crees Si es una estrella Yo soy su mascota Bueno Pues aquí nos viene Un reportaje De Unidades De disco Estos hardware ¿No? A ver de que De que nos hablan Porque yo esto A mí no me suena de nada Yo no tuve en su día Unidad de disco En Amstrad Entonces pues yo Estas cosas Las desconozco Leamos de que va Esto Y vamos si nos interesa Porque parece Es hardware Dice V2 Es el sistema operativo De Vortex Que se desarrolló Específicamente Para los ordenadores Amstrad Es capaz de abastecer Instalaciones de alta capacidad 700 700K Cuidadito Cuidadito 700K Y contiene toda la función La que debe tener Un DOS profesional El sistema operativo Es un programa Que se ocupa de guiar Un determinado hardware Como ya sabéis Hardware Es la conexión lógica De varias unidades Pues bien No No Eso no es hardware O sea Ni puto caso Yo no sé En quien ha escrito esto Pero hardware No significa eso Hardware Es la parte física Del ordenador No es eso La conexión lógica De varias unidades No es hardware Será la que la unidad De disco ¿No? Bueno no sé Pues bien En este sentido La unidad de disco Es algo más que hardware Este se compone De los engranajes Mismo de una red Y de un controlador Llamado interfaz O lugar de intersección Para poner la unidad de disco En contacto Con nuestro ordenador Se precisa Una ampliación Del sistema operativo 2 Que se puede activar Sin ningún conocimiento previo Todas las órdenes V2 Tienen algo en común Comienza en una línea vertical Esta línea comunica Al CPC Que a continuación Se representa Una orden de V2 Y no una de BASIC Las órdenes Que comienzan Con una línea vertical Se suelen llamar Comandos RSX Y comandos externos Vale Bueno Ya sé Porque en la barrita Cuando tú Tienes un 6128 virtual Y pones la barrita TAPE O la barrita DISC Estás dirigiendo Lo que es La lectura de memoria De la unidad de disco A cinta Bueno Ya vamos a que El V2 Y no el BASIC Bueno No me interesa mucho esto No sé exactamente Qué es esto Pero bueno No sé Si es que Es una especie De comentario Sobre la unidad Del disco Respecto a la obra Del CPC Bueno No sé exactamente Exactamente De cuál es esto Pero no me interesa Una mierda Vale Vamos a seguir Con Amorot Este juego Que yo En su día Tuve muchísima curiosidad Porque me parece Un juego Muy molón Con unas animaciones Muy detalladas Está hecho En modo 1 Y hay un mundo De insectos Extrañísimos Que yo Nunca supe De qué iba Yo lo cargaba Porque me gustaba Mucho la música Y jugaba Un ratejo Y digo A ver si averiguo De qué hay que hacer Pero nunca supe Qué tenía que hacer En Amorot Nunca 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 lo supe Entonces pues Vamos a echar un vistacillo A este texto Que no sé exactamente Tampoco Qué es lo que es No sé si Es un análisis Pero un análisis Muy largo Y esperamos Que hablen del juego Y no hablen De cuando fue A la tienda A comprarlo Un juego económico Va a ser más exacto De Mastertronic Pero que supera Muchos catálogos A muchos catálogos De primera línea Amorot Puede que parezca Increíble Que Mastertronic Haya hecho un juego Así Pero es La pura realidad Y ante la evidencia No valen los clásicos Prejuicios De que si el juego Es tal O vale cual Es lo que digo Es que todo esto sobra Esto no es parte De análisis Ni nos interesa a nadie Es que yo creo Ni interesa Amorot Es todo un señor juego Un juegazo Al que no le falta nada Y del que solo Se puede hablar bien Es más Ni de mala fe Podría enturbiarse La buena factura De este programa Tan soberbiamente Realizado Del principio Al fin De verdad No sentimos Hablar también De un juego Que para muchos Debidos a su procedencia Podría pasar Sin pena ni gloria ¿Podría? Bueno Es un poco difícil Que pase desapercibido Ya que su calidad Es innegable Aunque no hay duda De que existen personas Para todos los gustan Todo este párrafo A pasura Es mierda pura ¿Vale? O sea Todo esto se puede resumir En una frase Diciendo que Es un juego De la línea económica De Mastertronic Pero que tiene una factura A nivel de No sé Técnica Pues muy alta Punto Punto Ya está No Es que coño Este de prejuicio Ni pregunta Y así Amorot Nuestro protagonista Una araña Joder macho Que está Escrito Comer culo Bueno Lo voy a intentar ¿Vale? No voy a hacer más paradas Amorot Nuestro protagonista Una araña ¿Indefensa? No Que va Pero si Muy sensible A contacto Con los seres Que indefectiblemente Son nuestros enemigos Enemigos mortales Que pueden acabar En escasos segundos Con nuestra energía Y mandarnos Al campo santo A criar malvas Para más Recochineo Nuestros primeros enemigos Son Golosas Moscas Ya se basan De darse Un atracón De araña De miedo Digo Recochineo Porque Si mal No recuerdo Son precisamente Las moscas La principal Epictima De la araña Aquí se ha dado La vuelta A los papeles Ya que no tenemos Una tela De araña Con la que atrapar A nuestros enemigos A cambio Nuestra protagonista Dispara unas bombas Que más parecen Piedras El problema Reside en que Estas No hacen explosión Sino Es por simple contacto Por lo tanto Si queremos aniquilar A alguno de los bichos O le arreamos de lleno O ya podemos Salir por patas Y nunca mejor dicho Como ya hemos dicho antes Joder macho Es que vaya Como ya hemos dicho antes Si empezamos a jugar En el mismo lugar En el que nos hallamos Al comienzo Las moscas Serán nuestras rivales Pero resulta que Esa es solo La primera de las ciudades Que nos vamos a encontrar Si Porque No he contado No he contado mal Joder ¿Qué significa esta mierda? Estoy abriándole Si porque Mira voy a pasar a leer O sea No puedo leer Esta puta mierda Que está escrito Muy mal Es que yo no he visto Esta Algo Que tiene sentido Es como si estuviese escribiendo Y a medida que escribe Se le ocurren Palabras sueltas La va sortando Joder No puedo No puedo No puedo No puedo ¿Qué pasa Abuelo Multimedia? Ha llegado Ha llegado Ha llegado Tu casa bien Está todo correcto Todo bien Espero que hayas llegado Con todo Con todo Estabas haciendo el otro día Boquerona Estaban buenas No me dijiste Si salieron buenos Me han salido De puta madre Bueno Estábamos leyendo Este Amaurot Porque nunca supe yo De que iba el Amaurot De la araña El juego de la araña Y estaba intentando leer esto Pero Me rindo Me rindo Me voy a saltar Todo lo que pueda Llegamos al punto De programa Sonido En su versión Más real No explican Tampoco Cómo se juega O qué es lo que hay que hacer Porque No 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 explica Nada Y además Se inventa Todo Todo lo que habla Le dan Un recomendado Ah Que lo has congelado Ah Vale 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 Fíjate Que si la revista Está tan mal hecha O por lo menos Con O sea Que tiene buena intención Pero Que dices tú Pero es que esto Lo ha hecho gente muy amateur Esto parece más Un fanzine Que una revista profesional Fijaos Lo que pone abajo Podía haber sido Juego del mes A ver O hay un juego del mes O no lo hay Ya está Y te ponen abajo Podría Podría haber sido No sé de qué depende Pero podría haber sido Juego del mes Le dan gráficos Yo creo que aquí Lo más honesto Es mirar los gráficos Movimiento Lo que ellos le dan Vale Le dan prácticamente un día Es Amstrad Acción Esta es Amstrad Acción Fíjate una cosa Abuelo multimedia Si tú ves Lo más importante De una revista El reclamo Si tú pones El contenido En portada Significa que Es importante Vale O la estás dando En promoción O que la destaca No Pues resulta Que lo que destacan De la revista Es que regalan Un póster De Detuve Un juego Que yo por lo visto No he encontrado Ninguna captura No hablan de él Y además Encima Creo que al final No salió Entonces Es curioso Que el reclamo Sea aire Totalmente aire Es muy curioso Muy muy curioso Luego hemos leído Unos cuantos análisis Y yo creo que Es de las peores Relaciones Que he visto En mi vida Algunas son Ilegibles Totalmente elegibles Como esta de Amor Totalmente elegible Eso sí El contenido Es totalmente Diferente Al Al del mismo Más De micromanía O de Amstrad No lo tienen acá No lo tienen acá No lo tienen acá No lo tienen acá Contenido Yo qué sé Donde le eché Esto es como Del bazar ¿No? Del chino ¿No? Y analizan Lo que hay en el chino Bueno pues Este Amarut Mola mucho Vámonos a Amstrad de España Y como yo tengo Entera en este Amarote Amaruti No sé si lo jugaste Ahí Cuídate como es A ver si lo he escrito mal Amau Amau Vale Lo he escrito mal Amau Amau Rote Que es un juego De una araña Y a mí siempre me encantaba Por el tema de que Era un mundo ¿No? Isométrico Super chulo Y éramos una araña Y teníamos que hacer algo Pero no sabía exactamente El qué Había un mapa Había que destruir cosillas Y era como de dominar Lazo del territorio A ver si está la instrucción En español Y si Ojalá 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 ¿Vale? No Están en inglés Están en inglés Bastard tronin No solía traducir las cosillas Ah pues sí Toma ya Para que me calle Sí que están en España Una mierda lo he Bueno Están en inglés Vamos a echar un vistazo Que sea en inglés Vale Pero vaya telita Vaya mierda Vaya Un mojón cita de historia Que nos vamos a tener que tragar La radio ¿Qué es eso de la radio? Tú puedes mandar No le pongo el teléfono No me voy a meter bien No me voy a meter bien Vamos a ver los controles Con eso me conformo Hay varios modos El modo escane ¿Cómo entro en el modo escane? Radio shift Eso cuando estaba con la shift Vale Pues arriba Vaya tecla ¿No? La I y la P Y abajo será ¿Cuál? H I H G ¿No? G Contra No, a ver si podemos jugar con Josh Sí, porque yo Yo no recuerdo Que los controles Fueron tan complicados Vale Pues no me voy a enterar de nada Están en inglés Un inglés zarragoso Yo no me entero Ahí ponen las teclas Nos vamos a quedar Con las teclas Ahí Y nos vamos a ir CPC Games Y ponérmelo a Marute A mí este me llegó Por recuperatorios De estos De mi vecino Que eran más mayores Que nosotros Tenían el ordenador Desde el 85 Y ellos estaban metidos En estos En esto de pedirle A Madrid Y Las zonas de contacto De la revista De videojuegos Donde podías pedir las copias De mandar una cinta Pues Con un montón De juegos Y Y de ahí Nosotros nos nutrimos Al principio Y eran juegos Súper raros Y súper chulos Que a nivel técnico Yo creo que muchas veces Superaron lo que vinieron Después A ver dónde está Vamos a poner El Amarote Amarote ¿Cuáles tienen el Amarote? Algo curioso A mí me recuerda Muchas películas De ciencia ficción De serie B De los años 50-60 Que molan tanto Esas películas Ahora tenía una música Muy chula Yo recuerdo La musiquita Era muy ambientada Muy guay El tema de Era el ataque De las arañas gigantes Yo recuerdo Que en Proconos En los canales Estos de cable De los años 80 Ponían muchas películas De estas de serie B El ataque De las arañas gigantes La hormiga La musiquita La música es más chula Es que la tengo Metida en la mente Desde mi Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Sí 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 Es muy chula Es muy chula Además La musiquita Ambienta muy guay Ahora sí consigo Tenemos que seleccionar Distrito Pero A ver si consigo Las teclas Son más raras Que Hay movimiento Mola mucho Como se baja Contra Pero fíjate Hay como un montón De pantallitas Pero no sé Cómo se maneja Vale Bueno Más o menos Lo tengo controlado Pero Yo no sé Qué control Son esto A ver La J Para abajo La H Vaya follón De tecla Arriba Vale Esta Así Vale Abajo Arriba Yo creo Que esta Vale Ya lo controlo Ya lo controlo Vamos a jugar Desde aquí Nunca supe Qué tenía que hacer Si 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 Además Muchísima Información Y Se mueve Muy bien Tiene Indicativos Te cuentan A dónde Tienes que ir Y se mueve Espectacular Que el juego Mola mucho Y es un mundo Es un mundo Isométrico Muy bien hecho Con sus moscas Con sus rollos Tenemos que ir Hacia abajo Y lo que yo no sé Exactamente Que te va a hacer Y Y la música La música A ver Le he dado No es bueno Corre 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 Y es interesante Me encantaría Poder este Ponerlo Ya que nos ha pasado Las amores De Brunilda Podremos ponernos Con un título Con títulos De esta clase Que son O sea Nos hemos salido De Nos hemos salido ¿No? Como mola De la carretera Tienen sus carreteras O sea Es un mundo Totalmente propio Que bueno Fíjate tú Cómo nos movemos Somos una araña No somos No somos una nave Ni nada Vamos a matarnos A esta carretera Mala musiquita esa No sé qué leche que hacer No, 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 no Mira a ver Este es un buen juego En modo 1 Lo que estábamos hablando antes Que decía Crowell Que hombre No es Amstranita Si no está en modo 0 Con los colores Pero es que Esto es Amstranita O sea En modo 1 Bien utilizado Y monocromo Con intención De que tenga mucho detalle Aquí se utiliza La resolución No es la máxima resolución De Amstrad Porque la máxima resolución De Amstrad Trata es la de Ya nos podemos salir De la carretera Fíjate que Tengo un mapeado Respetable Y el montón De zonas Que tenemos Para explotar Para explorar El modo 1 Bien utilizado Pues se pueden haber Hecho muchas cosas Muy chulas Vamos a intentar Hacer caso Vamos a ir Donde nos diga La flecha La flecha Me dice que vaya Para allá Para para allá Venga Vamos para allá La música Ambienta Ahora para abajo Será que me tengo De cargar A la mosca ¿Qué es lo que me indican? Será que tengo que cargar A la mosca Pero con este disparo Virrioso No Tú dices por No, no Esto es un mundo Esto es un mundo Entre dimensiones Propio Que perfectamente Es inmersivo Esto es inmersivo La música Los gráficos Todo Ahora Como yo Como no explican La historia No hay narración Que es lo que tienen Los juegos Tipos Metroid O el spirit Que has dicho tú Que te van contando La historia Poco a poco Porque aquí te podían decir Era una araña Y tienes que Sobrevivir Y luego Era una araña Pero se han comido A tu familia Las moscas Hay que vengarse Me acabo de salir Del parche Pero bueno Me gustaría saber Que leche tengo que hacer Me gustaría saberlo Buscaré por ahí Una guía Para empezar Por lo menos Con los primeros Conceptos De este juego Porque fijaos Pone distrito Una puntuación Bueno Una especie de dinero Parece que es dinero Que podamos comprar cosas Para mejorar la araña Luego pone Hay una especie De brújula Que no sé Que me indica Creo que son los mosquitos Son las moscas ¿No? Si son las moscas Araña destruida Yo creo que es eso Vamos a intentar seleccionar El mismo distrito Fijaos que montón Vamos a elegir otro Ese mismo Cana Cana Que nombre ¿No? Eso es un De atrás ¿Ves? ¿Ves? Y tiene muy buena pinta A mí siempre me gustó Este juego Nada más que por el tema De la música Yo lo ponía Pero Bueno pues ya está Alguna vez me cargué Alguna mosca Sí digo Me enseñan las moscas Me las tengo que cargar A ver si se ponen En la carretera Venga A ver si le doy alguna A ver ¿Le doy? No le doy Si es que no le doy Me la ha cargado Ay mira me he cargado Eso No sé No sé Que ha pasado Pero me la ha cargado ¿Será que me tengo De cargar Esa depósito? ¿Me ha matado? Tío aquí hay mucha mosca Ya me he quedado ahí A ver No Me tengo que cargar eso Pero no sé cómo Espérate Me están quitando Juego acabado Araña destruida Bueno Bueno pues este es el amarote Es un juego curiosón Y además con ese aire A videojuego Bien hecho Con mucho cariño Con música ambiental Y es como una joyita Que dice Coño Juégame Disfrútame Pero no sé cómo Cómo se abre la caja Y jugamos con esto Bueno Sefe 3 Música tan bolona Que utiliza Es que claro Con la técnica de filmación Con los juegos isométricos Pues se puede hacer de todo Fíjate todos los juegos Que se hicieron Luego pasaron Se pasó de moda A aquella época De juegos Isométricos De hecho aquí En el CPC Game Si lo ponéis Podemos coger Echar un vistazo Un montón de juegos isométricos A ver si lo ponemos por aquí A ver si es como Cosiquita Bueno aquí En la parte izquierda Creo que Podemos buscar juegos Solamente isométricos A ver si Simulación Era isométricos Pero no me acuerdo Si estaba en arcade A ver si está en arcade Yo recuerdo Que aquí En las categorías Como está Estas categorías Se las inventan Pues Ponía Isométric Games Lo que pasa Que no sé En qué sección Estaba A ver A ver C, F, H Isométric Mira aquí está En arcade Lo está en arcade Tú pones aquí esto Ahí Te salen todos los juegos Isométricos Y es que No solo con el motor De rare De ultimate game Sino que Cada uno Hacía su juego Isométrico Como podían ¿Vale? Este High Encounter Que ya lo vimos En su día Que es el juegucillo Que es arcade Tan chulo El King Lore Estos son juegos Ya todos De ultimate Que va Que va Que va De aquí Eh Ay Isti Ultima Ultima Que es rare Que es la posterior Rare Bueno pues El ataque De los tomates Asesinos Tiene un juego Tiene un videojuego En 8B Y es un juego Isométrico Muy molón Y con una mecánica Muy interesante Tenemos que destruir Los tomates Con Con una clase De trituradora Y Es muy interesante Este juego Tiene una mecánica Bastante profunda Luego A ver Que va Y por ahí Que me suene Por aquí Este Backdoor No me suena De nada Vamos a echar un vistacillo Este Clasicazo Imprescindible Obra maestra De diseño De niveles Y de los juegos Isométricos Que es el Batman De John Rittman Que me parece De lo mejorcito A ver Que más juegos Isométricos Hay por aquí Bueno este También está muy chulo El Bombscari También está bastante bien Este no lo conozco El Greedder Reader Ni puñete Otro de Ultimate Juegazo Es que Ultimate Hacía Unas cositas Muy chulas Hacía unas cositas Muy chulas Con unos niveles De calidad Bastante altos El Quiroscope Parece que Es una explotación De De ahí Como se llamaba Me acuerdo Bueno ahora Aparecerá El juego este De la bolita Marble Marble Madness Contra Cuya conversión En Amstrad Es horrible Es muy mala La conversión De Amstrad Le dieron muy buenas Notas en su día Pero Yo creo que No es una buena Versión Ni mucho menos Es poco jugable Muy dura Muy dura Este Meltdown Tampoco me suena No sé A ver si hay alguno más Que me suene por aquí Os puedo comentar Si os suena Alguno a vosotros Isométricos El Cavalabra El Cavalabra No sé Este es rarísimo El Rasputin Que juego más raro Pero mola Mola bastante Este Rasputin Si pero La versión de Amstrad Malísima La de Spectrum Pues mejor Vale A ver Que me suene por aquí Este ¿Cuál? Tiene ese destino O sea Una especie de Este Que juego más raro Hay muchísimo Isométrico Mira El Amarote El Bubler Este lo pusimos el otro día Muy chulo El Bubler Bueno Creo que no lo llegamos a poner Y ya lo he probado alguna vez Este Bubler Y no es mal juego Yo creo que es mucho mejor Y más divertido Que el Marble Band Es la versión que tuvimos nosotros Que me parece horrible De hecho Entró en un reto Y horrible Lo pasamos muy mal Este El Zid Este juego Tiene fama Pero yo lo he intentado jugar Y me parece horrible también No me parece un buen juego Pero tuvo mucha fama en su día Aquí hay un Cobra Que nunca lo he jugado No sé si lo he jugado Este y pasado Pero parece de una serie De anime No sé yo si vosotros Véis jugado este Cobra Otro imprescindible De Océan El Head Over Hell Que es un titulazo Un titulazo también De John Risman A ver Este también está muy chulo El Hydrofall Que hemos visto este mes Que también se hace Un especial hincapié En este Hydrofall Que viene dentro de un pack De tres juegos Uno de ellos De David Perry Que es una conversión De una máquina De gladiadoras Muy chula Que yo no sabía Que era una máquina Vale Ni tampoco sabía Que era uno de los Primeros juegos De David Perry El que hizo después Aladdín Edward Jean Y MDK Y no sé si hizo Dar Mesía ¿No? Era Dar Mesía El del Ángel Luego el Leviatán Este también lo he visto Por ahí Que tiene buena familia Lo probamos también Este no lo he jugado La verdad Pero es que hay muchos Títulos isométricos Que son una maravilla El Retorno del Jedi Bueno Es título isométrico Pero es arcade El Warlock Juegazo Este también Podríamos intentar Jugarlo entero Porque es muy chulo Y esto sí que es CPC puro Pero a mansalva Y utilizando mucho El modo cero Todo en modo cero Con unos gráficos Preciosos Muy bonitos Que yo Desconocí este juego Hasta que no Volví otra vez Con el videojuego clásico Y con Amstrad y las emuladoras Yo este Warlock No lo conocí Y es de lo mejorcito ¿Eh? ¿A que sí? Sí, pues Juegazo Por lo menos a nivel técnico Yo no sé luego Cómo será En el diseño de niveles Que también es lo más importante Es que fijaos Todavía nos queda un montón Y hay Millones de juegos Bueno, millones no Pero hay cientos Yo creo que hay cientos Juegos isométricos Este es muy curioso Que es un Un simulador De comprar En un supermercado Se llama Super Trolley Y es que es curioso Este juego El Super Trolley es Vamos con nuestro Nuestro carrito Y Oye ¿Queréis que lo prohíbe? Si queréis que pruebe Bueno, lo probamos Pero bueno Vamos a seguir con la revista El hat este Que también está muy chulo Un Shooter Isométrico Un shooter isométrico El ISS No sé qué juego es Bueno El Escape from the Planet Que es la conversión De la máquina recreativa Que está bien Lo que pasa Es que yo la veo Un poco pobre Para mí ¿Vale? Es mi Mi exigencia Hay un Gaulet 3 En Amstrad Pues la primera noticia Que tengo Gaulet 3 De Amstrad Isométrico Será con vista cenital ¿No? Más bien ¿No? Yo creo que sea Con vista cenital Un Gaulet 3 Vosotros sabía que existía eso En Amstrad Pues primera noticia A ver Y Bonfi Bueno Nos quedan un montón De juegos Fíjate Lo voy a pasar rápido Hostia Esto es un juego Hobrew Es un port de Spectrum Pero de un juegazo El Ant Attack Otro juego Igual que el Amarote Es muy original Tenemos que salvar A una serie De supervivientes De una ciudad Invadida Por Hormiga Si hay un Gaulet 3 No me sorprendería No lo sé La verdad Si hay un Gaulet 3 Un Gaulet 3 Ahí Pero pone que es isométrico No hay un Este Ant Attack En un juego Muy de Muy espectruñero Pero que está Perfectamente pasado A Amstrad Y con toda la Complejidad de Spectrum Cuando se diseñó Para Spectrum Podemos cambiar La perspectiva Podemos ir salvando A la gente Y los controles Es lo más Lo más complicadillo Pero juegazo Yo me sorprendí mucho Cuando lo recomendaron Para el reto Lo probé Y digo yo Pero esto Una maravilla Este juego Una maravilla Este Ant Attack El ataque de la hormiga Gigante Bueno Otro juegazo Este de 2016 El Hareare Con unos gráficos Impresionantes Que bueno Yo creo que se queda corto En el diseño de Nibales Cuando juega un poco La espectacularidad Esa maravilla gráfica Esa maravilla gráfica Todo con sus colores Su brillito Se pierde en el diseño De niveles Que bueno No creo que sea Lo más afortunado Está bien Pero baja un poco El nivel A pesar de que Gráficamente es la leche Bueno y ya está Según el CPC Game Ya no hay más juegos De isométricos Yo creo que algunos Se saltan Pero bueno Hay muchos Hay muchos más Yo creo que hay más De los que hay aquí Algunos faltan Pienso que faltan algunos Es curioso Es curioso Lo de Yo desde luego El juego este El juego es Antes de ir a comprar Yo cuando lo encontré Era el Super Troll Y un Super Troll Aquí está Este juego Es súper curioso El Super Troll Y este Yo no sé si Os esperabais Alguna vez Que alguien hiciera Un juego sobre ir A comprar Y además Troll Ahora voy a definir La tecla Ah si puedo Reprogramar La tecla Ahora Derecha Izquierda Abajo Arriba Disparo No sé que tengo que hacer Tampoco No sé que tengo que hacer Dice Posición Dox Body Pon un 100 No sé Ah Tenemos que comprar No sé si tengo que comprar Comida para el Per No sé Tiempo para completar 25 Este juego es O sea Nosotros somos ese Que vamos a comprar Somos un viejo Que vamos a comprar Y se supone Que tenemos que evitar Fíjate Tenemos que ir a por cosas Aquí nos dicen Tenemos que investigar A ver Es que hemos cogido No sé Que he cogido Que he cogido No he cogido nada ¿No? Ya está me está dando candela ¿Eh? Huevos Hemos cogido Huevos Ahora hemos cogido huevos ¿No? Vino Vamos a coger vino Vamos a coger vino Y ahora Ahí vino ¿No? Cogió vino Ahora Ahora Y tenemos que llenar El carrito De cosas Pero no No hay una lista De compras Vale Ya he puesto los huevos Vale Ya hemos cogido el carrito Tenemos que buscar Los congelados Hay un montón de viajas Viajas con Pañuelos en la cabeza Vamos a dejar Aquí el carrito Vamos Y es súper curioso ¿Qué hay aquí? Vino Vamos a coger vino Tengo el vino No lo cojo No Pollo Vino Así Pollo Lo he cogido Yo creo que sí Tengo algo en la mano A ver si me hayan pasado Muy original No lo he metido en el carrito Creo que eso no lo puedo matar Solo lo puedo matar Fíjate la cara De pobre hombre Vale Ahora sí lo hemos metido Y es No sé lo que ha metido Te vamos a congelar A ver si hay Congelado Queto ahí Hay un pasillo mágico ahí Llegando A ver si me voy a coger otra cosa Vino Vino Te pone abajo semana 1 Tendremos que hacer la compra cada semana No hay nada Ahora no No sé exactamente cómo funciona Pero podríamos buscar el Super Trolley Vamos a buscarlo en Aptas España Un segundito A ver qué leche hay que hacer aquí Porque este juego es súper original Me parece la leche Vamos Un juego de hacer la compra Super Trolley Ah este es Super Trolley Si existe por aquí Y ya acabamos aquí Lo de la revista Ya seguirá por mañana Aún quedan unos poquitos títulos Super Trolley No hay una marca eso de carrito De esta de la compra Este es el Super Trolley No hay nada más que esta información No hay nada más Solamente está listo Y no sé exactamente qué leche habrá que hacer Vamos a buscarlo en la francesa Vamos Si no os parece curioso A mí Es que estas cosas me flipan Bueno Estoy de acuerdo Vamos Vamos a buscar Super Trolley Super Trolley Oh mi gatita Hola gatita Esta viene Me echa un vistazo Si que lo es Pero que tiene muchas Tiene caña ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mi gata es petrullera Mi gata es petrullera Esta viene Me visita Más bonita Pero no quería salir No quería salir cámara A ver si hay instrucciones Instrucciones de uso Ay, ¿y esta en español? A ver Abro archivo Vamos a abrirlo Ay, mira Está en español Hostia Espérate, pero ¿Esto es lo que se ve? La parte de arriba Solo se ve eso Vale Solamente se ve esto A ver El juego comienza A ver si se va Esto Lo podemos poner en pantalla completa Dice El juego comienza Un lunes El día más tranquilo En un supermercado Estás relajado Descansando En la trastienda Cuando el jefe De almacén Te encarga Un nuevo trabajito Si consigue Realizar la tarea Encomendada En un tiempo límite Ganará Algunos puntos Si no El marcador Descenderá Y seguirá Haciéndolo Hasta que lo consiga Una vez finalizada La misión Regresarás Trastienda A la espera De otro encargo Para reponer Los artículos Que faltan A la estantería Necesitarás Coger un carrito Llevarlo A través del almacén Para recoger Las cosas Que necesitas Y colocarlas Correctamente En su estantería Ah, que son los Reponadores Yo creí que era un viejo Que tenía que comprar Y si el jefe Oye muchas cajas Querrá deshacerse De ti Si tu marcador Está a cero Tu jefe Te echará Pero si lo haces bien Y consigues Suficientes puntos Al final de la semana Alégrate Ya que quizás Pueda Reemplazarle Ah, que interesante O sea Somos reponedores Y tenemos que reponer Según lo que nos digan Yo creí que era más Un viejo Y tenía que Vale Pues entonces Creo que dice Para reponer Los artículos Que faltan Necesitará Cojar un carrito Llevarlo a través De la almacén Para recoger Las cosas Que necesitas Y colocar Vale No, mola, mola Es un simulador De reponedor Está gracioso Para capitalista Incluso Creo que había Su para mercados También En el país Comunista Nazi Este De la UPS Tendría Alguien Que reponer Las cosas Digo yo Vamos Es que yo creo Que es la único Mía Vamos a ver Vámonos Tengo ¿Vale? ¿Vale? Está en el caprice Está en el caprice En el caprice Ahí ya Fíjate A ver La puntuación Que tenemos Vale Vale Pero el reponedor Tiene una pinta De viejo Que no puede A ver Tenemos que Encontrar Tenemos que Escoger El carrito Vale Y tenemos Que irnos Al almacén Y ¿Qué es lo que tengo De reponer? Lunes Creo que Tengo que reponer Y a dónde Dice que tenemos Que ir al almacén Y el almacén Es viajar Porque Porque Yo soy un viejo ¿Dónde tengo yo La puntuación? Bien Punto Pues me han quitado Punto ya ¿Dónde está el almacén? A ver Está en el almacén A ver ¿Eso qué es? Hostia Tira todo eso A ver Lo puedo recoger Vamos a recogerlo ¿Qué onda? ¿Por qué no anda? A ver Ahora Ahora No puedo No he cogido nada No puedo recoger Ni nada No me han quitado Punto Por tirar Eso Por ahí No podemos ir Vengamos a ir Por ahí Yo creo que Está en el almacén Está En el carrito No sé si es que Tengo que acercar El carrito Pero Esto se supone Que es la tienda ¿No? Mira luego Pero Pero que Me ha ponido A más pies ¿O no? Eso Es solo Congelado Pero Lo que yo no sé Es como Cojar las cosas Porque no sé Si con el carrito Le doy Y lo cojo No Lo que hago es Fruta Nada Trolley ¿Ves? Que se supone Que Bueno Comida de mascota Se supone Que he cogido Comida de mascota Mira el cajero Este cajero Es de caudron Esa es la bruja De caudron A ver Puedo hablar con ella Te quiero Te quiero Quiero cajera Me gusta tu nariz Larga Larga Y con pelos Venga conmigo Cajera mía A ver Puedo hablar con ella Y si me voy A mi casa Pues soy muy viejo Para trabajar aquí A ver Me puedo ir De aquí Bueno Habrá que averiguar De como leches Se juega esto Pero de nuevo Es original Plantamiento Esta es la zona De la caja Ya Hazte un simple No No Que nosotros Si es que nosotros Trabajamos Aquí Trabajamos aquí Trabajamos aquí Trabajamos aquí Trabajamos aquí Fruta Pues no puedo coger nada No sé exactamente Que hago No veo Que este coja nada Bueno pues Tendré que ver Como leches Se juega Esto Habrá que dedicarle Un timbrecillo Pero desde luego Que no me diga nadie Que esto No es original Estas mecánicas Experimentales Solo podían estar En esta época De 8 bits Bueno y ahora Tengo que admitir Que con el tema De los motores Gráficos Tan sencillos Que prácticamente Una persona Con un ratón Metido en el culo Podría perfectamente Hacer un juego Porque es sencillo Pues también Hay muchas cositas Experimentales Que están curiosas Ahora Esto era Esto necesitaba Más esfuerzo Esto Había que programar Y hacer líneas de código Que funcionase Con condiciones Hoy en día Con los motores Más sencillitos Más sencillitos Marquita o algo Vale Se supone Que somos un reponedor Tenemos que colocar Alimentos Que nos dicen Pero no sé Donde leche está Al almacén Me podrían indicar Ahí pone Lechugue Ahí pone Lechugue Claro Lo suyo sería Ir al almacén Volver Y lo que falte Nosotros lo ponemos Parece Vamos Yo pensaba Que era un viejo Que tenía que ir a comprar Pero no Lleva una bata Como antiguamente Llevaban en los Supermercados En los ultramarinos Yo antes En el currículum Cuando era muy joven Ponía que Había trabajado Porque la verdad Que trabajé En una tienda De ultramarinos Y decían Una tienda De ultramarinos ¿Y eso qué es? Bueno Ultramarinos La tienda Donde se vende De todo Congelado Se vende Congelado Pan La tienda Comestible De hoy en día Pues antes Se llamaban De ultramarinos Y se ponían Su bata Se ponían Su bata Para coger Congelado O fruta O tal Y no mancharse Las ropas Que llevaban Así pues Ahorraban Y además Era un poquito En teoría Higiénico Pero alguna Aquí en Córdoba En los 80 Había muchas Tiendas Que ponían Ultramarinos Porque vendían Congelado Que vendían Ultramarino Entonces Para indicar Que en esa tienda Se vendían Yo lo puedo recoger Entonces Entonces Esto debería ¿Qué ha pasado? Me han quitado Algo No veo Que me quiten Y se oye A ver Dice Tú Has estado Golpeando Constantemente A objetos Y a los Ah vale Que cada vez Que he tocado A una vieja Se me han quejado Y me han despedido Bueno Pues está curioso Está curioso En este juego Está gracioso Somos un reponedor Pero somos un reponedor viejo Repito que aquí Dicen capitalista Pero capitalista Capitalista Otranza Y todo Aparte está A la vieja Pobrecito Venga Vamos a ver Es que es que Tocar la vieja Está feo Tocamos la vieja Bueno Pero A ver Cuando no hay No hay Tocar la vieja Es lo que pasa Puede ser muy feo Pero Si hay que tocarla Se toca ¿Vale? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Pues hemos visto El amarote Hemos visto Cuántas juegas Es que nos queda Nos queda Bueno El Mac Max Ya lo hemos jugado Una vez Lo hemos puesto El Mission Elevator No lo vamos a poner En esta ocasión Pero Es un juegazo Muy desconocido No sé si lo conocéis Pero Es un juego Muy interesante Con unas mecánicas Muy chulas Muy muy chulas Creo que es una máquina Recreativa Creo Creo Que es una máquina Recreativa Y yo no lo conocía Hace unas masas Me lo recomendaron Y digo Pero este juego Muy interesante Aquí sale también El Dusting El Cosa Nostra Que no lo he jugado En mi vida Nunca me llamó la atención El Ghost Hunter De Codemaster Chulísimo ese juego Muy 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 interesante Y bueno Oye La revista Creo que casi La hemos acabado Podemos acabarla A ver que nos queda ¿Nos queda algo más por aquí? No Ya no nos queda más Bueno Pero te voy a hacer una cosa Las cosas En la realidad Pasan Y si tocas una vieja Con el carrito Pues la tocas A ver A ver En estas secciones De cartas Al director O cosas así Fijaos que es una revista Que no creo yo Que se vendiera mucho Pero aún así Me extraña Que recibiese Muchas Muchas cartas Normalmente son inventadas Para el propio Bruno Y lo digo porque Habla mucho De aquella época Pues muchas veces Se las inventaban Entre ellas Dicen No, no escribían Bueno Micromanía Me lo puedo creer Y en Jode Consola En su época Más grandota Que era fue A partir del sexto Séptimo número Me lo creo Ahora En los primeros números Me extraña que la gente Escribiese cartas A ver A ver A ver A ver Si os dais cuenta Una cosa Con el tema Este del puritanismo Ateo Este que hay ahora mismo El puritanismo Ateo Tiene una cosa Muy curiosa Que contra Más puros Quieren ser Más se sexualiza Es muy curioso Y lo peor Que se sexualiza A gente muy joven Y es horrible Es horrible Además Yo veo cosas Que antes Habiendo mucha más libertad Yo creo Que son más obscenas Pero mucho más obscenas Por ejemplo Los dibujos animados Las series Entre comillas Infantiles Veo cosas Que son de series De adultos Y comportamientos De adultos Que digo Joder Esto es más fuerte Que en aquella época Entonces Hay algo raro Hay algo perverso En todo esto En ese puritanismo Ateo Raruno Que dices tú Bueno Antes se quería proteger A los chiquillos Y ahora Que se quería proteger A los viejos De 30 No sé Es muy extraño Es muy extraño Nos vamos a leer Las cartas Al director Que sospecho No la he leído Pero sospecho Que nos van a traer Cosas interesantes Creo que esto va a ser Una buena Como dijimos El otro día Había compañías Que hacían Mierdas buenas Y otros Que hacían Buenas mierdas Pues esto va a ser Una buena mierda A ver Dice Sugerencia Opinionas Caja Quieres hacer No hacerle Alguna sugerencia Quieres expresar Alguna opinión O comentar Algún hecho curioso Relacionado Con este mundillo ¿Has sido alguna vez Víctima De algún timo Bodrio Del soft O quieres contárnoslo Si es así No te lo pienses Y escríbanos Joder macho Hemos sido víctimas De esta revista Esta revista Cuidado La firma Acabo de ver Una que pone Adolfo Todo echado A ver A ver A ver Bueno Que se contradicen Porque esa era La En la época De esta Era la liberación De la mujer Que hiciera lo que quisiera Que enseñara lo que quisiera Porque era libre No dependía de ningún hombre Que dijera Que se tapase Ahora resulta Que eso es machista Entonces Hay una contradicción continua Hablan de libertades Y derechos Y resulta que Algunos derechos Lo que hacen Es quitar libertad Es una cosa muy compleja Digna de un De un psiquiatra De un psiquiatra Con sacos de pastillas Para todos Para repartir Como en los rolles magos Al final De los rolles magos Repartiendo En vez de Subus Que reparte Prozac Para gente Así Y que se las tomen Y se relajen Un poco Que haga cada uno Que quiera Mientras no encumplen La ley Y que no toquen Los huevos Ni en los huevos Ni en los papos Vamos a leer Vamos a leer Dice Estimados amigos De Amstrad Acción Quisiera hacer De estas páginas De su revista Una pequeña denuncia Pero grande Importante Para todos aquellos Que nos hemos visto Afectados Que seguramente Se verán Hace unos meses Cuando había escasez De discos Para el Amstrad Me recorrí Casi 40 kilómetros Para llegar a una tienda 40 kilómetros Cuidado Yo no sé Donde vive Esta persona Pero bueno Para llegar A una tienda Donde me habían dicho Que podía conseguir Algún disco virgen Y efectivamente Así fue Pero no fue Un intercambio comercial Normal Dinero Producto Sino que Aparte de cobrarme 1200 pasetas Por un disco Que yo había conseguido En cualquier tienda Distribuidora Hasta entonces 890 pasetas Cuando llegué a casa Y lo saqué de la bolsa En la que rápidamente Me lo había metido El vendedor Me di cuenta De que el disco Estaba sin su precinto De garantía Y con información borrada O sea Que lo habían utilizado Antes que yo Me dio rabia No tener la posibilidad De darme la vuelta En ese momento Y decirle al tío Que pasaba Con el disco En aquellas condiciones La pedrocha Es una persona Con muy poco talento El talento que tiene Es totalmente Por la lozanía O sea Su talento Es la lozanía En cuanto se le pase Será un personaje Olvidable Igual que otros Muchos personajes Que han pasado Por su lozanía Por su juventud Que han tenido Cierta belleza Pero de repente Y le han dado Muchas oportunidades Y le han dado Muchas oportunidades A esa mujer Para presentar Con cosas Cuanto se le pase El problema Es no admitir Que sea el talento Que la mujer El cuerpo de la mujer Atrae La curva atrae Y ya está No hay ningún problema ¿Cuál es el problema? Decir que aparte de curva Tiene algo más No tiene nada más Y mire que le han dado Oportunidades Le han dado Concursos Programas Y no sabe No sabe presentar A una persona Con 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 dicción O sea Con Con agilidad mental Para presentar Un programa No es simpática No es una persona Agradable Porque cuando la lejan Suelta Es muy desagradable Y Y luego Pues no tiene talento Ni fondo Dar más No tiene No estudia En la carrera No está preparada Entonces Pues está un problema ¿Qué pasa? Que después Si vende lo que vende Pues ya está No pasa nada Es que no tiene No hay ningún problema ¿Cuántos tíos Presentadores Están ahí por su cara? Cuando se le pasa El efecto cara Y todo Pues ya está Como era Agustín Bravo Ya Bueno Bueno No Esa ya tiene La vida Soluciona Con El marido Que se ha buscado Y Con la pasta Que gana No creo yo Que Que tenga problema Bueno vamos a seguir Que este se está quejando De que ha comprado Discos vírgenas Que ya están usados Lo gracioso del caso Es que En esta tienda Es una de las más Dicen importantes Que tienen Varios sucursales Repartidos Por España Y hacen publicidad En alguna de las revistas Para usuarios De Amstrand Alguna vez Podremos ganar Pararle los pies A estos que van de listo Los usuarios Estamos hartos De ser siempre Las víctimas Y de tener La La necesidad De ir desconfiados Por la vida Claro Es que es muy complicado Eso también lo he pensado Yo Hombre Normalmente Es que esto es complicado Porque si Le ponen un plastiquito Tú quitas el plastiquito Dices que se ha dado cuenta Cuando llegó a su casa Y ponen la excusa De los 40 kilómetros De esos que ha puesto Ahora Es cierto Que hasta que tú no metes El disco En el ordenador Y lo analizas No sabes No puedes Estar pensando mal Todo el rato Entonces Una vez que lo abres Es complicado Demostrar Que tú no lo has usado Es muy complicado Dices Pues voy a la policía Que dice La policía ¿Cómo lo demuestra? Se podría No va a registro Y tal Pero en aquella época No sé No sé qué decirte Ah, va Es que lo que le contestan Señor director De administración Soy el estado De su revista Ah, no No contestan No contestan No contestan No Solamente Esto que La gente se queja Y ya está ¿No? Claro Pero el problema Es que tú Tienes que denunciar Por un hecho No por supuesto A hecho Que habrán hecho A otro Entonces Es complicado Y además Te da pérdida La verdad Si funciona el disco Luego pues Dices Bueno O te lo tragas Pero bueno A ver Vamos a seguir Con otra parte Te dice Señor director De Amstrad Acción Soy el lector De su revista De su aparición Y tengo que reconocer Cuatro números Tengo que reconocer Que en muchos juegos Sus comentarios O sus pokés Me han resultado Muy útiles Para poderlos acabar Le quisiera pedir Si podría Indicarme las pokés Para la vida infinita De Manning Mirror Y del Yeset Willy Bueno Te pide directamente Por el Manning Mirror A ver Otra hija más Le digo Te felicitarle Por su labor Al mismo tiempo Para robarle Que publicaran Próximamente Los siguientes pokés Vale Pues piden Piden pokés Rocío Medina Oye Me parece curioso Muy pocas mujeres He conocido yo Que jugasen Al CPC Siguamente Mi hermana Jugó Un tiempo Al Amstrad En mi casa Pero A partir de cierta Era Lo dejó O sea No quería No No quería Tener nada Que ver con los videojuegos O sea Muy curioso Ella era 10 años mayor que yo Y Y jugaba Jugaba A Wonder Boy Y algún juego Que otro Pero de repente No interesó nada Es muy curioso Porque yo Al CPC Y de aquella época Poca niña Sabía yo que jugaba Así Chulo No Guay A ver Dice Estimado La historia A ver si entre todos Podemos satisfacer Las peticiones De Jordi Rocío Y Alfredo Si Algún Club De Madrid Desea ponerse en contacto Con Rocío Puede escribirla A Pintor Miró Cuatro Collado Oye Tiene la dirección De Rocío Bueno Yo lo hubiese escrito No me acabo de conocerla Hola Rocío No tengo No tengo Ah Rocío Rocío Pide contacto Hombre Pero eso mola mucho Tío Eso me está diciendo Histórico Bueno Pone Rocío Dice Señor del actor Me dijo usted Con el fin De felicitarle Por su labor Y al mismo tiempo Revalde que publicaron Rocío Medina Rocío Medina Pide todo eso Alfredo Que dice Lo que me hacía mucha ilusión A mí y a bastantes amigos Sería un cargador Con versión disco Para Manning Miner Y Naylor Oye pues Yo a Rocío Medina Aquí Hice escrito En aquella época Ahora tendrá Cincuenta y pico de años Pero yo lo hubiese escrito A Rocío Medina Porque tenga Una mujer extraordinaria A ver Ya hemos ligado Hemos ligado con Rocío Muy señores míos Las cajas que se concretan Fundamentalmente En tres Y cinco hijos Y cinco hijos Y cada uno con problemas Con problemas varios Dice Las cajas que se Concretan fundamentalmente En tres Informalidad En cuanto a la aparición Periódica de la revista Segundo El poco espacio Dedicado a comentar Programas para los PCW Y para el PC Y la falta de Información sobre los precios Para los programas Comentados en la revista En lo referente A las aclaraciones Sobre un programa Estrategia para el PC Denominado Crusade in Europe En el mismo Se cita la casa Productora del juego Microprose Pero yo desearía saber Quien lo comercializa En España Y cual es su precio Puesto que estoy interesado En su adquisición Y no he podido Encontrarlo En mis proveedores habituales A ver si contestan No, no contestan Ah, vale Aquí viene la contestación Viene aquí, ¿no? Vale, mira Dice Apreciado señora Ante todo ruego Un disculpe La mensual Petición que les voy a hacer Vale, no No responden, ¿no? No, no No responden No responden Ese es Adolfo Dedo chat A ver Otro Dice Estimados amigos De la nuestra acción Vendréis con vosotros Para felicitaros Por vuestra estupenda revista Y la contribución Que estéis aportando Al mundo de la informática Quisiera haceros Una serie de sugerencias ¿Por qué no un poco más De regularidad En vuestra salida? Dos Tened muy abandonados A los usuarios de PCW Y en este momento Hay muchos más que PC Bueno, yo creí Que iba a contestar Ah, vale Aquí es contento Vamos por partes Respecto a la primera cuestión Como ya comentamos En la editorial No volverá a haber problemas Joder Ah, que es verdad Que empiezan esta revista Escusándose Y que no iban a haber Más problemas En nada En nada A partir de este mismo número Amstad de acción Saldrá a la calle puntualmente El presidente Es prueba de ello Joder Mucho chulaco El principal motivo De que no se le dedique El PCW Y todo el espacio Que quisiéramos Es la dificultad Por nuestra parte Por conseguir programas Y comentar Y comentarlos Hay que tener en cuenta Que muchas de las casas españolas Se dedican prácticamente Al PCW Están casadas Con algunas de las revistas Ya existentes Para Amstrad Toma ya Toma ya Eh Están casadas Con Amstraduser Y con Micromanía Y con Hobbypress Por otra parte La colaboración De los usuarios De PCW Es mínima Comparada Con la apretada Por los usuarios De CPC Joder Si es que Esta gente Esta gente No deja ni un Bueno es muy buena A mi me gustaba mucho Me gustaba mucho La usar No tuve En mis manos Tuve 5 o 6 números Después se cambiaron De nombre No era Amstrad Acción Era Amstrad Acción O algo parecido No sé Tengo un nombre Parecido a esta Pero esto No me parece Ni profesional Ni micromanía Pero micromanía Te daba información Tan sesgada Lo que te digo De 20 análisis De juegos Casi Yo te digo yo 70% Era de Spectrum Uno Mínimo de Comodores Y el resto De Amstrad Y si Lo mencionaban Y muchas veces No sabía que existía El título En Amstrad Y era curioso Lo de micromanía Porque reutilizaba Mucho contenido De microhobie Microhobie Utilizaba un montón De contenido O era hobby Sí Microhobie Era Vale Ahora vamos a seguir Dice Aro A verdad Es verdad Es verdad Bueno Es que tú tienes Mucha suerte Con microhobie Lo tenías todo Podías comprarte Micromanía Pero micromanía Era redundante Porque usaba Claro Pero Pero Sí Sí Era genial Era genial Pero Microhobie Le pegaba Mucha vuelta Micromanía Porque Joder Es que te daban demos Te daban demos Y juegos Y programas Que hacían Específicamente Para la revista Era una pena Que Amstrad No tuviese nada Ni cercanamente Parecido a eso Porque Sí que Provocaban La vocación Para programar Porque podías programar Y que te lo publicas Y cobraban dinerillos Y eso estaba Estaba chulo Y además Te daban demos De juegos Contra Con demos De juegos De En aquella época Eso era la leche Bueno Venga Vamos a seguir Que Esta revista Lo que más me gusta Es que ponen Perdido A los lectores Dicen En cuanto a los precios La razón es sencilla O no nos facilitan Las distribuidoras españolas A los programas comentados Recibidos Directamente De la casa Productora Y por tanto No han llegado A comercializarse Aún en España Lo que ha pasado A lo mejor Con detuv Un SAV In Europe No se distribuye Oficialmente O al menos Eso creemos Pero se puede conseguir Directamente Pidiéndolo A Arcade Internacional Por 5300 Pasetas Madre mía Eso era muchísimo Eso era muchísimo Eso era una burrada En aquella época Madre mía 87 5300 Pasetas Muy burro Eso hoy en día Podría ser perfectamente Más de 60 euros Más de 60 euros Podemos considerar Vale Vamos a seguir leyendo Las últimas cajas Va a ser algo Algo guay Dice ante todo Disculpenle En su al petición Que les voy a hacer Con toda seguridad Que si hubiera algún medio De no tener que hacérsela No se le hubiese Molestado Con esta carta En la actualidad Me encuentro En la prisión De Lleida Espérate Que se me movió La cámara ¿No? Cuidado Cuidado Que estamos entrando En terrenos Muy pedregosos Muy peligrosos Cuidadito Cuidadito Y esta gente Insulta mucho Los de apta Creo que Algunos Cuidadito 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 Joder Vamos a seguir leyendo A ver A ver Lo que le pasó A los de apta Yo creo que Algunos desapareció En la actualidad Me encuentro En la prisión De Lleida Y dada Esta negativa Situación Intento aprovechar Lo mejor posible Mi tiempo En orden Al aprendizaje De materias Que me sean De utilidad Cara al futuro Madre mía Aquí salen Los primeros Hacker Llevo ya Bastante tiempo Estudiando informática Y gracias a la gentileza De Indescom Barcelona Y de telesynchro Con un Amstrad CPC 6128 Será posible Y este hombre Y este hombre ¿Qué? 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 Pero bueno Que tenía un Amstrad Metido allí No me renta Pero Este hombre Que tenía el Amstrad Allí metido En la celda ¿O cómo? Actualmente Somos varias compañeras Que sentimos Un gran interés Por esta disciplina Pero dada Nuestra actual Situación Y el medio En el que nos llama Encontramos Grandes dificultades A la hora De Sí Bueno Pero tú sabes Aquí en Indescom Luego se Se fue a tomar Por culo Bueno No sé Si la compró La compró Pero Voy a mirar Yo creo que O una de dos O O la compró Compraron Y la mandaron Indescom Indescom A ver Yo las cartas Estas no te las voy a dejar A ver Indescom Dice Indescom Investigación y desarrollo De computadoras Fue una empresa española Distribuidora De Amstrad Fundada En 1983 Por José Luis Domínguez Yo sé que después Creo que Se disolvió La empresa No duró En el mercado Muchos años Cuando esta Fue resolvida Por Amstrad En 1987 Convertida En Amstrad España Y cuyos componentes Terminarían formando Dos empresas Operasoft Y Made in Spain Duró muy poco Es que duró muy poco Duró bastante poco Mega Ocio Mega Ocio Mega Ocio Era Amstrad Vale Ahora me acuerdo Amstrad Creo que se transformó En Mega Ocio Creo que se transformó En Mega Ocio Ahora vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Porque esto va a acabar mal Una de nuestras Una de nuestras mayores Dificultades Está en el plan Económico Por ello Me he atrevido A dirigirme a Octadas Con la petición De que Nos fueran enviando Su revista En la medida Que ustedes Creyeran conveniente Y siempre Que ellos No les causaran Excesivas molestias Cuidadito Cuidadito Que saben Que tienen De las cienes Aquí Y que todo Pueden ir a por allá Dada nuestra Toda situación Que ha repetido Lo de Dada nuestra Toda situación 500 millones de veces A saber Porque están aquí Carazamos De medios materiales Para poder Adquirirlas Como se hicieron Estos deseos Por lo que Me he atrevido A molestarlas Con esta petición Que amigos Pasando el tema Que amigos Del Amstrad Acción Tenéis Vosotros Información Que podáis Compartir Con estas Colegas Nuevos Suscriptores De la herida Si es así No dudéis En poner En contacto Con el sur Que fuerte Que fuerte Recuerdos Al rebelde De Amstrad Acción Jorge Vega Y a todos Los amigos Y enemigos Que nos escriben A nuestra reacción Yo creo Que esta revista La escribía Gente muy joven Y bueno Y tenía mucho Mucho Digamos Interes En aprender Pero Estoy aprendiendo A golpes Porque Luego Hay cosas Que nos Nos tratamos Bueno Bueno pues Hemos terminado La revista Yo pensé Que es lo que nos queda Los juegos De PCW Los juegos Que ya no son Vista El Barbario Bueno Todos estos juegos Ya los hemos visto El Hydra Fall También los hemos visto Como Bueno Y aquí La editora De la revista Anunciándose A ver si A ver si alguien Quiere hacer Fotocopias En su Imprenta Bueno Ahora viene La parte de PC La parte de PC Supongo yo Que esto es MS2 Si no es MS2 El Libbyton Supongo Que no creo yo Que en PC Sea mucho mejor Que Lo veis Normalmente Los juegos de PC Del 87 Eran Auténtica mierda Sin sonido Y Contra Graf Contra Escológico Muchos 4 Y Es que los PC En aquella época Estaban Enfocados En el tema De la base de datos Y Los juegos Eran muy básicos Muy básicos El PC Solo Flight Flight Solo De Microprose Era un juego Muy 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 Básico El Ajadrat Un Ajadrat Para el PC W El PC W También tenía juegos Porque compartían Algo de la arquitectura De los CPC Pero Realmente Tenían una resolución Y Que no Que no favorecía El tema Del juego Pero Había cosita Interesante Hombre Que claro PC Hay que Hay que pensar Que es un estándar El PC Es un estándar Como era MSX Y si Y si Tenía más posibilidad De ver Lo mejora Hombre Hombre Se podría hacer A lo mejor Si tuviese Una clase de tutor O una clase de profesor O algo Se podría mandar Imagínate Si Podría ser ¿No? Podría ser ¿Quién lo sabe? Pero vamos Que eso ha inventado Seguro Eso te lo digo yo Que ha inventado A ver En Teta Uceti Había juegos De gestión Que sí que molaban En Teta Uceti Pues molaría Seguramente Sería un juego De gestión Que eso sí Podría hacer A ver En PC Y en PCW Ya que En PC El PC En los 80 Era una máquina De trabajo Puro y duro Todavía no estaba No se estaba orientando ¿No? Al tema lúdico Tenía sus versiones Y tal Esta parte Sin duda Son las más interesantes No ahora Pero sí de aquella época Porque a través De estos contactos Podría averiguar Podría averiguar Los juegos piratas Aquí te podían grabar Los juegos ¿Vale? Y se podían averiguar Las cosas De hecho Era la gente Muy descarada Vamos a ver Que la gente Súper descarada Dice Atención Intercambiamos Compramos Y vendamos Programas Para 6.728 Y Spectrum 48K Tenemos Últimas novedades Como Hidrofford Don Quijote Martín Entonces tú llamabas Una de dos O te enviaban una fotocopia O te decían por teléfono Los títulos Y tú pues cogías Y decías Pues grábame Uno Vendeme estos juegos ¿Vale? Y si eran en cinta Pues te lo grababan en cinta Entonces Era curioso Y era la forma La única forma que tenía De intercambiar juegos De esa forma Entonces Aquí sí que había negocio Y piratería Y las propias revistas Lo permiten Al principio Micromanía En la primera época Está llena de páginas De contactos Al final Y de aquí Vamos a leer otro Otro Pero tú dices Con el Ah Eclipse Eclipse Creo que se llama Eclipse Ahora lo miramos Yo creo que Eclipse Con el motor Free Escape De esos juegos Que eran en primera persona Eclipse Está muy chulo Pero a mí Es que en los juegos De Free Escape Siempre se me han Puesto muy pesados Súper pesados Como el Sentinel Y todo ese juego O el Castle Master Era Castle Master El Castle Master Se queda rapidillo Pero Los otros Queren volando Vale Vamos a leer Otro Tum Tum Pero fijaos Lo que pone Dice Hunter Club España Club alucinante Para Amstas CPC Y PC Biblioteca de 1500 programas Algunos recién llegados De Inglaterra Juegos y profesionales Disquetes Justice Cables Mapas Pokés Postes gigantes De juegos Copiones Y un super carnet Que te acredita Como socio Te apunta Pide la lista Esto irá la forma Esta la forma Que no veas Que no veas La mitad Hacer a llegar Al final Y encontrar Que no podías Acabando Joder macho Ah si Lo jugaste Entero Lo jugaste Entero Oh que guay Pues Molaría Molaría jugar Jugar a ese juego Juntos Molaría Molaría jugar A ese título Si te acuerdas Bueno pues Esta es la forma De conseguir Títulos Y voy a decir Una cosa Gracias a esto Se rebajaron Los precios De venta De novedades A un precio Más razonable Vale Dicen que hizo Mucho daño Al sector Pero yo creo Que no se hubiese vendido A los juegos A ese precio Nunca en la vida O sea 1200 O 1500 Pasatas Por programas Que Realmente Se tendría que haber vendido Por 800 Y luego Por los precios Bajos Que pusieron Herbe Y Herbe Pues yo creo Que hizo algo bueno Vale Pero fue empujado Por esto Porque la gente Se tenía que buscar Las castañas Y aparte La distribución Era muy complicado Conseguir jugar Es que era muy complicado Muy complicado Bueno aquí en PCW Nos hablan de Alguna aplicación Para gestionar Vale Al fin y al cabo Era el objetivo Del PCW Y Y para contabilidad Bueno Bueno a ver A ver Yo creo que Eso si es pirate Eso si es pirate Porque Los clubs Lo que hacían Era vender Entonces si tenía lucro Ahora Yo no llamo pirate A que yo me compre Un juego Y lo comparto Con mi amigo Si si Pero Pero aquí viene un problema De moral De contexto Y de ética Si yo me compro algo Eso es mío Y yo se lo dejo aquí Y me salga del pito Vale Y si yo quiero hacerle una copia Se la hago Así es fácil Porque es mío Eso Esa copia Dicen No pero Mientras yo no cobre Mientras que yo comparta No hay ningún problema Vale Por lo menos Eso es el problema Claro 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 Entonces Si pero Sin embargo Se mete todo en el mismo saco Claro Claro Pero que Sin embargo Se mete todo en el mismo saco Entonces Aquí viene un problema Y es que La propiedad Se mete dentro De lo que es La propiedad privada Tú cuando compras Una copia Ahora Hoy en día Lo que haces No es comprar una copia Haces un contrato Tú estás firmando Ahora Hoy en día Digo ¿Vale? Con las compras digitales Y tal Tienes que estar de acuerdo Con los Con unas Y dices tú Pero bueno O sea Yo estoy comprando Un soporte físico Con una información Que está dentro No compro lo que es La propiedad intelectual Pero sí ese disco Con la información Que hay dentro Y yo se lo dejo Que me salga a mí Del pito ¿Vale? Y si alguien Se hace una copia De mi copia Yo se lo permito Porque es mi copia Es como si yo cojo Un libro Y se lo presto A un vecino A un amigo Y al coger Lo copia A boli O lo copia A base de fotos ¿Vale? Pero yo se lo permito Por si o sea Las fotos ¿Por qué no? Cosa mía Es mi copia Claro El problema viene ahora Cuando se El concepto De copia privada Se quiere eliminar Es un concepto Muy comunista Muy Bueno Muy marxista La limitación Del concepto De propiedad privada Es que Cojones Bueno Es que Hoy en día Es que Eso habría Mucho para Para debatir Y hablar Porque hay muchos Puntos de vista Que se puede Que se puede hablar Por ejemplo ¿Hasta cuándo es lícito El sacar rendimiento De un producto De Por ejemplo A ver Si tú editaste un juego Hace 20 años Que tengas los derechos Lo tengas todo ¿Hasta cuánto es lícito Tener los derechos De eso Y no se convierte En parte de la cultura Por ejemplo Los libros son 100 años Los Más o menos Cuando pasan los 100 años Esos derechos Ya han pasado Una generación Por lo menos Dos Del autor Normalmente A no ser que Se es mortal O se haya metido A Damantium En el WhatsApp Esa persona ha muerto Y son los herederos Los que están luchando Por un trabajo Que ya tuvo Su rendimiento Entonces ¿Hasta cuándo es lícito Hacerlo? Dices tú Pues toda la vida Bueno No sé No sé yo si Eso es así o no Habría que discutirlo El problema de 29 gigas De Bandeware Vale Pero Hay un problema También De concepto De filosofía Ahí le estás dando Todo Tú no tienes nada Todo Es de internet O sea En ningún momento Si internet A ti Tú imagínate Y que puede pasar En estos meses En estos meses Puede perfectamente Irse la luz Y se toma por culo Un montón de servidores Internet No es eterno Ni mucho menos Depende de los servidores Y si el servidor Donde están alojados Los archivos Se borra A tomar por culo No es eterno No es eterno Siempre y cuando Se hayan buscado bien A los que tienen los derechos Porque muchas veces Es alegal No legal O claro No crea No crea Siempre hay gente Que acumula Y que tal Pero es que la gente Piensa que Que internet Es eterno Y depende de unas máquinas Que si se van a tomar por culo A ver ¿Cuántos de vosotros Nos ha pasado Que un disco duro Donde tenéis las fotos O un ordenador O un equipo Donde tenéis las fotos Y archivos importantes Se ha ido a tomar por culo Se ha ido a tomar por culo Y ha desaparecido todo O ha tenido que pasar Alguna vez En algún momento Entonces claro Ahí está totalmente Dependiente De algo Que si se va a la luz Se estropea Se quema Por ejemplo Yo me acuerdo Que hace unos años Que tuve un proyecto Con un amigo En unas páginas web De una aplicación De restaurantes Y tal Los servidores De donde estaban Estaban en Italia Y se quemó todo Se quemaron todo Eran unas naves inmensas Eran unas granjas Inmensas De servidores Y se quemaron Todo desapareció O sea Eso puede pasar Eso puede pasar perfectamente Y se todo toma por saco Entonces eso de que Yo no tengo nada Porque ya está internet Porque me lo va Bueno Mira tu YouTube Hace unos años Tenía siete veces más Lo que tiene hoy en día Mucho más información Todo cerrado Entonces ¿Qué va a pasar mañana Si lo que a ti te interesa Resulta que tú no lo tienes? Pues que dependiendo Tercero Es como las películas Ya casi nadie compra películas Y si Netflix Amazon La otra La otra Coen Y cortan Se acabó el cine Para ti Porque no tienes Donde Encontrarlo Porque dices Tú es que si no lo compro legal No Entonces donde lo tienes Que obtener Claro Ese es el problema Yo prefiero seguir con mi filosofía Porque es la misma A fin y al cabo Solo que trasladar la posesión La propiedad privada A terceros Esta no Es una filosofía Para mí equivocada ¿Vale? Yo prefiero tener Mis cositas A mi disposición Y no depender de nadie Ya pues Ese es el rollo Ese es el rollo Y de esas cosas Habría mucho más que hablar El tema de la piratería Pues yo ni estoy a favor Ni en contra Es una realidad Y no es un síntoma De enfermedad Simplemente es una realidad Es que querer poner puertas Al campo Como es la informática O internet No se puede Poner puertas Al internet Hay gente que quiere Apropiarse De algo Que es muy libre Como es El mundo de internet Y no hablo de las trago dobles Sino de internet De las conexiones A través de Digitales Eso no se puede controlar ¿Vale? Y es lo que pasa ¿No? Es como en los ICR La parte que se ve visible Es el internet Que todos conocemos Y lo de abajo Que es inmenso Pues es la red La profunda Pues claro Bueno Bueno No Según Según Y te voy a explicar Por qué Mira Yo Yo No 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 También por comodidad También por comodidad Yo tengo muchas cosas piratas Originales Pero tengo Un montón de cosas Alegales ¿Vale? Más por comodidad Que por Que incluso Y por practicidad A ver Si es que Hoy en día Te compras un juego No te dan una mierda Te dan un código O te dan una clase De permiso Para que tú Entres en un sitio No te dan nada No tienes nada Absolutamente nada Te gastas a lo mejor 40 o 50 euros En aire Tienes que creer En eso Todos creemos El planeta entero Cree en ciertas cosas Del criticado capitalismo Pero no te dan Ni siquiera Un juego en condiciones Pero te estoy diciendo Si Steam Mañana va a la banca rota No tienes nada No puedes obtener Esos juegos Dice Tu garantía legal Eso es aire ¿Vale? Epic desaparece mañana Eso es aire Todo lo que Te he explicado Desaparece en esos servidores Se van a tomar por culo ¿Vale? Dice Tú lo quieres original ¿Vale? Pero ¿Qué significa original? ¿Una copia digital? O sea, original ¿Y la copia digital Alegal O pirata Que tiene En calidad De diferente a lo otro? Claro Claro, claro No, y pasará Pasará Si es que eso va a pasar Si es que Parece Aquí hablan de eternidad Como si fuese Un concepto efectivo Pero no Por eso digo Que A mí me ha pasado Me ha pasado Muchas veces De dejar Confiar Y luego resulta Que A tomar por culo Y cosas importantes Cosas que Dices tú Coño Joder Que he perdido Una inversión Que he perdido Muchos meses De trabajo Y de esfuerzo Por un día Por un día Porque luego Lo que hable Acá el negocio Se restauró Un día Pero luego Perdió Prácticamente 60% Del negocio Y yo me quedé Digo Me cago Y fue un desastre Y fue un desastre Y depender Depender de terceros Es lo peor Porque en realidad Eres esclavo De esos Entonces lo que Nos estamos convirtiendo Es Gente vacía Que no tiene nada No son propietarios Ni del coche Ni del piso No tienen nada Que ofrecer Porque Realmente Están Supeditos Tienen que pasar Por agujeros De otros Hombre Todos los que compraron Toda la basura Pero es que Es eso Entonces Por eso Mucha gente Defiende Lo físico El formato físico Porque No funciona Pero que Hoy en día Te dan Un Un Blu-ray Vacío Claro Claro Lo que no te dicen Los de la agenda 2030 Es que Tú no posas Nada Pero Ellos Estamos hablando De los que dominan Te poseerán A ti Ese Digo Tú Dices No tendrás coche Habrá coche Comunitario Pero No Ellos Si Ellos Son los propietarios Del pico Y la pala No es el problema Bueno Venga Vamos a Terminar con la revista Vamos a terminar Vamos a terminar Con la revista A ver que Aconsejan Libros Libros Que tendrían que leer Ellos Antes de escribir Dice Guía de programador CPC M Plus Todo el código máquina Luego Informática básica Este libro Si que me suena Toca DSM Amta CPC Manual de referencia Avanzado Y otro libro De dominio El código máquina En su Amta CPC A mi no me importa Pero bueno Tendré que poner Rito Rito Venganza A ver Aquí siguen con los contactos Fijaos Que yo creo Que los contactos Es lo que más Pactualidad Yo creo Que aquí Lo que se anuncia A lo mejor Tienen que pagar algo Y lo digo en serio Digo que es lo mismo Que los contactos Fijaos Que montón de contactos Vamos a leer otro Al Tuntún Ya ven es como Algo de un club Vale No pero Este vende el Amstrad Aguante lo vende Hay que llamar Hay que llamar A ver Desearía contactar Con usuarios Del CPC 6128 Para intercambio de juegos Desde cualquier sitio De España Entonces has dado a llamar Esto es otra forma Esto lo puedes considerar Tu piratillo Puedes considerar Pirateo A una persona Que quiere intercambiar juegos Porque eso Es intercambiar En realidad Lo que se hace Yo te doy Este juego original Tú me das Ese juego original Yo tengo Mi disco virgen Vale Entonces estamos Haciendo intercambio Y yo no veo Al pirateo Yo no veo Al pirateo Ninguno Lo que pasa Que meterse En las casas Ajenas Y tener que decir Que es lo que tienen Que pensar Y sentir Por lo que un poco Un poco totalitario Un poco totalitario Voy a gastar Mangorriana No me hagas caso Si te lo hago Si, 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 si Si, si Tú gástalo Gástalo Bueno pues ya hemos acabado Ya hemos acabado La administración Me ha decepcionado Bastante Yo esperaba Que fuese un poquito Mejor la revista Este es el número 4 Yo creí que iba a estar Un poco mejor Y bueno Vamos a seguir Echando la revista Si de vez en cuando Esta revista Pero Pero El problema Es que está muy mal escrita Esperamos que luego Vaya mejorando Porque Esta revista Tiene bastantes números No sé Voy a mirar Un momentito A ver cuántos números Eran No tengo por aquí El precio No Pero Voy a poner Cuántos números Eran Y nos vamos a ir ya Con Denk and Ash Vale Que son las 10 ya Ya vamos a jugar Un par de horitas O una horita Denk and Ash A ver si lo vamos acabando Porque Se nos está haciendo Larguísimo Ya va a empezar El Visage Aunque sospecho Que el Visage No me va a durar mucho Si no me cuento Estoy avanzando Súper rápido Y claro Yo recordaba A ver Tengo que hacer más iconos ¿Vale? De Saludar Tú cuando vayas A cualquier sitio De Twitch Coge Saluda Al que esté Al artista Que esté En Twitch Al del canal Y luego pones Y salchichas Para todos Y queda guay Y queda guay Con tu salchicha Va ofreciendo salchicha ¿Qué pasa? Mola Venga pues Nos vamos a ir ya Al denk and Ash Aunque no sé Yo si había algo por ahí Mal Yo había programado Algo más hoy Al sensible No, por el sensible Lo vamos a dejar Que Yo creo que hoy Le hemos dado Buena cuenta A esta Amstradación De 1987 De octubre De 1987 Y Insensible Pues mañana Jugaramos otra jornada Con nuestro Málaga Con nuestro Málaga Que lo vamos a subir A primera Poco a poco Ok Es que ya está sencillo Venga Nos vamos a ir al denk and Ash Venga 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 Un momentico Y Ponemos el denk and Ash Y seguimos Seguimos con Con más cosas Y aquí se puede hablar Casi de todo Bueno A ver Espera Hablo aquí Hablo así Hablo lento Pero